El Pug me va a saltos El Pug es una puta basura, tío Me lo volví a instalar yo hace poco En plan, bueno, han actualizado, han metido mapas nuevos Sí, sí, te creo, lo voy a ir Ahí lo tienes Yo lo bajé, tío, pero Con el rollo este de formatear y tal No lo volví a instalar No lo volví a instalar, tío, que lo esperamos No, dale, 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 porque además lo iba a dejar ya O sea, no voy a jugar No te apetece, no te gustó o qué? No lo probé, o sea, no me dio tiempo Luego justo me pasó lo del PC, tío Estuve ahí Pues yo la verdad es que lo encuentro mucho mejor Que el Pug, tío, tiene cosas, detalles Mucho mejores Yo voy configuración a la delta, ¿cómo vas tú, Nordic? Nordic Hello Estás muteado, tío, estás muteado Estás muteado Mira, yo voy a pinchar Si quieres venir, ve Ah, no, ya pinchaste tú, vale, perdón No, no ve No sé si lo habéis visto Pero yo he pinchado en un sitio Él ya tenía pinchado otro Cuando voy a pinchar su sitio Él pincha el mío Y bueno, fue ahí un cúmulo de... Qué risa ¿Qué te pasa, cabrón? Perdí que te hubieras metido algo, joder Míralo, míralo Te puse el streaming ahí abajo Mira, hay 60 segundos de delay O sea que, corre Si quieres ver lo que pasa Nordic, ¿qué? Ya lo he visto, lo he visto Sin cargar, ¿eh? Telita ¡Wow, vaya lag! ¡Wow! Te preguntaba yo Voy con tu configuración de... De a la delta No sé con la que vas tú O con la que sueles ir tú Conta bien con a la delta, tío Es que... Para mí es súper versátil Para, es que no te queda mucho hueco Pero bueno Bueno, ya... ¿Cuál es el ala delta? ¿Cuál es el ala delta? El ala delta es la que vuelas Luego tienes la tabla de snow Y poco más ¿Pero qué es eso del snow? Y estás apoyada O sea, puedes... Es que póntelo porque está muy guapo, tío Es que... Joder, es que... A ver, el mapa es de nieve Va a empezar Vale Puedes tener una tabla de snow O puedes tener una ala delta O puedes tener un blind No, no Va súper optimizado Está de puta madre De hecho Parece que me va a saltos, tío En tercera persona ¡Wow! Perfecto Bueno, 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 bueno Menuda configuración voy a llevar No, es que lo que acabo de encontrar, tío Mira, llevo Mk12 silenciado Y M4 Que me falta poquito Casi full Yo acabo de coger casco ahora No te digo nada No, yo casco no llevo aún Pero me va a saltos, tío Me va raro A ti te va bien Pondrías Europa, ¿no? Sí, sí, claro Oh, casco nivel 2 Bueno, chavales Suerte bien Ponte a descargar esto, tío Esta mierda Venga, lobo Sí, lobo, tío Póntelo, tío Si el zorreo no se lo baja No, tío No, yo no Yo paso Pero eso es como es el zorreo, tío ¿Qué? Ya sabes como es, joder Sigues jugando a la mierda esta De los antiterroristas ¿Cómo se llama? El Rainbow ¿El Rainbow? Eso es una basura de juego Perdónar que os lo diga Pero sí Con el pingo y demás Eso es una basura, tío Todo colorines ahí Para los chavales Bueno, chavales Venga Chaito Venga Te hace falta algo Empuñadura, algo Pues si tuvieras una mirilla, tío De... Ah, larga, no Punto rojo Ah, no Cuando consiga la larga Te doy la del sniper Tengo dos Yo tengo dos por cuatro también Tío, si quieres una Ah, vale, vale Claro, oh, perfecto, tío Te cambio una punto rojo Por la por cuatro Sin fallo Venga Guárdamela ahí luego Ya te la doy Aquí hay un G... Un G28 No sé si te interesa No, me he dejado uno, tío Por ahí ¡Nos vemos! Chivo de nosotros Más un G28 Hay un G28 un G28 Y tú, tú prefieres jugar siempre en tercera persona Yo sí, tío Yo en tercera, siempre A mí no me importa A ver, si me das a elegir prefiero primera Pero no me importa No, es un chataco No, tío, para que Se ve mucho mejor, tío O sea, puedes hacer mil cosas más, tío, ¿sabes? ¿Cómo vamos de zona, tío? Ni mirado Me he centrado No estamos lejos Lo que pasa es que no tenemos altura para usar los parapentes Joder, me faltan cargadores ampliados de AR No tengo, tío Ya, ya, no te preocupes No, 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 no Coche ¿Dónde? Por aquí más o menos Lo estoy viendo ¿Le damos? A no te digas Nada, 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 ya pasó, tío, es tontería Dímelo si le quieres darle Daba de frente, los tenía a huevo A huevo los tenía, pero no pasa nada Yo si no le damos No le damos Yo no soy un ansia por matar, eh, en este juego O sea, yo soy de ganar De subirme Al helicóptero Hay gente que solo le mola matar Que mola, pero Bueno, pues nada Toma Una punto rojo, ¿no querías? Holográfica Es que ya he pillado, pero ¿quieres tú la por dos, esa, o es por cuatro? Sí, dámela, porfa, que me hace falta como el comer Para la sniper ¿Tiene punto rojo o es holográfica? Holográfica, holográfica, holográfica Solo holográfica Me la pido igualmente Oh, como mola ahora Bueno, ¿qué hacemos? Habrá que movilizarse Habrá que buscar coche Hombre, tendremos ahí el barco, ¿no? ¿En verdad? ¿O qué? Ni idea Sí, aquí está Joder, macho La tercera persona parece que no me anda Tío, parece que no corre ¡Eh! ¡Cabrón! Me he pasado Tira, tira El barco de chanquete Mejora el puje este juego un montón Ya solo la doble mirilla A mí me fastidia un par de cosillas Que para correr tienes que pulsar una tecla O mantenerla pulsada, mejor dicho ¿Sabes? Y no me mola tanto Mantener pulsada una tecla Prefiero pulsar y que corra Aquí en esta casa va a haber gente Pero vamos Así, viejo, ¿eh? No hay subido, tío Bueno, si hay que hacer el este, por favor Sube el tejado Voy a subir al tejado ¿O quieres lutear? No, súbete, súbete Es que yo necesito un cargado ampliado Si lo ves, ya sabes Tienes Senate Te una desdata Te una desdata Se da una desdata Tienes Te una desdata ¿Tienes? Es que yo necesito un cargado Y ya sabes Te una desdata Y ya sabes no no querrás una deagle no aquí ya estuvo la peña que había un arma sin y una por cuatro había un arma sin balas avanza o avanzamos mejor dicho si, yo voy avanzando poco a poco aquí hay un coche me pareció escuchar otro la gasolinera la luteaste si y luego que ah si que solo en tercera persona bloqueas la cámara y sigues corriendo sabes que puedes mirar para los lados en primera persona si miras para los lados te giras eso no me mola tienen que retocar cosillas luego cuando lo pongan de pago ya vendrá el zorrero oíste oye pero saca la mira joder ¿por qué no me saca la mirilla? madre mía buah puto a la delta hay tiros a 240 más o menos yo yo no no avanzaba mucho más hay un drop ahí tío lo digo porque va a estar todo el mundo mirando para aquí con campear el drop es suficiente mucha rata aquí me tengo encontrado con cada una cuidado con Nordic que te deja vendido no me preocupa lo que me va como lag tío en tercera persona no sé qué mierda me pasa luego le cuesta sacar la mirilla tío es que no la saca tío no sé tío yo hace tiempo que no juego pero mira mira el streaming mira el streaming le estoy dando segundo botón para sacar la mirilla y no me la saca tío mira el streaming estoy flipando buah no me gusta nada esto tú no sé si lo estás viendo zorrero pero la pone cuando le salen los huevos tío eh mira veo gente uno con tabla de snow dos te lo marco no 15 metros no allí han cruzado pero tío no me saca la puta mirilla joder es que me estoy cabreando tío le estoy dando segundo botón para verlos pero si no no tengo mirilla tío por mucho que quiera por cuatro por lo que sea joder no me la saca tío joder tío parece que le tengo que dar un golpe al ratón de la hostia no vale ya sabes que estamos aquí eh ya 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 me di dos tiros tío uno a la que me voy a agudar hay que avanzar vamos juntos ¿no? sí 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 nos tenemos cerca yo no sé si atacarles a los de este lado ¿eh? ¿sabes? porque esos están en las casas están más lejos si nos metemos en un fregao si nos metemos en un fregao por lo menos más cerca de la zona digo yo ¿eh? no sé no sé voy contigo no veo a nadie de este lado no dispara a nadie aquí hay un coche para estar para estar hasta la altura no vamos a coger coche ¿no? ¿eh? hasta la altura ya no vamos a coger coche ¿no? ¿o qué? no ni de coña tío vamos a hacer ruido tontamente hombre yo si quieres cogerlo lo cogemos pero bueno sería hacer ruido tontamente uff izquierda gente sí creo que hacía un falso del tiro ¿qué? hacía a mí a mí no me vio creo pero no sé dónde está ¿eh? no lo veo chavales que vayas a lo encontré luego hablamos chao lo he visto lo he visto te lo marco no tenemos que ir más ya ya los celos pero como cayó el droga una a la delta una a la delta ahí estoy detrás tuya aún no llego lleva tres tiros el puta tío se está curando seguro y aquí viene otro viene otro viene otro solo el asillo ¿eh? tirado muerto ¿no? tirado tirado aquí hay varios muertos ahora pues el colegue tiene que estar será el de la la delta no va me han tumbado tío va de la casa me parece ¿puedes venir para aquí? estoy muy descubierto tío voy a intentar ir para el otro lado mira viene 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 el que vimos antes está 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 al otro lado de la montaña aguanta 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 ves está tirando piñas tírate para aquí abajo no viene por mi lado viene por mi lado viene por la ya está ahora me puedes curar uff que justo preocúpate del de la casa ahora yo me curo rápido no tengo chaleco vámonos eh tenemos que irnos va me ha tirado tío allí no lo veo ahí tengo media vida es una mierda tío a mí esto no me va bien tío lo ponemos en primera si quieres es que no sé es que no sé por qué no va bien tío es que es lo que me da rabia es que es más fácil verlos y todo ¿sabes? y yo no entiendo por qué si gané una apariencia tío por qué no me no me deja cogerla tienes que darle a customizar tío y ahí la coge para que si es una prenda que llevas por encima otra no se ve no 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 cogí la de la del ninja este rojo tío amigo ¿y dónde cojones aparece? a la derecha tienes que cogerla entonces tío tú tendrás default yo quiero decirte a KGS Charakter le doy a Hikake ¿pero lo tienes con el bloqueo o no? ¿pero por qué me lo pone bloqueado? porque no lo tienes entonces tío pero si me apareció me están invitando a otra partida eh juega 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 si quieres tío si hay sitio me llamas si no pues ¿seguro? sí sí seguro vale pues como veas tío me da un palo dejarte tirado tío es que yo voy a jugar una tío si hay sitio me invitas pero si no hay sitio pues nada no pasa nada ok te voy a preguntar pasa que este es de jugar en Discord no sé si tienes Discord sí tengo a ver que qué pasa ¿cómo estamos ID? pues aquí tío peleándonos un poco a mí no me va muy bien hoy el juego no sé si es porque estaba jugando en tercera persona o qué tío ni idea bueno a mí ahora me pasó de que he disparado a un tío y me ha matado antes no sé por qué y eso que yo va medio agradándole tengo tengo aquí a un colegui que estaba jugando con él le voy a invitar ¿oiste? sí 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 invítale invítale yo estoy aquí preparando un poquito las cosillas oye una cosa en los premios del día hoy me ha tocado la skin del ninja este tío el hikake el hikake ¿cómo cojones se pone eso tío? si no tienes el pase no te si no tienes el pase comprado no te la dejan poner igual buah que me estás container tío no me jodas sí o sea yo dije yo dije yo dije el otro día le di experiencia al siguiente día le di lo del tier ahora coño me toca la skin y digo venga la pillo qué cojones hostia no me ha molado te obligan un poco a comprarla al este es mejor la experiencia o lo otro tío vale pues ya estamos en directo vamos a ver qué tal aquí la cosa tenía que haber cambiado el nombre del entra discord voy nardic espera a ver dónde está ¿cómo que party full tío? porque la tendréis de dúo claro porque está en dúo tienes que poner ah vale vale perdón 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 pero la tienes que poner tú roco no jodas espérate dame un segundín porfe nada por eso por eso le digo a nardic entre el discord mientras voy dime el discord ya te lo acabo de poner aquí en el team speak ok ya lo tengo empezamos aquí pues vale si vale yo también esto por aquí vale ya lo pongo en squad ya está en squad ya le puedes invitar a ver qué tal se va viendo la cosita pues pues no sé tío vale mucho el pase vale mucha pasta no el pase vale a mí me costó 7 euros que son 8 dólares o algo así una cosa así ¿qué pasa? eh pero que lo tienes que comprar por steam lo tienes que comprar directamente o sea compra pasas el dinero de steam y de steam luego lo canjeas a los puntos de ellos y ya está dentro del juego ahora vengo pero eso sí si no te lo coge a la primera no vuelvas a comprarlo ni vuelvas a darle porque a mí yo por mala suerte pensé que no me lo había cogido lo había comprado y había metido 8 euros más sin darme cuenta porque no pensé que no me lo había cogido entonces quité el juego y lo volví a abrir y ya estaba comprado y encima tenía puntos extras hostia claro porque lo había comprado dos veces entonces para que estés pendiente de ello hola muy buenas disculpa que te he interrumpido ¿qué tal Nordic? se ha ido ha dicho vengo ahora ah vale entonces nada tío no tengo el jikaque este de los cojones bueno por ahora por ahora no pasa nada ah no no me preocupa pero me he perdido la carta del día ¿sabes? dándole el jikaque tío por no saberlo ah pues si lo sé me daba igual si no es no es porque quiera ponerlo ni nada ¿sabes? simplemente era me he tocado un skin mira guapa pues la pongo ¿cuál te ha tocado? la roja la roja esas son de como decir de colección pues por ejemplo yo tengo una la de jikaque que fue la del la esta que tienen los americanos la fiesta esta que tienen los americanos que que comen pavo y eso si vale del 4 de julio esa la del 4 de julio y entonces me dieron un skin especial de ese día que solamente la dan ese día pero a las semanas siguientes lo pusieron para que la compraras hostia ya son unos cabrones los chinos estos pero ves es que ahora estoy en en adventure character me pone available after unlocking the character o sea esta la tendré después de desbloquearla en el en el personaje pero claro o sea tú por ejemplo te vas a suponer tú ahora mismo eres nivel 20 ¿no? si vale tú ahora mismo has desbloqueado solamente has desbloqueado dos skins desbloquearía dos skins para que desbloquees esa skin tienes que llegar al nivel 44 que es cuando se desbloquea el personaje del hakake ese hikake cuando chugas al nivel 44 ya tienes la skin pero eso da igual tú vas subiendo niveles y luego la desbloqueas en el 44 la estoy mirando a ver dónde está el 44 en el 44 ah vale vale en el 44 lo desbloquea si pero en el 44 pagando hombre claro pagas el pase y directo pero subes todo todo lo que has subido hasta ahora se te va desbloqueando todo vale pero digo yo yo estoy en apariencia he seleccionado el hakake este y le doy a customise y me aparecen todos los hakake el shadow el tanking min style el shadow estilo A, B tiene un candado tiene un candadito todos menos el segundo por eso me pone available after un locking charter o sea exacto es pagando igual si o sea tienes que pagar el pase para tenerla yo por ejemplo ya te digo tengo la del ninja este naranja si 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 pero que vamos que tienes que pagar igual el pase para que te den tienes que pagar el pase y desbloquear el carácter ves y te dice mira después de desbloquear el carácter por ejemplo a mi yo que tengo el pase ya comprado me dice después de desbloquear el carácter puedes usarlo hostia pues nada pero 7 pagos me parece mucha pasta para un pase tío pues no te creas porque los del los del el puff y el y el el otro el fornay son 12 o 13 pavos hostia aventura de paz session one 7 días 13 horas le queda tío y son 950 estrellas de estas amarillas que no sé como es te digo como son 900 son 9 dólares ¿qué? ¿tenéis cuarto? ¿cómo que cuarto? no, no tenemos cuarto pero si queréis podemos poner para que estemos los tres nada más ah pues va dale lo que queráis vea pues darle yo ya lo he dado a Rey darle play que ayer salió el modo nuevo de juego nuevo lo quise jugar estuve 20 minutos buscando partida me fui a mi cama cabreado y esta mañana digo voy a jugarlo y estaba quitado el nuevo modo de juego eso es que no funcionó roco tío no pero es que vi gente streameándolo si yo lo he visto jugarlo a la peña que es un cuarto de mapa o algo así si y es es la polla porque tienes que ir matando a la gente y consumiendo comida para no morir de frío y todo lo demás hostia y cosas así tío está muy guapo como como le han dado una vuelta al puj estos cabrones encima el rollo de este de que tienes que acercarte a la fogata para coger calor o sea que es como la vida es como no sé si habéis jugado alguna vez el división no 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 yo cese go puj y esto como mucho bueno y el war thunder bueno pues hay un hay un modo de juego en el de división que era igual a esto o sea te tienes que coger ropa para ponerte abrigo y mantener está muy guapo el modo de juego va para aquí no así vamos a cubrir el campo sigue el castel yo es la primera vez que voy a caer no pasa nada no no si a mi me da igual pero juntitos cuando vais a por alguien que estemos todos juntos tío si no al final morimos uno a uno tío y es una mierda ellos pueden ser cuatro ya directamente o sea que pero ellos no saben que nosotros somos tres ocupando ahí claro que huevos le echaron los últimos ya ve dicen cuatro y cuatro ocho y cuatro doce y cuatro dieciséis dicen bueno vamos a ponernos aquí venga ¿sabes? dices tú vaya huevos le echaron ya ve vale yo tengo gente a ver vale yo tengo gente aquí en mi lateral oh bueno bueno como va esto tío que igual antes no podía poner la mira tío no sé que pasaba voy a probarlo ahora tan pronto cojo una mira esta casa está vacía vale yo no tengo una puta escopeta nada más tengo a ver y una diguel esto es una ruina pero subite vale ya la he visto está ahí corriendo y solo es uno no me jodas de verdad ¿dónde vas? puto loco escopetas son limpios gilipollas buena roco claro vente para atrás anda ven aquí yo no tengo forma de apoyarte tío estoy lejos tranquilo tranquilo estoy mirando donde está vale está ahí me da el sol estoy lejos y yo tengo una diguel no te preocupes yo me estoy curando vale 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 hay otro ahí va voy a ir no tengo nada eh tío pero tranquilo 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 pero que hago luteo ahí hay uno arriba ahí hay uno ahí arriba tranquilo mira ahí está delante mía tú estás tumbado tío pero es que no me entiendes tío si yo te entendí yo te entendí que querías pero están los dos solos van un dos contra dos me da igual está ahí delante eh Norty ahí abajo ahí abajo tuyo debajo tuya debajo tuya ya estás muerto yo es que paso de ir con pipas tío es que es jugar tontamente ya está muerto ya empezamos tienes a la derecha el otro ahí de ese lado no no iba con pipas ah bueno claro tú estabas jodido joder tío es que porque se los cargó los dos el tío no 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 el otro está por ahí va de amarillo va de amarillo el otro es que no sé dónde me estresa esto tío de verdad lo tengo aquí vale y yo qué hago una pipa de mierda no ir a por ellos lo tengo aquí me mata tío bueno pues nada es que no sabemos jugar no sabemos jugar es que no sabemos acabo de encontrar un puto AK ahora tío vamos a por los tíos coño vamos cuando tengamos todos armas tío no pero no me hace gracia que me suicido ahora o miráis para mí como juego tío es la primera partida tío vas a por él y ya está tío no así claro y muero y que disfruto de la partida mueres vas a por él lo matas tío y ya está tío no es así tío no es así soy yo contra el mundo ahora contra un squad de 4 tío vais muriendo uno por uno yo creo que lo tienes ahí en él ah da igual ya tío es que así no mola jugar tío no es por nada tío es que tengo control de ciudad no tengo control de nada o sea donde está la peña yo os lo pedí eh y llevo diciendo vente hacia nosotros vente hacia nosotros no sé qué nada otra bola tío venga es que no es por nada tío pero es que mira lo iba joder es que no ya 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 yo no voy a hacer nada oye si queréis tirados así en sitios conflictivos me parece muy bien jugar vosotros en dúo yo me voy a jugar yo solo y no tengo ningún problema hombre pero que no pero si la primera tranquilo ya pero es la primera roco pero ya empezamos a hacer lo que nos sale de los huevos tío no hay control yo cojo y voy con vosotros y lo que vais pero es que a mí me da igual si matas a uno bien te vuelves para junto a nuestras si al final eres tú contra el mundo tío ya ya lo sé ya lo sé si no si es que no podía escapar o sea donde yo llegué justo no podía muerme estaba intentando ocultarme detrás de un árbol si ha sido fallo mío porque pensé que estaba solo tú completamente el tío ese y fuiste el primero que dijiste el punto no significa que sea uno si 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 por eso pero es que como no había nadie alrededor o sea antes de tirarme había visto pero me he equivocado que vais a hacer el final de año vais a salir hombre y tanto no lo sabes tú bien buena ayuda que pasa tío que tal jugando al río hombre es el juego de moda si cabes para la próxima acabamos de empezar vamos para allá vete iniciando juego y todo eso otra vez en el castel os voy a enseñar a jugar donde queráis donde queráis yo cojo sitio pero poneros donde queráis vea meteros aquí anda en blue que le gusta no a mí a mí no es porque me guste pero a mí me da igual ir ahí o ir a otro sitio pero sigue el castel si va todo el mundo tío si queréis claro si queréis probamos ahora ahí está el tío que se ha pirado yo creo que los sitios que son muy grandes no tienen o sea no tienen mejor luz no y aparte yo me tiré con configuración de ala delta y nos tiramos en un valle o sea no teníamos forma tampoco de jugar la partida de otra de en beneficio nuestro me refiero claro el tío ya iba subiendo la montaña un segundito ahora vengo nada tranqui nosotros acabamos de empezar tío a ver tengo aquí culate y cositas para vosotros si queréis yo tengo lo que a ti te gusta también he cogido dos dos iguales mientras no sea un miembro la BOAC ah vale he cogido dos por eso digo una para ti hostia pues tengo misión de eso tío de matar a la gente con la BOAC tienes te dejo ¿cómo se llama esto? aquí te dejo cosas toma 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 la BOAC ah mira te llevas el GICAC que cabrón no este es el este es el bueno si bueno ya el loquillo este el que sea tío pero se parece ¿sabes? déjame déjame 30 balicas si te sobran toma 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 con 30 me vale a ver si me deja no me deja tío que cojones macho si que se ha quedado un poco rayado si últimamente se está quedando toma 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 te vale esto también dime joder no sal no suelta tío vale me cuesta soltar muchas thank you de nada ¿dónde está el norte? ah estás abajo en la casa de abajo nadie no me preocupa por eso no le digo nada ¿sabes? es que he salido aquí sí 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 este pueblo es bastante amplio y tiene parte de arriba y parte de abajo a ver alguien quiere AK no yo no yo soy malo con el AK en este juego sobre todo sí Yoda dimnos no es que el juego antes la última vez que ha jugado con el TS no me no me ha dejado hablar no sé y ahora me ha soltado el cacharro este el joder ¿cómo se llama? el Discord que lo ejecute por eso me he ido porque me ha dicho ejecutame en modo administrador que el juego está en modo administrador y el no va entonces digo ah a lo mejor era por eso lo del otro hostia ahora veremos bueno cambio voy a configuración M4 si vas a SMG dejo cosas aquí he añadido a mí si quiere a el de estudio ¿cómo te llama? a el de estudio tal cual vale tenéis curas y demás porque aquí tengo yo un montón de curitas yo acabo de coger dos que había aquí bueno un montón tampoco pero tengo curas hostia mira el hombre este como ha robado abajo y ha robado arriba que rápido yo creo que aquí ya no hay nada ¿no? yo voy para una casa que hay por aquí arriba y ya es el punto de lanzarnos si queréis si podemos ir al village town o cualquier otro sitio o al tiny village arriba ¿te acuerdas? ah si ese está muy bien tío bueno que tal las fiestas Yoda pues te voy a bajar el volumen cabrón con sorpresitas inesperadas si cabrón si tío 50.000 paguetes del viagón a ver que te bajo volumen y Yoda el drop está aquí al lado tú a ver si podemos cogerlo cuando queráis aquí hay una culata por si os hace falta alguien 50.000 pavetes nada menos tío joder para meterme en una casa y te he estado 20 años más pagando lo estoy viendo lo estoy viendo rock si pero nos falta nos falta nordic pero tú no vienes no vienes con a la delta que se me traba la lengua vamos para allá ¿es a la delta o...? a la delta para mí es lo mejor lo más versátil tío nos tiramos voy yendo al drop si a la delta te tienes que tirar de alto si no claro pero coño ya cuentas con eso tío pero en las alturas siempre tienes las de ganar tío si tienes una buena sniper y tal uff tienes super cobertura en lo alto que en lo bajo mira la puta como rueda para abajo párate y tenemos casa para dropear aquí coche o es el nordic no el nordic oh coge 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 vale tenemos toma te doy te doy una cosa para ti corre toma a ver si me la deja tirar no me la deja tirar tío que cojones thank you ahora me falta conseguir una mira por cuatro o algo de eso y y reventamos ya me gustaría a mi también coche coche silencio no que mierda era eso no no me pareció escuchar algo dentro de la casa ayer que decías no que dios que mira guau aquí cura coger cura que hay un montón de curas aquí arriba no que dios ayer a montones tío de miras de por cuatro todo el rato joder me gustaría una a mi ahora sabes que yo pero yo también te subes arriba de un tejado y te largas tampoco te hace falta mucha altura si 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 lo único que a mi a veces me sale el parapente y otras no tío ayer fue no roco estaba streameando me tiro una montaña me tiro la montaña y no me abre y caigo arriba del tejado de una casa en plan pues no es la primera vez que se parte la pierna no es verdad la primera vez que el jugo se la partió también me tiro el loco por una montaña para abajo y digo pero donde va y hace estamos dentro si deberíamos buscar tú un sitio guapo para para snipear tío si pero yo el problema es que no tengo mira todavía pero o sea no te venía con mira no tenía mira no me trajo me trajo el arma pero no trae ni a mira que putada putadita yo es que sin sniper tampoco soy nada yo ayer es que me las arreglé igual bueno ya viste la que gané yo con dos puntos rojos eh antes de empezar a jugar tío ayer digo esto no se gana dos puntos rojos de repente venga helicóptero chao ahí os quedáis llevas una llevas una mosin una mosin te la cambio es que no tengo mira tío igual llevas tú no sea la m200 si yo llevo la m200 pero una mosin trae mira incorporada tío claro es por 4 pero bueno para que quieres más si la m200 es la mejor arma tío el juego ya pero bueno 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 yo me quedo con el g28 o el mk12 ojo yo es que yo es que con la mosin ya la mosin tiene mucha caída de bala ya yo no sé yo que ya estoy acostumbrado a ella ya lo que pasa es que no tiene mira la mía por eso te digo yo no sé si eso es un tío yo creo que es un tío aquello de allí yo a veces miro por si las moscas no son palos tío es el palo vale que lo mire el de la mosin pues si no veo nada tío nunca había escondido pero tío no es vaya de todas formas a la venta vale lo marcamos vale no es que está en zona roja está en zona roja entonces no vayáis tío nos montamos aquí y nos quedamos por este lado o sea más adelante es zona roja ya ayer me quedé en tres partidas a subirme el helicóptero jugando en dúo solo tío mira yo ayer no volví a conectar tío ya estaba cansado ayer hice doce horas delante del ordenador tío desde las dos de la tarde a las doce de la noche no doce pero bueno fueron diez no no me abre ahora no porque no me abre tío me cago en la puta cabrón te estamos siguiendo a ti que tú eres el hombre de la de la mira que se parte la pierna otra vez no pero ahora fue culpa mía hay gente 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 mira corriendo allí lo ves con la moscin sí lo veo disparo o qué a ver si podemos llegarle yo creo que puedo intentar llegarle yo os estoy mirando por la espalda pero marcar por favor le he dado le he dado yo también le he pegado la cabeza a tú lo ha matado tú lo ha matado te tiene que aparecer si lo mataste muchas gracias tío muchísimas gracias por ese follow le he matado tío pero le ha tomado por culo que son 300 metros con una mira de punto rojo lo tenía blandito lo tenía blandito que yo le había dado tío con la moscin sí joder hay otro allí vale pero no le veo bien buah allí ni yo ah sí ya le veo ya le veo ya le veo está ahí joder yo es que tengo yo es que tengo una cantidad de 30 pulgadas de ah de 30 vale yo la tengo de 24 está ahí ahora esto es de la estatua sí deberíamos podríamos bajar al ha disparado alguien sí el mismo tío el mismo tío ha disparado 30 pulgadas ya son unas cuantas más que hijo de puta me ha dado uff sabéis que si ahora bajamos para junto de ellos nos pueden reventar eh deberíamos movernos a otra zona eh sí pero deberíamos lootear algo más tío porque estamos hombre pero vamos a esta punta si queréis bajamos bajamos hasta la no es que sí no tenemos que movernos a algún lado sí vamos a algún lado vamos a la punta esa que dices tú y buscamos cobertura por algún lado yo te sigo Heidi es que necesitamos algo algo de de drop tío yo mira sobre todo mira un coche justo donde marqué ¿lo veis? eeeh se acaban de bajar sí vale ya le veo ya le veo son tres son tres van a las casas ya tío ya están en la casa es que no no tengo muchas balas eh bueno yo yo de momento para sobrevivir tengo pero se ha pasado de casa uno lo he calentado ha caído ha caído ha caído ha caído ha caído no está arriba está arriba está arriba está arriba está arriba buenísima me tira abajo me tira abajo me tira abajo tírate estoy yo corre 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 aguanta Nordic Hostia que he caído en el Está perfecto, está perfecto Aguanta Nordic que estoy curando, aguanta porfa No, no, ya ha muerto, ya ha muerto No, más que nada para que no muera él, ¿sabes? Uff Madre mía Qué follón Es que necesito... Los cuatro muertos, ¿no? Sí, 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 los cuatro Los cuatro muertos Va, yo me quito Esto, tío, porque es que al final No tengo balas ¿Qué te vas a quitar? No sé, tío Me estoy curando Hostia ¿Quieres una granada de humo? Tírala Sí, espera, espera, la tiro, la tiro ¿Dónde la tiro? No lo sé, delante de la casa, no, no, dentro no, delante de la casa Que hay más luz delante Pero alguien me disparó y no sé de dónde Estoy tirando granadas alrededor Yo quería una mira larga Es que hay una G28 No hay miras en esta Esta gente no tiene nada, ¿eh? Va, una mierda, tío Largaros de ahí, tío No, yo necesito un casco Que me han reventado el casco, tío A mí me han jodido un poquito el chaleco, pero muy poquito Bueno, tengo una mira por dos Que por lo menos salgo mejores Tiene que ser de ahí enfrente, ¿no? ¿De ahí? Sí, de arriba, de la montaña era, ¿eh? Porque me dieron como en un pie o así, ¿sabes? Están disparando otra vez Me vuelven a disparar, no sé cómo Están aquí al lado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí delante, ahí delante Sí, oh Cuidado, Nordic, tío Te están pegando la buena Sí, me voy a meter aquí, tío ¿Vienen? ¿Vienen? ¿A la derecha? Sí, estoy en ello, estoy en ello Granada, granada, granada No la veo Tiro granada afuera Para que no se acerquen, tío Buah, mierda, que mal cayó Yo sí de la idea de salir por detrás Sal, sal, sal Vale, pues salgo Venga Nos movemos, venidnos a esta casa Venidnos a esta casa Vente atrás, Heidi Voy, 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 estoy corriendo Estoy corriendo No, delante, delante ¿Dónde? Joder, me han vuelto a dar, tío No lo sé, no lo veo Va, ya le vi, ya, está ahí delante, tío Va, tío, me revientan Va, me revientan Es que nos han hecho una encerrona, tío Qué putada, hermano Sí Pasa nada Es que no teníamos mucho loot, ¿eh? No, y nos quedamos ahí looteando mucho Nos teníamos que haber movido Ya está, Nordic Vente para adentro, cabrón Nordic, Yoda Yoda Que la fuerza te acompaña, compay Ya está Ya, tronqui, tronqui, tronqui Vamos Imitado Imitado A ver Ya está Estáis todos ready, ¿no? Sí Yo voy al lado ya, vengo Pero dale, dale Venga, yo voy por más turrón Kawaine Entonces, a la delta, ¿no? Kawaine ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás por aquí, tío? ¿Sigues viendo el stream? La delta se cogía después, ¿verdad? Sí, ahora En el mapa Cuando salga el mapa Ya elegimos No te preocupes No te preocupes Aunque aquí el gallego juega Porque le dije yo Escucha, no, jete del juego Dejate el puto pub Que va como el culo Y ocupa medio de disco No, es que yo cada vez que abro el pub Y se está actualizando Son no sé cuántos gigas, tío Y luego después no Vale, ven El pub va como el culo Y ocupa medio de pulpo de disco duro Yo soy de la idea de quedarnos con esta zona ¿Dónde vamos, chavales? Bueno, ya no Pues quedémonos con esta zona Pero rápido A marcar rápido por ahí Para hacer espacio Eso ¿Yo entiendo qué? Sí Tenemos montaña cerca Y tenemos el medio del mapa cerca O sea que Tenemos movilidad ahí Hombre, escucha Si podemos Nos podemos dividir, ¿no? Tenemos uno al lado Uno, cuatro Ese le reventamos Ese le reventamos Seis segundos Vamos a blue epic a algunos Venga, vamos a blue epic A blue epic Ahí, dos y dos ¿No? ¡No! Es que no he podido, no he podido Por poco Yo iba a volver Y no me da tiempo a darle Pero bueno, mira Nos hemos quitado en media Es que no nos podíamos cargar al dos Sí, joder Lo mismo eran cuatro Los que había ahí Claro, pero veníais para aquí O lo que sea Ahora va a ser Una puta para 20 personas Claro Bueno Eso es como todo Os follamos todos A la puta del río Ay, Dios Hermano Si al final Esto será la buena partida La que te partes la polla Tal rato Oye La otra no salió Ni tan mal O sea No, tío Salió Sí, pero Joder Looteamos Y estuvimos Digo yo Tengo Tengo tu arma Tengo Tengo yo aquí El Evoa también ¿Alguien no tiene arma? Si alguien no tiene arma Yo tengo dos ¿Vale? Para dejar una Yo también tengo dos Yo tengo tres Tengo la playa Ah, Dios Qué encioso, tío Ya Es que yo Yo cojo pensando en los compis La pistola total No la uso para nada Aquí hay una Que si alguien es de acá Pues casi Que me la cojo yo Antes de cogerme la grosa Esta, tío Vale Dejo la ludo Es más La dejo con una bocacha No sé yo Si Y yo dejo aquí esta Me cambio yo esto, tío Ahora necesito la mirilla ¿Alguien quiere Baraz del Del 9? Yo Toma, te dejo aquí A donde estoy yo Aquí Voy abajo, eh Te dejo aquí, Yoda Ahí tienes Me voy a partir las piernas No Que luego después hay que rescatarte Por mí yo creo que ya hemos luteado De todo, ¿no? Deberíamos movernos a A eso A las casitas de abajo Y todo el rollo Entra por la ventana No Oh, un G28 Mira, aquí hay unas balas del 9 Aquí abajo Cógete el 28 Sí ¿Tienes balas suficientes o te dejo un par más? Aquí hay una, Vector Espera, espera que tengo que dejar las de la UMP De momento De momento tengo los suficientes Y chaleco Vale, yo creo que vamos bien Yo voy bien de chaleco y todo el rollo Vale, esto no es lo que yo quiero El back de esas también hay por ahí Vale, ya tengo por lo menos una cura media Ahí tienes Wow, el Yoda tiene aquí balas a patadas, ¿eh? Ahora voy bien Te la dejo marcada, Yoda Si veis cargador ampliado de sniper Píalo Vale Yo voy para arriba ya Además la llevo la 2 del 9, tío ¿Cuál llevas de...? ¿Llevas la MPDX? La MPDX y la MPDX Vale Y la LVAO esa La LVAO, sí Es muy buena, ¿eh? Sí, pero esta es más que tengo 30 balas Yo prefiero... Yo prefiero el M4 Pero si no hay M4, esa LVAO A ver, drop ¿Dónde ha caído, tío? A ver si ha caído aquí al lado, por si acaso No veo un pijo No veas cómo jode el sol, ¿eh? Es lo que te decía yo con respecto al sol Lo de ponerte las gafas Buah, ya tengo M4 ¿Y qué has dejado? Un lavado Vale ¿Qué pasó? Me ha hecho gracia porque parecía que estabas diciendo que se ha lavado ¿A alguien le falta punto rojo holográfico a algo? A mí de todo Toma, yo dejo aquí un punto rojo Una holográfica, perdón ¿No lo haces ahí? Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Lo quieres tú, Rocco? No, lo tengo yo, lo tengo yo, ADE No, vale Dámelo, dámelo Toma Está Rocco contigo Y vos si lo quieres... Yoda, toma No, 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 yo tengo... Yo tengo dos holográficas y... Y yo lo que llevo, dos holográficas Y da gracia Pues yo ahora llevo una Así que imagínate Yo he matado a hierro, ¿eh? ¿La hierro de las meras? El rojo es paisano mío, tío ¡Ah! ¡Uh! Y el rojo se ha matado antes Con una holográfica Uno a casi 400 metros Lo he visto, lo he visto en el streaming Vaya tela, tío Eso sí que ha sido chorra Igual que ayer Ayer tenía una holográfica con el sniper Y me tuve que pegar con uno Y al final le he matado ¿Dónde vamos? Pues hay que mirar... Ah, mira, aquí te puedes ir a Tenemos... Nuestro compañero Nordi Está haciendo un poquito de expedición por ahí Un poquito, solo Pues podemos mirar... Intentar mirar village Si hay gente Si no, lootear y irnos Por lo menos estamos en zona Vamos a Villa Stone, entonces Si, lo digo porque... Luego Nordi... Si, Nordi luego te vienes, ¿no? Si Pues tiramos Si, pues tiramos Venga Ya se escuchan los disparos Sé que hay gente Hay gente Hay gente ahí cayendo Cayendo, cayendo, cayendo Le he visto, le he visto Yo no Me pongo aquí arriba Para poder... Te acompaño No veo dónde está el otro, ¿eh? Veo otro, veo otro a la derecha Marca, marca, marca No, no puedo Estoy controlando el parapente Yo he visto a uno cruzando la carretera Yo he visto a uno cruzando la carretera Pero no le veo Hay uno ahí, ¿eh? Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Está aquí abajo Está cruzando la carretera Ahí, ahí enfrente Mira, en el árbol Vale, lo vi Dos Muerto, muerto Hay otro, hay otro, ¿eh? Marcarmele si puedes Que yo no lo veo Este está muerto Vale, pues el otro Pasó un poquito más para allí, tío Bueno, no veo a nadie por ahí Bueno, tú que tienes 30 pulgadas ¿Dónde está David? Eh, el que murió está por ahí Luego, hay uno No sé si hay uno ahí abajo No, no, no es eso Tiene que estar por ahí El que murió No, no Estoy delante de la caja Del que murió Ah, vale, vale, vale Vale Estoy mirando a ver si No, no tiene nada, ¿eh? Estoy mirando a ver si veo algo Me la llevo yo Creo que está limpia La ciudad, ¿eh? Yo vi a otro a la derecha Subiendo la montaña Pero iba solo O sea, no entiendo nada Sí, pero yo creo que era el mismo, ¿eh? No sé por qué me da No, era mucho más a la derecha, ¿eh? Por eso me quedé ahí mirando, ¿eh? Ahora tendrá que venir Si no Ah, está looteado todo aquí, ¿eh? Esto está todo looteado Bueno, pero mirar a ver si dejaron alguna cosa Una mira por cuatro, que es lo que mola Sí, algo que le haya sobrado Tener un G-28 sin mira por cuatro Mira que hay una culata ¿Tienes culata? No No, es lo que me falta Vale, pues te pillo culata He pillado una holográfica para alguien que le falte Vale, pues ahí tenemos Yo voy a tener ya las dos Sí, yo tengo las Sí, es esto Este es que es mirar a ver si hay cositas por aquí Que siempre dejan, mira, granadas Dejan por aquí Cositas que ayudan Bueno, bueno, bueno Bueno, esto es suerte Una por cuatro Ya me acabo de encontrar, tío Adiós Pero viste Me quedé en el aferrizar de la ventana Entro al ático sin lootear ¿Dónde estás? Ah, vale Otra por cuatro Es una la venta de la vuestro, ¿eh? Otra por cuatro tengo ya Otra por cuatro tienes Esa culata, esa culata Mira, aquí hay una G-8 Echa la culata, Rocco No, la culata, toma Así ya voy full Ya está Dejo la holográfica aquí, ¿eh? Por si a alguien le falta El Nordic ya lo tenemos con nosotros Vale, perfecto Yo tengo que hacer daño con la G-28 Pero 500 de daño, nada más ¿Eso qué? ¿Otra prueba de esas? Sí, otra de las misiones Para poder desbloquear cositas Estoy mirando a ver si veo algo arriba Pero no veo nada Yo voy a subir un poquito a la montaña No me gusta ir tan abajo Me he vuelto Tiquismiquis Con lo de la delta Wow, estamos lejitos, ¿eh? Para luego Vamos subiendo, tío Sí, no, pero yo Tengo ganas de lutear aquí, tío O sea, me la... Abajo, sí Yo lo que quería es subir Pero digo yo Hostia, voy a subir antes A mirar algo Sí, vamos a De lutear aquí un poquito Me meto por la ventana No Vale, aquí tenemos chalecos Tenemos balas Aquí hay balas verdes M4, culata Por si a alguien le falta Cargador extendido de SMG Cargador extendido de SMG Por si alguien quiere Balas verdes, Yoda Sí, sí, por eso digo Tienes aquí dos cajas ¿Dónde estoy yo? Te lo he dejado ahí pa' ti, ¿eh? Que lo sepas Holográficas ahora ahí Por todos lados Yo estoy cogiendo Todas las granadas que puedo, tío Para echar un apoyo Si no llego al... Yo solo tengo humo, tío No, yo tengo humo Y tengo cuatro granadas Vea, te paso, te paso Es lo que te iba a decir Pásame alguna, joder ¿Cuántas granadas tienes? Tengo una de humo Dame una G Ya está A ver Ya está Toma, quédate con dos Quédate con dos Joder, soy gilipollas He cogido la munición Sí Mira, ahí hay más munición, Yoda 45 Ah, vale 45 de munición, tío Dos granadas de mierda Yo soy de la idea De pasar de ese pueblo, ¿eh? Que nos la lian antes Me voy a coger las balas Yo soy de la idea Si queremos lootear Por si acaso quedó algo en la mansión Yo... Me iría también Sí, opino lo mismo Pero mira, a mí me cundió Cargador ampliado de sniper Buah El G28 con 20 balitas A mí me cundió A mí Estoy haciendo una... ¿A alguien le sobran balas De las del 7? Eh... Ah, unas pocas, ¿eh? Es que tengo un cargador Y medio de sobra solo Vale, te suelto Te suelto 20 balas más Eh, perfecto Ya está Mira, oh Pero aquí no han looteado nada, tío Pues el pueblo estaba looteado, ¿eh? Una mira por cuatro Va, 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 va Estamos, ¿eh? Quedan dos minutos Hay que moverse, luego, ¿eh? Hay que subir para arriba ya Hay curas aquí Eso, curas Coger todas las que encontréis Mira, otra mira por cuatro La cojo para alguien Cogerla aquí Cogerla aquí Cogerla aquí Otra mira por cuatro Una... Una de puntos rojos Más granada Eh... Esto me va a venir de perlas aquí Al final ha sido rentable Mientras aquí, ¿eh? Coger un chaleco aquí De nivel 2, anda Anda Pero no joda Pero cógelo tú Si te sobra Yo ya tengo uno Desde Blue Epic Ya no hay, tío Ya está Ya lo cogió ahí Lo tiene todo, papi Hostia En Blue Epic Pues tenemos que irnos, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, nos tenemos que ir A ver si vamos Subimos la montaña Y nos tiramos Aquí arriba No muy lejos Yo creo que llegamos, ¿eh? Si no nos tiramos de ahí A ver, que todavía nos quedó un minutito Yo creo que llegamos Yo no tengo curas, ¿eh? Yo solo tengo un botiquín de los tochos Me cago, güey Lo digo por si os sobran luego A mí me sobra A ver, yo te puedo dar uno Si quieres, de medio Sí, sí No, digo que solo tengo uno de medio El resto son todo vendas 30 vendas Espera, que llegamos de sobra, ¿eh? Vale, no veo nada Hay un drop aquí suelto Aquí abajo hay un drop Y esto no es otro drop, ¿o qué? Sí, ese es el drop Ese es el drop Dos, ahí Ahí hay otro Oh, Dios No veo nada, ¿eh? Tiene que estar looteado, ¿eh? Tiene que estar looteado El drop, si no Yo soy de la idea de irnos por allí, ¿eh? A la montaña Yo, yo te sigo Ya hay otro drop más allá ¿Te disparan? No Puede ser, ¿eh? A mí no Yo escuché un tiro Estoy mirando un poco a la zona No, no he visto nada, ¿eh? Por aquí Tenemos el circo cerca, pero... Vale, están disparando Sí, pero no sé de dónde, ¿eh? Yo escuché disparos No sabías ir a ti ¿En el circo, en el circo, en el circo? En el circo Había que cambiar de zona otra vez Sí Estamos un poquito lejos ¿Hacia dónde? Sí, hacia ahí, hacia ahí Tenemos que ir por el al contrario Tenemos gasolinera Podemos acercarnos A ver si queda algo Y si quiere paso A lo mejor hasta hay un coche y todo Hay coche, hay coche ¿Ves? Es que me lo imaginaba Dios, mira todos los que han muerto por la tormenta, loco Es que la peña ajusta, 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 ajusta ¿Para qué? Como ayer, tú loco Que se nos volcó el coche y todo Y casi nos morimos Hostia, qué risas, tío Tres veces que cogió el coche Rocco Tres veces que lo volcó, tío Yo dije Yo no lo cojo ni de coña Pero aquí hay Balas de ¿Dónde está el coche? Aquí detrás, este ¿No lo ve? Este, naranja Vale, vale, vale Aquí Vámonos Sí, sí Vámonos Y vamos a la montaña Vea, que nos lleva Eidy Yo no Yo no tengo No estoy conduciendo Ah, estoy conduciendo yo Vais a flipar Marcarme Espera, pero falta uno ¿Quién falta? No, no Estamos todos Claro, es que yo no veo mi nombre Ah, hostia Es verdad Por eso No vayas por ahí Hostia Espérate, espérate Para, para, para Sí, vamos en dos Ala, bajaros todos, eh Hola, bien, Yoda Pero espera, que vamos dos y dos Vale, sigue No, no, tranqui Vámonos Vamos a la montaña Para cambiarse de sitio Aidy Control, control Sí, control Uno, dos Es como en el Pug, eh Eso es igual que el Pug Pero, claro Como no veía mi nombre Por aquí, eh, está, ¿vale? Sí, sí, no Para pasar de largo Pasar, pasar completamente Me la lio El giro para ahí Al gol Giro para ahí Y yo fui Vámonos a la montaña, señores Sí, sí, sí Ahí el tiro es ahí, ¿eh? Sí Sí A la izquierda Y a la derecha también Esos van a morir por la... Por el frío No, tan cercita No, pero se muera Qué control Vale, hay gente detrás Nosotros nos seguimos Seguimos de largo Seguimos de largo Sí, sí Para hasta aquí en medio Es morir Vale, si quieres Para por aquí Epa Sí, sí, sí Nos movemos Nos movemos Cuidado, tiros Subimos, subimos Montaña Subimos montaña Yoda, te estás quedando atrás Viene uno Detrás, detrás A ver No Viene uno por detrás, ¿eh? Revisar, señora Revisar Estoy por detrás yo, revisando Hay que revisar Vale, ese es el que venía Estoy pegado a zona Revisando por detrás ¿Marcáis? Sí, marcar, 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 marcar Vale, hay uno Aquí Hay uno ahí Que sí, ya lo he visto Lo he visto ¿Tú más de uno? ¿Dónde está el otro? General, aquí Veo yo A mí me ha desaparecido el árbol, ¿eh? O sea, yo creo que lo he matado Pero es que no veo caja Cuidado detrás, cuidado detrás, ¿eh? Vamos, cuidado Estoy escuchando disparos Ya, ya, ya lo ha matado Ya lo ha matado El del árbol ya lo ha matado ¿Y al otro? ¿De qué había por detrás también? Señor, señora ¡Otro, otro, otro! Lo acabo de ver Marcado Marcado por detrás de ese árbol O así Lo acabo de ver, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cuidado Muerto Dos kills Señores, por este lado El G28, tío, es la polla Por este lado, señores Ya estamos yendo Ya estamos yendo No, no, pero que tenemos gente por este lado, ¿eh? Que no los he visto No he podido escucharlos Nada más escucharlos No los he visto Cuidado la montaña arriba, ¿eh? Eh, está en el helicóptero Sí, 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 te han intentado subir Te han intentado subir Se han subido dos, ¿eh? Sí No me jodas, hermano Pues ya perdimos Queda uno, queda uno Nosotros y uno Y uno que está solo Tiro humo Intentar subir uno, porfa Subo yo, subo yo Intento que te hablara Vale Me cago en la puta estos tíos Qué suerte ¿Subiste? Sí, sí, he subido, he subido Uff, uff Bien jugado, chavales Le he pegado tres tiros A un hijo de puta subiendo Y no se han muerto No me lo puedo creer Da victoria esto, ¿no? O sea Sí, sí, da victoria Da victoria Así es como se juega Joder, así da Así es que da puto gusto Jugar con gente, coño ¿Cuánto tiene que pegarle a la gente? Y luego Me darán la razón Algunos O sea Toma ya 87 Me faltan tres niveles ya Tres niveles Es como tiene que ser Joder Hostia, hermano Y da igual Que seamos cuatro Que seamos tres, chavales Si al final las partidas Se ganan igual Pasa que Joder Me cago en la puta Yo creo que la jugamos perfecta Merecíamos estar los cuatro En el helicóptero, ¿eh? Ya ves Si no Estabais cargando La gente Como Pero ¿Sabes lo que ha pasado? Que nos hemos bajado De los coches Demasiado lejos De donde estaba el helicóptero Pero no estaba marcado El helicóptero aún Pero no estaba marcado todavía Imagínate Imagínate Que Pero es que subimos Joder Subimos al helicóptero Sin que viniera La borrasca O sea Había sol aún Tío Se pidieron a subir Estábamos muy lejos Claro Es que los hijos de puta Tío Subieron Bah No se lo pensaron dos veces O sea Dijeron Pues mira Si sube uno ya gana Claro Pero qué putada Tío Yo el que estaba subiendo La escalera Le di duro Lo calenté bien Yo estaba disparando Pero ahora no Que yo le he pegado Tres tíos a uno Que subió a la escalera Y no se han muerto El G28 Chaval Yo no lo veía Yo disparaba el bulto Al helicóptero Más o menos No, no, no Yo lo veía Yo lo veía De la vista De los tíos subiendo Uno detrás del otro Mira por cuatro Yo lo veía Las aspitas de darle Y digo Pero Tengo tres tíos subiendo El G28 Chaval No se libraban De él Pero eso es lo guay De jugar en squad Y ordenados Ves uno Todos a por él ¿Ves? No sé No sé Donde queráis Yo 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 me he tirado Dos y dos Advanced build Ahí, ahí Así Claro, claro Hacemos pull Pon El naranja Que ponga arriba De los dos cuadraditos Pegado al verde Rocco Ahí Para estar cerquilla Tío No veo con Nabokov Eh Eh Nordic Tú estás abajo Yo arriba ¿Vale? Eh Sí Lo digo Si tengo gente arriba Y me veo un poco apurado Bajo contigo Pero que no tiene nadie De momento Quedan diez segundos Tío Tranqui Tú Ahí vienen Ahí vienen dos Ahí vienen dos Tú No, no Ahí vienen ocho 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 Hostia, tú Que no fuertes la madre Estamos jodidos Tú y yo No, no, no Jodidos no La tontería de la partida anterior Nos tiramos los cuatro en blue epic, eh Ojo, eh Y salió de puta madre O sea que Aquí ya la vamos a liar también, eh No te preocupes Que vamos a partir la cabeza A ver, me ha soltado esto A tomar por No pasa nada Jugar Jugar con cabeza Sí, hermano Yo solo digo Que juguéis con cabeza Estás conmigo Aquí Vale, yo tengo Esto Mira Yo con esto Ya voy reventando Aquí hay además Creo Sí Yo ahora mismo No tengo Nada Pues yo ya tengo Una mousse Y un Ludovac De esos Si consigo llegar pa ti Te doy una Mp5 Vale Espérate Déjame entrar aquí Y voy a A ver si Consigo algo Granada Gente, gente, gente Gente, gente Tendríamos que ir nosotros Pa vosotros Me parece Está ahí Pero le he disparado Tres veces Tío Está allí Está allí Corriendo Por allí Mira Vente 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 Que no me ha visto Necesitáis ayuda Sí, sí, sí Ya, ya Tenemos aquí Alguien aquí dentro A la izquierda Vale Me 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 Se están disparando Creo que no son de los mismos Pues si no son de los mismos Jugar inteligentemente Y pasar de todos Nordic ¿Qué tenías? ¿Uno al lado o qué? Les has ido a ayudar ¿No? ¿Por dónde? Mátalo, tío Ahí, ahí Por aquí Por aquí Abajo tuya No, no Estoy revi... No, no Digo por dónde Estoy llorando Seguro que se ha ido para abajo Ah, pues sí Yo le he visto Corriendo así Para abajo Es verdad Me tiro por aquí A ver si le pillo Vale Ahí está Ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Está marcado Ahí arriba Ahí arriba Está marcado Está marcado Estoy huyendo Ven aquí Me lanzo a cero Estamos a dos, eh Ya ¿Dónde he estado? Me voy Está metido para la montaña ¿Dónde polla está, tío? Tiene que estar aquí dentro El tío tiene que estar jugando sin casco Porque antes le he pegado un tiro Y no se... ¿De dónde? Vale, ni nada Vale Tiene que estar metido por ahí En una puta esquina Pero... Si, estoy... Yo te apoyo Te apoyo Te miro por aquí Te no... Yo no sé cómo coño Conseguí yo Pero te has fijado Que te da... ¿A mí? No, no Me has dado... Bueno, sí Me has dado... Me has dado... ¿Qué pasa? ¿De verdad? Sí Y tengo la M4 full también Le faltaba mila Y no sé qué más ¿Ya estáis? ¿Ya estáis tranquis o qué? ¿Eh, chicos? Esa va muy bien ¿Eh? No te asustas... No hay que silenciar mi casco Aquí es Chaleco ¿Dónde está el chaleco? Yo tengo casco de él ¿Dónde está el chaleco? Aquí, aquí donde estoy yo Yo hasta tengo dos ¿Y tú eres? Él es Yoda Pues voy pa' ti, tío Tengo de todo, silenciador de SR Bocacha de... No Los chalecos están aquí Yo Lo que no La cuadra si la llevo yo Yo lo que no me creo es que... Te suelto las dos Es que le he disparado Es que le he disparado ¿Neccesitas algo? ¿O algo de estas tres cosas? No Arriba de la torre looteasteis Sí Alguien había... Estoy con vosotros, eh. Tengo miras por dos Dos de sobra Por ahí Tengo miras por dos de sobra pa' daros si queréis Para ahí terminar de lootear Y un arma de sobra también Estoy arriba de la torre todo, eh A ver Es R No, pero... Tiene una escopeta... ¿Alguien tiene SMG? Chicos, ¿alguien tiene SMG? Hay un silenciador aquí de SMG, por eso pregunto. Mira por... Una mira de por algo, de por dos me vale. Por dos, tengo yo dos por dos. ¿De sobra? Sí, dos por dos de sobra. ¿Os valen? Voy a repartir. A ver, aquí el AK. Toma. Una, envío a domicilio. La otra para Yoda, ¿no? Toma. Dime, dime, ¿tienes una culata? ¿Pitillo DSR tienes? ¿Pitillo? Ah, no, 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 pa' ti. Tengo la moscin. No, no puedo... Como mucho cargador. Yo tengo a... Voy a Yoda ahora. No, no tengo, tengo yo a ser eseador. Un silenciador DSR que me sobra, ¿eh? Dame, dame, dame. Trae pa'ca. Pero no subas, cabrón, que te voy a dar... Mira, aquí hay un vertical... Por si alguien lo quiere... Cógemelo, me falta. Para, Yoda. Te voy persiguiendo, cabrón. Toma. Mira, punto ro. Ahí tienes la por dos. Ahí tienes el silenciador. Vale, vale. Toma. Yo tengo bocacha también. No, no, no. No es de... Ah, pero no. No, pero no la puedo poner. Eso es de sniper, tío. Cógelo, cógelo. Sí, sí, sí. ¿Tienes AR? Vale, sí, me equivoqué yo. Perdona, pensé que era de AR. Pone. Toma, toma. Necesito. ¿La podré asaltar? Lo que lo hace. No, no, todo pa' ti. Todo pa' ti, todo pa' ti. Culata, culata y... ¿Quién quiere un...? Vale, pues esto se lo dejo por ahí. Si editáis una... ¿África? Voy pa' ti, voy pa' ti. Se te recorta, tío. No sé si va... Si va mal el Discord. No sé si es tú o es el Discord. Me quito este y te cojo la holográfica. No, yo por mirillas... ¿La ampulladura la cogiste? Sí. Ay, yo dame. Ya dame, pues cuando vengas para aquí te la doy. Sí, ya voy pa' ti. ¿Pero te sobra la ampulladura o no, Rocco? Una. Pensé que te sobra. ¡Rocco! Al final ha salido rentable, ha venido... Sí, ha salido bien. Nordic, ¿cómo lo llevas, tío? ¿Estás ahí to' callao? Va fatal el Discord, ¿eh? No te digo bien. Va fatal el Discord, ¿no? No, yo me parecía, tío. Que no sabías si era el Discord o qué era, tío. Mira, otra por dos. ¿Alguien la quiere? ¿Una mira por dos? Yo no, yo tengo de sobra. ¿Yoda? No. Ya le di una a él. Te di una a ti, le di una a él. Va, pues entonces me la quedo para la K también, por si acaso. Por si algo luego después tenéis sniper. Luego sí. Yo tengo una Mosin. Pero... ¿Alguien tiene sniper? ¿O nadie tiene sniper? Hay que irse, chaval. Sí, sí, sí. Estamos en zona, estamos en zona. Digo... ¿Alguien tiene sniper? Rocco, ¿tú tienes sniper? Joder, qué mal va el Discord, tío. No, 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 no. Rocco, ¿tienes sniper? Sniper. No hay nada más. Va, y aquí... Ya nos podemos ir. Rocco, ¿me escuchas? Fuente. Rocco, ¿me escuchas? No me escuchas, tío. Rocco, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime ahora. ¿Tienes sniper? Sí. Tienes un G28, ¿quieres un Musin? Eh... Es que déjame hacer la misióncilla y ya te lo cambio ahora luego. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Si es para pegarle un par de tiros a uno y luego después ya te la cambio. Os va mal el Discord, sigue yendo mal. A mí ahora me va bien. No sé, a mí... A mí a veces escucho a vosotros cortados. No, es que nunca ha fallado. ¿Te ha llevado el G28, Eddy? No, eh... Se lo quiero cambiar a Rocco, que tiene un G28. Ah, vale. Tengo un Musi. Entonces lo tienes ya con silenciador, ¿no? No, yo no tengo nada. Lo tiene Rocco, tío. Pero tiene una misión. Tiene una misión casa. Yo lo tengo con silenciador y todo. Pero él lo tiene con silenciador también. Ah, no tengo ni idea cómo lo tiene. No, no, no sé, no sé. Vale, vale, ya lo hago. Yo lo llevo con silenciador. Ah, no, no, no. Yo pensé que lo llevaba limpio o algo. Yo qué sé. Te lo cambio. Yo llevo también un silenciador. No, no, lo tengo. En cuanto al G28, te lo cojo. Que te llevo el silenciador ahí. Vale, no, no, no. Tranqui. Si no es por el silenciador, es porque a mí el Musi se me da muy mal. Prefiero el G28. Y se lo vi colgado en la espalda y dije, pa' mí. A ver si me lo cambia. Sí, no, no. Yo te lo cambio. ¿Con Barry? Sí, sí, vamos con Orde. Vamos con Orde. Es una pena que no se pueda subir, coger altura. Siempre vas cayendo. Sí. Sí, eso estaba yo pensando. Lo que pasa es que, claro, entonces te tiras de una casa. Y empiezas a volar por ahí. Ya, es que eso sería mucha ventaja. Hay gente disparando por la izquierda, ¿eh? Pero no sé a qué distancia. A ver si no va a estar esperando por aquí el cabrón, ¿eh? El del que salió corriendo. Así que te... Ya te digo. Imagínate que el tío no está esperando, no tira una granada y no arrepienta. Pua, yo iba a esas casas por si había una culata, ¿eh? Os dejo a vosotros que miréis. Vale, yo no veo nada, ¿eh? Ahí, Asterra. Mira, culata. Tengo una, para ti. Aquello es un tío, aquello es un tío. ¿Me puedes confirmar algo? No estoy seguro, tío. Si aquello es un tío. Buah, pues yo tengo el M4 full. Gracias, tío. ¿Hay alguna mira por ahí? ¿Alguna mira de...? No. No. Mira, aquí hay humo. Voy a cogerlo para luego. Hostia, no me deja. Espérate. Yo voy full, tío. Me cago en la puta. Como llevo tres putas armas, diferentes balas, me cago en la leche. Ya, yo intento coger siempre la misma si puedo, pues si no... Claro, yo siempre, ¿eh? Pero bueno, yo un G28 no le digo nunca que no. Hombre, debería... Yo la SMG con silenciados tampoco la suelto. Debería meter de... Llevo una ahora, ¿eh? La SVV. La SVV debería meter... Uh, calla, 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 calla. Uf, eso sería la polla. Entonces... Con la SVV es la hostia, tío. Es la VSS. Eso, la VSS. La del Pug, ¿te refieres? Sí, pero como esa usa bala del 9, entonces se puede llevar SMG y bala del 9. Claro. No, y aparte que es automática, es sniper automática. Sí. Esa es la hostia. Sí, que la puede usar prácticamente en metrador, ¿o también? Sí, sí. En el Pug, sí. Lo que pasa es que tiene mucha caída de bala, ¿eh? Sí, eso sí. Ya, pero porque la bala es muy pequeña, es del 9. Claro. No, que quieres. ¿Habéis visto a alguien que te ha marcado? No, no, no. Marqué yo sin querer. Ah. Fui yo, fui yo que me tiré y quise coger... Vale, pues estamos en la última zona. Oh, hay drop aquí al lado, tú. Tú, 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 tú. Tenemos drop aquí. Lo podemos campear, ¿eh? Cuidado las casas de enfrente, ¿eh? Yo... Mira, gente en las casas de enfrente. Marco. Arriba de los tejados. Ya los he visto, ya los he visto, ya los he visto. Se están tirando. Van a por el drop, ¿eh? Deberíamos campearle más cerca al drop. Va, 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 va. Van a por el drop, ¿o no? ¿O nos vieron? Están allí, están allí. Ahí, yo veo dos. Tengo controlados dos. Sí, puede que nos... Sí, están marcados, están marcados, están marcados. Ah, vale. Creo que nos han visto, ¿eh? Nos vieron. Eh, eh, eh. O sea, que si nos han visto. Pero si tienes las del árbol. ¿Cómo me han tirado? No sé. A ver, vete para aquí. Vete para aquí, vete para aquí. ¿A dónde estoy yo? Ahí, ahí voy. Aquí, aquí, aquí. ¡Marco más gente! Tienes cuidado. Estoy reviviendo a Yoda. Por la huella va a ser Vendor. Me cago la puta. Tienes cuidado, ¿eh? Yo solo también tengo un botiquín. Vale, quédate con esto, Yoda. Cógelo. Cógelo, curate. Cógelo, curate. Les atacaron otro... Otro Sting, ¿eh? Venidnos para acá, venidnos para acá. Venidnos para acá. Venidnos para acá. A zona, venidnos a zona. Vamos, vámonos. Tengo que soltar las balas para coger... Que tenemos cacha y cosas aquí para cubrirnos. Hostia puta. ¿Tienes plan, eh? Sí, sí. No sé qué llevan, pero vamos. A mí no tengo una hostia... No sé... Tienen puntería. No, pero tienen también lo de la caída de bala, tío. Hay que concentrarse. El tío le he pegado una disparándole un pelo más arriba. Vale. Me tiro un momento por el drop, ¿vale? Lo recojo rápido si tengo para coger algo y... Y me... Y me vuelvo arriba. Vienen algunos por la izquierda, ¿eh? Nos van a rodear. Te los marcos. Arriba la montaña. ¿Los ves? Sí. Ahora se escondieron. Coche, me parece. Sí, vienen a por mí. Cubrimos, cubrimos, cubrimos. Buenas, Rocco. Hijo de puta. Ven ahí, hijo de puta. A morirte, perra. ¿Ya cogiste el drop? Sí, sí, sí. He cogido el drop y me estoy cullendo como una perra. Estoy de tu lado, estoy de tu lado. Vale. Vale, tengo mira por cuatro. Que me ha dado el drop. A ver si puedo pillar algo. Cuidado por detrás, chicos. Quédate con esto, Yoda. Por si acaso, me quieres curar. Te quedas con dos y quédate con... No, 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 no. Por si acaso, pero... Mejor tener... ¡Gente aquí! Ven, venido, venido. Sí, 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 el ha visto, ya lo he visto. El delante de la Delta, ¿eh? Estoy disparando el delante de la Delta. Buah, no puedo darle tanto, tío. El de aquí, yo lo he visto. Eh, va uno, va uno con la tabla Snow, ¿eh? No lo veo. Me cuesta marcar, tío. ¡Estamos al lado! ¡Viene el helicóptero! Subir el que sea, ¿eh? Pero que suba. Venir, venir. Hay gente aquí, ¿eh? Tengo gente aquí al lado. Vamos a por el helicóptero, chicos. Vamos por ellos, vamos por ellos. Márcamelo, Toco. Muerto, muerto, muerto. Ya los dos que tenemos aquí a la derecha muertos. ¡A por el puto helicóptero! Venga, venga, venga. Que queda 20 personas todavía. ¡Me cago en 10! Esto vale al lado de arriba. Yo lo estoy esperando ya, ¿eh? Estoy detrás de un pino. ¿Alguien tiene balas del C-26? Yo. Darme 30, por lo menos, porfa. Voy a ser... Ahí tiene el 50. Vale, 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 vale. Para aquí se puede subir, ¿no? Voy a subir, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos subir. Nos subimos los cuatro. Nos subimos los cuatro que se joden ellos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Subimos, subimos, subimos. Yo llego. ¡Grande! Estoy aquí a tu lado. Estoy aquí a... ¡No! ¡No me dejas subir! ¡Corre! ¡Corre Yoda! ¡Que se jodan! Estoy subiendo. ¡Corre! ¡Que subo! ¡Corre! 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 ¡Tío, tío! ¡No me dejas subir! ¡No me mata, tío! ¡Oh, qué pena! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Qué pena! ¡Pero los otros 19 se joden, tío! ¡No me dejas! ¡Hijo de puta que sube! ¡Escucha, que me he tenido el tiempo de poder matarle, pero no me ha dado tiempo de la reacción, tío! ¡Da igual, Rocco, tío! ¡Hemos jodido medio servidor, tío! ¡Hemos subido tres, chaval! ¡Qué suerte hemos tenido, tío! ¡Qué suerte! Tío, es que ha sido como los otros del anterior, tío. ¡Qué suerte, colega! Segunda partida seguida, ¿eh? Esto ha sido a gusto, tío. Lo vuelvo a repetir. ¡Has sido a gusto jugar, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! Voy a aprovechar a hacer una llamada, eh, chicos. ¿Qué te pasa? Que estaba ahí pegado, le dijo este, lo dejó puto también ya. Sí, sí, estaba pegado, estaba pegado, sí. Es que a mí me ha dejado a 17, el cabrón. Y porque me ha pillado ya casi arriba. Voy a aprovechar a hacer una llamada, eh. Un segundo, eh. Venga. Yo voy a coger un puto resboot. Ala, ya está. Ya he looteado la UG. Ya tengo las misiones de la anterior semana. Y, guau, es que no he hecho nada con la G-28, tío. He hecho 34 de daño. ¡Qué puto asco! ¡Ay! Joder, hermano, qué mala suerte. Mira que me puse la UG encima. Pero me he puesto los brazos. O sea, me he ido corriendo para ir más rápido. No me ha dado tiempo. ¡Qué menuda putada! Ah, no, no, no. Yo iba corriendo también con la braza, eh. Yo me he echado la alma a la pala y venga. Claro, pues es que tú asumimos. No, no, yo llegaba, pero es que justo un cabrón. Aparece delante y me he querido cambiar a cualquier arma y me ha tardado media vida el puto personaje. Sí, sí, no, pero yo digo que es que donde estábamos, tú y yo, si no corremos con los brazos nos llegamos ni de coña. No, 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 ni de coña. Además, a mí me rusieron tres personas y justo los tres me lo he cargado de pura coña. Es que el helicóptero se sabe cuánto tarda, cuánto tarda para llegar, o sea, cuánto le falta para llegar. Eh, no. Más o menos, sí, eso sí. No, no, no. El último círculo, pues el siguiente ya viene. Normalmente tarda entre 30 segundos, más o menos, en aparecer cuando ya entra a la última zona. Y te va avisando los metros que tienes por llegar a la posición. Ah, pues entonces es una locura que te fueras para abajo a por el drop. No, pero o sea, fui a por el drop y, joder, yo creo que me salió rentable porque me cargué a cuatro personas mientras iba a por él. Pero ha sido una putada que el que estaba arriba, que nos pilló, bueno, te pilló a ti y a mí casi me mata a ti. A mí, yo, yo, a mí ya te digo, me ha pillado ya casi, casi con el tío echando los brazos al helicóptero. Va a subir. Y me ha dejado a 17, por eso he dicho, hostia, 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 hostia. Porque he visto la vida aquí y me voy a subir, me voy a subir. Ya ves. Es que qué putada. Joder, podríamos haber jodido a todo el mundo, chaval. Es que los hemos jodido igual, lo único que te han jodido a ti, ¿no? Sí, yo el más tonto al final. Pues que en verdad, hemos ocupado tres huecos y el otro pavo pues ha ocupado cuarto. Pues sí. Espera, dame un segundo y ya vengo. Y yo voy a coger hierro que está el puto Red Bull caliente. Gracias. 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 Vale, ya estoy por aquí Ya estamos todos ready, ¿no? Ah, no, falta ID Ah, joder Ah, joder Hostia, pero no me la ha cogido la muerte A ver, ¿sigo yo en Discord todavía o esto se ha desconectado? Ah, vale, sí Joda, ¿tú eres Iván en Twitch? ¿Puede ser? Vale, ya, ¿no? Ah, vale, ya está, ya está, ID Vale Digo, Joda, ¿tú eres Iván Rx8? Pues me da que nadie me escucha O sea, que no, ¿eh? Yo te conozco Que te tardaba la encarga Queda por el hielo Y cuando llega aquí Echa Red Bull En el vaso digo Ya me das también Ah, vale Ah, vale ¡Fuah! Haciendo el resumen El click completo Escucha que digo Que si tú eres Iván Rx8 ¿Cómo? ¿Cómo? Que si tú eres Iván Rx8 en Twitch No Ah, vale No, porque pensé que eras tú Como me dieron follow ahora Digo No, de hecho Yo evito el Yo estaba en vez de Lady Ya estoy Ya estoy, perdón Digo Porque Porque me dejo Venga, entra Claro Ahí estamos ¿Me escucháis? Sí, sí, sí Sí, la somos igual ¿Me escucháis? Vale, vale Que como estáis hablando Digo No sé si me escuchan No me escuchan Te escuchamos fuerte y claro Comandante Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí está Mau Qué bien se juega Qué bien se juega Cuando se gana, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Pero por qué siempre No vienen a nosotros? ¿Por qué no los van a ellos? Ir a por ellos, coño Uh, yo me vendría Veníos pa' aquí Veníos pa' aquí Veníos pa' aquí Veníos pa' aquí Cambiaros Cambiaros Vente, vente, vente Vente Iros pa' Bueno Os decía Si ella lo dedica Es que me gusta vivir Al borde del peligro Yo creí Ha caído uno al lado Vuestro abajo, eh Sí Pero es que me viene persiguiendo Que es el hijo de puta ese Lo he visto Lo he visto Lo marco Aquí Número 3 Lo tienes enfrente, eh Por ahí Si es uno solo Ir a por él ya, eh Yo tengo arma Voy ¿Ya tienes arma? Sí M4 y Ludovic No tengo nada Madre mía Es que esta ciudad Esta ciudad está de puta madre Yo le puedo tirar una culata a la cabeza A ver si le mato Y cargador ampliado O sea Pero ¿Dónde vas? Yo no tengo nada Yo tengo una granada Si le doy Oye Está por ahí Aquí hay otro Ludovic, eh O sea Yo no sé Le voy a coger las balas Porque Ludovic Tiene Una floreña Una flor en el ojete Tienes, cabrón Esta ciudad me gusta mucho Y yo Por algo te lo digo Rocco, tío El tío yo creo que está abajo Lo estás mirando Y abajo Lo tiene Callar, callar, callar Perdona, perdona Tienes toda la razón No, tranquilo, tranquilo No pasa nada Voy a apoyarte Yo que tengo arma Yo tengo una escopeta También, ya Tú tienes todas las Hay AKs y demás cosas por ahí Yo he visto Voy a apoyar a Nordic Epa Bueno, bueno, bueno Esto ya es otra cosa ¿Dónde está Nordic? Es que no Ahora voy a escucharlo Pero se me está En mis pasos Tío, no sé Que se me agarra Estoy yo arriba, eh Mirándote Vale Habrá tirado para arriba Para el chalecito Que hay ahí arriba Mirá Acaba de marcar Puede ser Puede ser Pues te da el cuidado, eh Voy arriba Al chalec ese A ver si está por ahí Yo tengo arma Yo voy por la carretera Sí, yo también Tú lutea, eh Ayuda Puto sol ¿Apa arriba? Estoy mirando Pero aquí no hay nadie, eh ¿Y está luteado O está sin lutear? No, está sin lutear Aquí hay un M4 Pasa, entonces aquí no vino Vale, ya tengo un M4 Hacer tú un vertical Por si lo quieres ¿Tienes un vertical? Voy para allá ¿Lo quieres? Sí, sí, sí Voy para allá Vale, pero lo llevo Me lo llevo, pero lo llevo ¿A dónde habrá ido ese pavo, tío? Pues a mí me siguen gustando más los puntos rojos Que los... A mí en lo gráfico no me gusta, eh Me gusta punto rojo Me gusta más el punto rojo, tío Pues no sé decirte, eh Que yo con la holográfica... Quitan bastante visión las holográficas Lateralmente hablando Sí, pero... Pero creo que tiene... Como que la arma se mueve menos Más estabilidad Sí, tiene más estabilidad la arma Deberíamos ir para allá, sí Vamos mirando a ver si hay alguien por ahí Yo creo que de aquí llegamos, eh Pero no os separeis, chicos Ah, vale, ya está el Yoda Ya está el Yoda aquí Pensé que aún estaba en la ciudad Si yo he estado más arriba que tú O sea, yo he llegado más arriba que tú Acordaros que aquí en Advarin Mine había gente No empieces, gordo, no empieces No empieces a darme por culo aquí El que se separe es Nordic, no yo Mira luego el tío ¿Para dónde vais? ¿Vais unos para la izquierda y otros? Yo intento seguirlo Yo intento seguirlo para apoyar Yo pensé que íbamos a ir aquí Vale, vale, pues nada Yo me tiro No, yo intento seguirlo para apoyarlo Para que no se vaya solo por ahí No se encuentre cuatro Hay gente por aquí detrás mía Pero están lejos, eh O sea, que voy para arriba Voy para arriba para tirarme Para ir con vosotros Es que yo te seguí a ti Pero luego vi la zona Por eso dije Vais para la derecha unos y para la izquierda otros Ahí que donde he marcado creo que hay uno, eh Me ha parecido ver a un tío para el correteante ¿Para dónde vamos Nordic? Márcamelo Y aquí a las casas estas Aquí abajo, tío Vale Tienes muchos... Que te están viendo, Rocco No, ahora mismo no Ahora mismo estaba un par de amigos Y luego se han ido ahora Aquí había gente, eh Todos los días te dan follow, eh Hay gente por ahí corriendo, eh Sí, alguna que otra sí Hay gente aquí abajo corriendo Ya lo veo Pero no sé por qué bajáis, cabrones En esa casa Y un coche en medio Lo veo, lo veo Sale de la casa Sí, lo veo ya también Te lo marco Está por ahí Sigo sobrevolando, eh Yo os lo marco Pues se han dejado aquí un botiquín Y no sé qué más Pues deja de lutear Y mira para el tío ese, cabrón Sí, se ha ido en el coche ¡No! Lo he visto andando No he escuchado ningún coche Sí, pues ya digo yo Que se ha ido en el coche Yo he escuchado el coche y lo he visto Vale Voy a bajar Sí, sí Se han ido los dos Podéis bajar Marcar por dónde se fueron Para yo echar un vistazo Ahora que estoy volando Se han ido Bueno, aquí se han dejado una culata Se han ido en dirección este Sí Para la W Pues no veo a nadie, eh Aquí han matado a alguien Aquí hay una broza Silenciador de SMG Y un chaleco tocado Tenéis curas de sobra, por cierto Ya va Yo tengo una nada más de media No, no, yo también Tengo una de media Por eso pregunto Yo cuando pregunto Es porque no tengo O considero que no tengo nada Pues mira aquí esto Me faltaría un cargador extendido Si tenéis de... ¿Alguien se ha caído? ¿O alguien ha entrado? A R Yo he entrado, yo he entrado aquí A una casa No, no, se ha caído el Nordic Hablarle por el juego Se ha caído el Discord Nordic Yo es que no tengo el juego activado ¿Te has caído del juego o qué? Del Discord está caído Está por el juego pero no... Yo no escucho Ahí cae, ¿no? Ahora, ahora Ha vuelto a entrar Algo le ha pasado ¿Qué te ha pasado? Te oigo, te oigo Pero con lag Podemos irnos a otro, eh No hay problema Y si no, pues Vamos al Team Speed Pero yo no sé si con el Team Speed Va mejor ¿A alguien le sobra una mirita? A mí... ¿Dónde estoy? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Cómo podemos matar? No, no, no se muere Tienes que... ¿Pero qué pasa? ¿Se le cayó el juego o qué? No, pues... Espera, tranqui, Nordic ¿Se te cayó el juego o qué? Luego le damos si acaso Eh, mira Les paso el Team Speed de antes Y nos vemos ahí ¿Quieres? Es que da rabia, tío Tenemos una configuración de 4 Y no mola perder uno, ¿no? Pues no Ya, pero... Pero... Pero a él se le cayó el juego y todo O sea... Sí, sí Se le cayó la línea entera Claro Bueno A vosotros os va bien el Discord, ¿no? A mí me va bien Toma ¿Qué necesitas de mirar? ¿Esta misma te veo? Una cualquiera Esa misma Sí, esa misma Esa misma Que pena que no se pueda matar, tío Y coger las cosas Ya Imagínate que tiene un arma de puta madre No hay fuego, amigo Esta gente se está pegando ahí En la academia Y aquí delante hay drop, ¿eh? Lo veo, lo veo Yo quiero Campearlo O ir rodeando, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo creo que deberíamos ir a campearlo Para campearlo No sé si tenemos muchas armas Yo balas tengo de sobra Sí, ¿tienes de sobra el 5? ¿200 balas? Pues tú también Cargador Pero yo uso configuración del 5 solo, ¿eh? Ah, pues entonces Pero bueno, te doy, ¿eh? Oye, tranqui No, no, tranquilo Tengo 84 del 7 para la AK Y 70 para el otro No Yo lo que... Yo lo que no tengo es mira larga Ya le he perdido la vista al drop Y al no tener mira larga Me jode un huevo A ver, ya te digo si lo veo Ahí ya, ahí ya se está pegando Ahí hay un tío Hay dos tíos allí Sí Nos acercamos A la otra montañita Tiraos, tiraos Sí, sí, a esta, a esta, a esta de aquí Le pillamos la espalda Tened cuidado porque se escucha, ¿eh? El ala delta Se escucha cuando la gente se acerca Sí, están ahí Literalmente ahí al lado Yo veo uno ¿Te doy? Marca, 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 marca Que no veo Sí, sí, sí Nos acercamos y vamos dándole Ya no Eh, a la derecha, a la derecha Hay dos No lo veo, no lo veo No, están, a ver si te puedo marcar Ahí Estás tumbado, Yoda ¿Tienes cobertura? Estoy, estoy, estoy caído Nada Oye, ahí está puntería, tío Madre mía Me han dado casco Instant, tío Buah, buah, buah Yo sin con Sin mirarle de largo No, no, no hago nada Madre mía Madre mía Yo ya estoy tumbado Y estoy detrás de una roca, tío ¿Me has visto, Yoda? No, estoy en Robocop Y no sé cómo coño se cambia esto A mí me han tirado una piña a la cara Me han reventado ya Hola Buah, no, a mí me han reventado ya La gente no... Nah, no ha ido, man Espérate un segundo No, no, lo pegaba muy duro esta peña Muy duro Pobre gato ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que estoy vivo? ¿Todavía o qué? No, es por Nordic Que es el único que está vivo Hostia, pues nada Hay que salirse ya Claro, claro Es verdad Yo no veo que yo tampoco en Nordic Digo, esto no sale Yo ya me he salido Yo ya me he salido Ahí sí encontramos el cuarto Me caché la mano Saladita Estuve buscando si había servidores de Discord Para Ring of Felicium Pero no encontré ninguno Había aquí ¿Te acuerdas tú del Crazy? Me han subido una taqueta Vale, pues cuando queráis Yo le pongo para que nos rellenen el grupo Vale, por lo menos para ser cuatro Habla tú con el guiri que toque Y listo, tío Pues yo paso de hablar por el juego Vale Me pongo mi chaqueta Ponla, ponla, ponla Voy a aprovechar a hacer otra llamada Joder, el tío de las llamadas A ver Kawaii, ne Calla, calla Que más tarde tuve a hacer otra Anda, que no Me faltan los pantalones Lo que pasa es que la chaqueta esta no pega una mierda Con el gorro Espérate que me voy a poner yo Entonces me va a poner Modo Counter Strike Modo Counter Strike ¿Qué quieres? Sí, pues tengo aquí Un equipamiento que se parece al lado del Counter Pues yo voy a meter un minutico ahí Los rollos de esto al microondas Ahora ya está Ya estoy puesto A ver Ya voy a quitarme esta canción, tío Que me tiene rayada la cabeza Esta, esta está mejor Aunque me han dado Me han dado unos abrigos Y no los veo, ¿eh? Ah, vale Aquí están Sí, sí, sí Aquí están A ver ¿Dónde está el hijo puta? Este Que lo está liando, tío Ah, vale Estás meando Pues cuando Yoda está listo Ya Ya me contáis Ah 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 Yo ya le di a Reddy, ¿eh? Podíais haberle dado que yo sabía que era rápido No importa, no sale No, faltaba, faltaba Tengo que le dar a mi party Que yo puedo saber si has hecho la party, tío Es que te sale de abajo mi party A bicharme las cosas Mira, te paso Te paso por tu canal, Eidi Por tu retransmisión, para que tengas el multitwitch Ah, muchas gracias Para dárselo a la gente que te esté viendo Hostia, que guapo, tío Para dárselo a la gente que te esté viendo Y así puedes ver los dos canales al mismo tiempo Bueno, ¿y esto cómo se hace, chaval? No te preocupes, ya te he puesto a ti ¿Pero yo cómo hago? ¿Qué tengo que darle? No, te metes en el link y ya está Ya se te queda abierto los dos streaming al mismo tiempo Oh, qué guapo, tío Yo ya estoy, eh Ya llamé Esta es rápida Qué guapo, sí señor, Rocco Claro, así te viendo el stream tuyo Más veo al mío Y por si la gente quiere ver los dos stream al mismo tiempo Oh, qué de puta madre Claro que sí, tío No, pero a mí no me ve mucho Pobre perriño Ayer estaba tranquilito Hoy está dando por culo que no vea Ah, va, lo siento No, no te rayes, tío El gato es el gato Pero es que hoy me está dando un por culo que no vea Oye, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Mayor o qué? No, si tiene ocho meses Pero que me cago en diez Está dando una guerra que no vea Hostia Estamos con configuración de tres No nos rellenó el hueco No No, pero si le he puesto para que nos rellene Sí, sí, no, no Tranqui, tranqui Qué raro Bueno Ganar se puede ganar igual O sea que Venga Claro No bajar la moral O sea que tienes una pantalla de 30 pulgadas Sí Madre mía, chaval Y luego aparte La pantalla con la que tengo lo del stream Demasiado grande para mi gusto, ¿no? Para mí igual, tío Yo estuve a punto de cuando cambié A mí cuando Cuando se me sale el campo visual Y ya Tengo que girar la cabeza Para ver la esquina Ya no me gusta No, pero te creas No es tan grande, ¿eh? Cuando yo estuve a punto de cambiar La configuración de 24-27 Me lo pensé Y al final me quedé con la de 24 ¿Sabes? Y yo tengo dos pantallas también de 24 Una para el stream Y otra para el juego Sí, pero no te creas No es tan No es tan grande como parece Hostia Pues mira A mí la de 27 me ha parecido grande, tío Sí La de 30 Madre mía No, no, no Guay por ti Es como todo, ¿eh? Voy a acostumbrarte Sí, no, desde luego Te sientas más cómodo Desde luego No, eso no te lo voy a discutir Ah, luego paso foto Para que veáis por el Por el El Discord Buah, aquí no hay nada, hermano Yo llevo una fama Bueno, yo ya llevo... Bueno, mejor no os digo nada Yo llevo accesorios O sea, llevo todos los accesorios posibles Que haya Pues todos Yo ya llevo una Ludobog Y una MP5 Aquí tiene arma Ven Tengo Tengo accesorio para todas esas armas que tenéis Te creo Suele pasar Aquí tiene arma Ya, pero ¿Sabes qué me molaría? Que la pistola también se pudiera modificar La principal ¿Modificar en qué sentido? Que le puedas poner un cargador ampliado Ah, vale, como en el puro Vale, vale Claro Por si no consigues nada Pues tienes ventaja también Claro Mira, una G28 Ya tengo aquí Ya tengo arma Uuuuh, cabrón Envidia me vas a dar Macho Yoda, tío Lutea bien, eh Que estoy por detrás de las casas que vas luteando tú Y hay puertas sin abrir, eh Mira Has luteado aquí Hay un musing, cabrón Eh, te la cambio Lo acabo de coger, tío Mira, mira Te la cambio Tú te lo pierdes, tío Ahí tiene, mira Gracias Yo diría que yo ahí no he entrado, pero bueno Puede ser que sí, eh No sé Tú sabrás Yo No digo nada Y lo digo todo Acabo de darle el musing a Rocco, eh Necesito casco ahora Eso sí Lo único que no tengo Abajo 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 Gente Abajo o arriba No, no Aquí, aquí arriba Aquí, arriba En la casa azul Otra puta Más de cinco No tengo ya Bueno, mejor que la Me quito esto Tengo un accesorio Toma, ayuda Si algo te sirve Yo no veo el casco de la casa azul, eh A ver Tengo aquí cosas Me has marcado yo Rocco Y aquí no hay casco, eh ¿No había casco ahí? No Voy a ir abajo ¿Y por la parte de fuera? Nada, nada Tampoco Pues entonces sería abajo Que lo ha visto entonces Claro No te preocupes Bajo y subo Solo hay que Saber Subir Y bajar Y no romperte las piernas Mira, te parte Uh Uh ¿Vale el 7? ¿Queréis? Eh, sí Yo, yo Yo, yo A mí me vale Te he visto a punto de partirte las piernas Le he hecho a posta Digo, también como no me abra Quedo fatal, ¿sabes? Quedo fatal Ya tengo casco Subo para arriba ¿Qué arma tienes? ¿Necesitas culata? Eh, tengo una ya en la mochila Vale Yo siempre cojo culata cuando la ve Yo necesito otro puto arma Que llevo dos MP5 Había una Dos MP5 y una FAMAS ¿Oíste? Yo tengo tres armas Pero es que O te dejo otra MP5 O no te dejo nada No, pero no te Pero porque no te quedas con dos Quédate con dos Nada más FAMAS y MP5 Vamos y MP5 Dos MP5 Y una Y una FAMAS Claro Pero quítate una de las MP5 Para que tengas más espacio Y quédate con las balas No, si es que realmente Para no llevar nada Me prefiero llevar una MP5 En un momento dado Coño Te puede servir También, también Yo Yo Tengo las tres Porque dije yo La primera que cogí fue el SMG Y luego encontré el Ludovic Pero bueno O sea Lo quiero todo Todo Estoy mirando Por si acaso Hay gente por ahí Tenéis Tenéis mirillas de sobra Os hacen falta mirillas Yo tengo una Yo te puedo dejar una Si quieres Yo se lo tengo a punto No, no, no Yo es para dejaros A vosotros yo Acabo de encontrar el M4 ya Voy a dejar un Ludovic Voy a dejar el Ludovic Voy Voy Y te lo dejo con una boquilla De AR y todo Y con una caja de balas O sea No esperes Que te Eso es ¿Ves? Y ahora tiro El SMG Y ahora tiro El SMG También lo dejo Guay De balas El SMG Con una mirilla Inclusive Te lo dejo Estoy echando un vistazo ¿Qué hace? Gordo ¿Qué hace? Te estás portando mal Y quieres que ahora te haga mismo ¿No? Después de haberte jodido Vale Gente disparando por aquí Voy a mirar A ver por dónde está A mí lo que me hace falta ahora Es cargador ampliado De SR ¿De SR o de...? De sniper Para el G28 Ah, vale Cargador ampliado Y empuñador Dos M4 Dos M4 y una boa aquí Y un montón de balas Pero montón Un montón Tres, seis, nueve Dos, seis Yo solo tengo doscientos Siento cincuenta balas Hay aquí Me hacen falta más Del G28 Que de Del M4 Te daría Pero es que tengo Noventa nada más Y tengo A ver, a ver A ver, a ver Como cuando venga Yo da me da Espera, espera Te paso, te paso Mira, me quedo con Me quedo con 45 Te doy 45 Y yo me quedo con un arma De estas Pero si me dejas pasar Perdón, perdón, perdón Gracias Y le dejo el resto a Yoda Para que coja las otras Cógete las otras de dentro Yoda Bueno Con el punto rojo No sé dónde me disparan O disparan, digamos Espera Ahí está, adelante Lo veo, lo acabo de ver Voy a cruzar yo, eh Subo, 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 subo Tiene que... No puede estar solo, eh O no nos ha visto ¿Dónde está el hijoputa? Voy por la derecha No le veo, eh La hijoputa Lo he visto en el último momento Sí, yo también Pero no sé por dónde Se ha ocultado No le veo Le siguen disparando, eh Se tuvo que haber... Ahí está, ahí está Míralo, holo Pero cómo ha bajado Para, pente No, no, no le dispares Es tontería No bajar Porque no tenemos mirillos Tampoco, eh No, pues nos metemos de aquí Venidos aquí Venidos aquí Que tenemos en zona El tío tiene que haberse ido Para atrás Obligado O sea, que algo tiene que... O sus compañeras Están allá abajo O algo Sí, sus compañeras Están allá abajo Venidos por aquí Que las vemos Pues está en rojo El pavo Sí, por eso Es que quiero ver Si le podemos pegar Un par de tiros Y dejarle... Nosotros estamos En el puto borde Mira, ahí está Allá abajo Joder Uh, le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Uh, le he dado otra vez ¿Marcar? No lo veo, tío Ah, no se va con el árbol Va, es que... Se ha ido Se ha ido por este lado Pero le he dado dos veces, tío Y no le he matado Le has dado con el M4 No, no, no Le he dado con la máxima No, con el M4 Le he intentado daño Pero... Tío, pero si me estoy tirando En una ladera ¿Qué es mejor para tirarte En una ladera Que el ala delta, tío? ¿Me tengo que... Esnafrar? Es que no entiendo No, tiene que haber... Tiene que haber... Tiene que haber abajo... Un poquito de altura ¿Dónde? Está ahí abajo, está ahí abajo Y arriba creo que hay gente Yo no lo veo No, es que se ha metido detrás del árbol de la montaña O sea, está detrás de esta montaña Estamos sin configuración de sniper Sí, sí, yo tengo nada más que puntitos, tío Claro, ya somos dos Pues... Yo estoy mirando todo el rato para atrás Porque no van a venir por la espalda de arriba de la montaña Ya lo estoy viendo Pues no, no movemos, no movemos A mí tan pronto me empiecen a disparar Cojo a la delta y chao, ¿eh? Vale, pues nos movemos Vamos a buscar sitio Adentro de la zona ¿Nos vamos para aquí, a esta montaña? A mí me vale Venga, pues vamos, venga Nos tiramos Increíble, tío Ya Me he pegado tres veces y el tío no ha caído Ni una Es que hay que hacer alguna skill de cerca Para lootear y ver si tienen algo de... De miras, tío Si no estamos con ellos Pues mira, no... Nos podemos mover... ¿Os están disparando? No No, 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 nosotros Podríamos ponernos por aquí Y ver si... No estamos en zona, ¿eh? Eso que lo sepas Sí, 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 sí Lo sé, se acaba de cambiar Espera, me paro aquí A ver si podemos ver algo Sí, subimos para arriba Y nos volvemos a tirar Sí Había una de la delta por detrás, ¿eh? Y no era nuestro equipo Yo lo que flipo en este juego Es lo rápido que llegas a tener las armas full De attachment y cosas, ¿sabes? Una sniper es más difícil Pero yo la M4 es raro que no la tenga full, tío A mí me falta la culata Pues no me jodas Tenía yo... Pues había 40 culatas, tío En... Ya, pero... En Blue Epic, tío La he cogido a última hora la M4, tío Ah, vale, vale Es que el rollo es Tienes que coger culata sí o sí Si tienes la intención de llevar M4 No, no, es que no la he visto tampoco culata Yo es igual Aunque lleve dos SMG Siempre cojo cargador ampliado O culata o lo que sea, tío Y empuñadura vertical, bueno Ya ni qué decir ¿Piensas tú algo por ahí, eh, tío? No Y mira que me estoy moviendo, eh No será por... Porque no me muevo y mira para todos lados, tío Pues... Luego podemos buscar montaña aquí, eh Ya en la siguiente zona Pero podemos intentar lootear aquí En un sitio cerca, lo que sea Si queréis lootear, looteamos Yo digo por vosotros Más que nada Pues no tenéis que... Yo tengo por lo menos la... La Musin Claro, yo no Pero, ¿oíste? Las partidas se ganan con puntos rojos, eh No hace falta que te lo diga yo No, no Ya ves Pues podemos ir a las casitas de aquí adelante, eh A ver Es que ayer yo, datío Gané yo una partida solo con puntos rojos Si al final... La partida se gana Entrando en combate a lo menos posible Si disparas... Si disparas de cerca No te hace falta puntos... Eh... Milla larga, tío Pegar tiros nada más que cuando no hay más cojones Que pegar tiros Vale, yo creo que aquí... ¡Ay, va! Ya, hombre Me he roto las piernas Pero feo Madre mía, chaval Pero qué dice O sea, una R700, chavales Ah, una... Una Remington Qué guay Sí Pues yo he conseguido la punta Y la empuñadura ya para el G28 Si yo conseguir el cargador ampliado Seguía la polla ¡Eh! Gente por aquí Tienes cargador ampliado A R Espera, espera, que están disparando Están disparando a... A... A Yoda Voy a subir más arriba A mí no Yo creo que a mí no Sí, 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 delante Está gente aquí Aquí, aquí, aquí La gente está ahí No la veo, ¿eh? No, yo tampoco Yo no la veo Estoy arriba Me cago en su puta vida Están ahí en la montaña La estoy viendo porque... La acabo de ver subir Ah, vale, vale Lo acabo de ver yo ahora Lo acabo de marcar Se va, ¿eh? Corriendo El Remington Que va a la Sousa Eh... Del 56 Se está peleando con otro, ¿eh? No hace mucho ruido Vale, pues... Cogemos lo que podamos Y nos vamos Perfecto Miras largas, por favor Y un silenciador De aquí, de aquí Nos queda un minuto, ¿eh? Nos queda un minuto Coge lo que podáis rápido Y vámonos Otro Remington, ¿eh? Lo he visto Coge lo tú Uff... Pues no sé, ¿eh? Si tienes bala de 56 Coge lo Prefiero el G-28, tío Una mira por 8 O sea, vale No me jodas Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No tenemos que ir, ¿eh? Vámonos Yo paso del Remington De momento Y... Uff... Mira por 8 Y silenciador Para la R, ¿sabes? Para la N... Pues suéltamelo, porfa Que el G-28 no se va Cabrón... Cabrón Tira, tira Si estamos detrás tuyo Estamos detrás tuyo Que quedan 40 segundos He soltado la bocacha Pero quedando, hostia Tenemos que ir por ahí Yo me tiro ya de aquí En cuanto veáis un huequito abajo Tiraos Yo es que no tengo Más que vendas Aviso No, yo también tengo Nada más Venda Yo tengo los kits Ahora te los doy Te doy uno Vamos, señores ¡Vamos! ¡Corre! ¡Forre! ¡Corre! Te veo el culito ¿Tengo SMG? No, esta vez no tengo Configuración SMG Si no te disparaba ¿Total? ¿Con SMG se puede disparar? ¡Hostia, qué guapo! Claro Si, con SMG Yo sí que llevo, sí Claro Es que con SMG Desde el parapente Puedes disparar Ya Pues Didi Vamos a llegar A la mitad de vida Calla, calla Cabrón Métete en la esquinita esa Del mapa ¡Corre! Ya está Mitad de vida Oye, ¿por qué vas tan abajo? ¿Por qué vas tan abajo? Un robo, robo Te acabo de adelantar No es por nada A mí no Yo te veo detrás No, yo te veo detrás A ti Mira el streaming Mira el streaming A ver quién llega primero Señores, yo estoy haciendo hueco aquí Así que venid por aquí Voy junto a Rocco, tío Oye, espera Que se me ha parado Estoy revisando Porque en la espalda Tenemos gente Tenemos gente en la espalda Tenemos gente delante O sea, busco una posición intermedia Por si hay que Está bien, está bien Me gusta, aparte Mierda Espera un segundo Que no te veo Meteros por alguna piedra O algo Porque Gracias, tío Estoy revisando Te hace falta un cargado ampliado ¿Vale, R? No, me hacen falta cosas de sniper Tengo yo un cargado ampliado Para vosotros Tengo aquí La mira por 8 Y en el Remington Me quedo en la puta Mira, pues mira aquí De este lado Que se están pegando Por este lado Tomar Cargador ampliado Una R En el Bocaccia R Y un punto rojo ¡Hala! Ahí lo tenéis todo Ahí al ladito Mira, ahí está La El drop Que está en el aire Buqueado Madre mía Coge Coge las cositas Ahí, Rocco Cuidado Está cerca Ampliado Bocaccia Vale, muchas gracias No veo a nadie Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo marco Vale, venga Yo estoy lejos No tengo mira para disparar Está el Remington Toma la puta cabeza Cabrón Pues lo voy a ir a lukear ¿Murió Einstein? ¿Murió Einstein? No, ahora ha muerto Ahora Ahora ha muerto Tened cuidado, eh Tened cuidado Ya, pero es que yo necesito Mira larga, si no Pues... Te intento cubrir De aquí arriba Pero... No te... No te... No te... No veo el drop ¿Dónde está? Yo le he perdido de vista Silencio Ahí uno, ahí uno Ahí uno, ahí uno Uno de knock Le he dado, eh Dos veces Me tumban Espera, espera, espera Que te estamos cubriendo Lo tengo al lado, ¿no? Le he dado la cabeza, tío Sí, sí, sí Lo he escuchado Marcamelo Estaba por aquí Pero no le veo ahora Arriba mío Voy a rescatar Arriba mío, eh Arriba mío Qué buena ayuda Le pilla la espalda Le pilla la espalda Le pilla Qué grande, tío Sí, señor Así se juega Joder Madre mía A lootear rápido, eh Sí, sí Nos tenemos que ir volando Yo me voy a coger una cura, tío O sea, necesito curas Y mirilla larga Aquí tienes uno Ya está Nos vamos, nos vamos Nos vamos ya, yo creo, eh Coger si veis curas y mirilla Aquí miras por cuatro Coge una, un, con una me llega Te la cojo, ya está Cogía Tienes un G28 Me cago en la puta Uh Señores, nos tenemos aquí Señores Nos tenemos aquí Que nos revienta la nieve Vámonos ¿Vámonos? ¿Para poco aquí? Hostia, está a tomar por culo, eh Correr, que llegamos Si cogisteis curas Yo Tengo diez vendas Llego No, con diez vendas no llega, eh No, con vendas no llega, eh Bueno, muero yo, da igual Yo tengo un botiquín Dámelo, dámelo, tíramelo Bueno, yo estoy muriendo, tío Me muero yo Pues corre, corre Corre, Yoda, corre Corre No llego No corro Tírate, tírate en parapente Tírate en parapente desde aquí ya Oh, puta puta No me jodas Va, 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 va Que llegas, Rocco No, no llegó No, cuatro No, tío Me cago en la puta, tío Qué mala suerte Qué frutada, tío Pues no No estuvo mal jugado, la verdad, eh Hostia, puta, tío Nos ha faltado tener un sitio Para poder tirarnos en el parapente, tío Sí Totalmente Y curas Porque con botiquines de sobra llegas Ahora, el remitón Uf, me la pone dura, eh Joputa, que traucazo Pues, a ver, te digo, Alec Eh, Alexander, ¿no? Vale, sí Eh, te recomiendo Prefiero que este juego te gaste Sé que esté en el pase Es gratuito El pase, tienes skin y tienes cositas Ah, que te compres el player 1 Yo por lo menos El player 1 A mí Tengo un ordenador y una gráfica de puta madre Y aún así Va, va mal Por lo menos en este juego Es gratuito Y le van poniendo empeño Para hacer las cosas Yo opino lo mismo Han puesto cositas nuevas Eh, y posiblemente En brevas pongan Más cosas En el sentido de que Vayan actualizando el servidor O sea que en realidad Va muy bien Yo por lo menos personalmente Te recomendaría más el ROE Ya, ya solo por PC, ¿sabes? Por el PC ya No, que me están preguntando Un chico Lo estoy leyendo yo Lo estoy leyendo yo Por el streaming Sí, sí, no Pero yo tampoco sé De qué pases habláis En el PUBG ahora sacaron un pase Como en el ROE Igual Lo pasa que vale 13 pavos Claro Y las skins valen todas carísimas Exacto El juego no está optimizado Tiene un Un De sync De la hostia Nunca está optimizado Nunca está optimizado Ya, ya, ya Pero bueno Es que lo que han hecho Ha sido pasta y mapas Así, claro Es que no hay más Entonces, por ejemplo Esta gente se ha dedicado Con poca cosa Porque tú este juego Lo puedes mover Hasta con un Core 2 Duo Es lo que iba a decir yo Estamos hablando De un procesador De hace 10 años Por lo menos Casi Claro Mi i7 tiene 7 años O sea Cualquier i3 Medianamente bueno Le pegas 10 patas A mi i7 No, desde luego Pero es que aparte Este juego Yo ahora mismo Lo estoy jugando a full A full de gráfica Y no me va Vamos No he notado nada Pero nada Nada Y estás streameando Y nada No notas nada O sea Voy a Ahora mismo Tengo 154 FPS Es que Eso es la hostia Tío Lo puedes activar En Steam Espero que te haya gustado Vale La respuesta Y pues nada Si te quieres quedar por aquí ¿Dónde está eso? Pues disfruta un poco Del espectáculo Te lo estoy buscando Yoda Vale A ver Yo tengo que hacer Un par de misiones más Porque quiero subir ya Quiero subir Tengo que matar A tres personas más Con la L-Boas Aquí está Contador de FPS Lo estoy buscando Y no lo encuentro Dime dónde está Parámetros ¿Dónde? Le das al Meterte en el Steam Sí Y te sale Parámetros En la partida Y ahí a la mitad A la izquierda Contador de FPS Es color De alto contraste Y arriba a la derecha Lo tengo yo Está perfecto Es eso Steam ¿Qué más? Parámetros Vas a Steam Parámetros En la partida Vale Parámetros Contador de FPS En la partida Yo llevo Un Asus Deluxe 6 GB de RAM El i7 de hace Ya Y una 1050 Ti Con una SSD Y ya Y me va A mi 120 130 150 Pues ya ves Pero lo llevas a full el juego Lo vengo No lo he tocado No sé cómo viene de serie Sí Viene full Pues así está Pues ya ves Ya ves Hostia Me estoy reventando el dedo Con la curita esta Tío Aún andas ahí A vendas Tío O sea Pero Pero cógete un Medikit de Media vida Joder Una curita Cógete un puto Medikit de media vida Tío Yo tengo una cosa Yo le cambié La tarjeta gráfica Que tenía una 900 No sé qué Una 600 Y le puse La 1050 Ti Oye Yo sigo marcando Blue Epic Sí Con el SSD Y escúchame Una segunda juventud Es que Es que el SSD Hace mucho En un ordenador Yo también Desde que lo puse Desde que lo puse Va como un puto tiro Pues yo tengo una SSD Que no me la lee El ordenador Tengo que ver Qué le pasa Tío La tengo de pisapapeles Ahora mismo También te digo De hecho Quería comprarme Un segundo SSD Pero como En principio Están caros Y la capacidad Es pobre La que tienen ahora Sí Yo es que Para comprarme Un SSD De 250 Prefiero esperar A que bajen Un poco de precio Y comprarme Uno de 500 No pero yo El de 250 Que me compré El de 250 Que era solo Para el procesador Y algo Es lo que lo tengo yo Yo tengo el counter Y el Windows ¿Sabes? Y ya Yo tengo 240 de esos Y tengo el Windows La partición que tenía En el Windows Que era el disco duro Que solo tenía el Windows Claro Pero Yoda Y el counter Y este Ah no Yo este no Por eso digo Yo es que si llego a poner este En el SSD Tengo Tengo 250 FPS Es como debería tener Es que es así Este entraba El PUC no El PUC no entraba Porque el PUC son más gigas Son 30 gigas El PUC Son 30-35 gigas La mierda El PUC son muchísimo más que 30 gigas O sea Un caco de estos Solo Halo de estos Como llame El nivel 3 ¿Qué nivel 2 es esto? O nivel 2 230 tiene Joder Claro es que El SSD hace mucho Yo quiero ahora Uno de 500 gigas Para instalarse los juegos A ver Es que es así No es mala idea No Yo tengo una partición En un disco duro Normal y corriente De De 500 gigas Solo para el Bueno Yo estoy abonado Yo estoy Abonado Yo estoy abonado Yo estoy abonado Al M4 Llevo 2 ¿Te cambio una? Por supuesto Por supuesto Pero dame algo de bala Que no tengo bala ¿Oíste? Debajo un pelín El Yoda El Yoda se le escucha muy alto Sí, sí, sí No, es que al Yoda El Yoda le escucho Desde mi casa aquí Que ¿Qué es mejor? ¿Compensador O Flash Grinder? Yo prefiero el compensador Te lo doy con Flash Grinder En teoría En este juego No lo sé En el PUC Era mejor la Bocacha La Bocacha No, no, no El compensador En el PUC Te digo que es el compensador Mejor No, pero aquí te lo dice Aquí te lo dice Mira Tengo yo En el propio M4 El Flash Hyder El Flash Hyder Te da Reduce Lo que es el Flash O sea Para que no te vean Dónde estás disparando Y reduce Y reduce Recoil De A ver El recoil Horizontal Claro Y el otro Reduce Vertical A horizontal O sea Yo prefiero que me reduzca El recoil Por un lado Y por el otro Claro Ahora es que es mucho mejor El compensador Espérate que no tengo Vente para acá Yoda Que me quiero deshacer Que si no No puedo coger otra arma Y te la doy Con una empuñadura Vertical Flash Grinder Y un punto rojo O sea Te quejarás Oye Me voy a la gasolinera Que seguro que ahí No habéis mirado nada No me he adaptado con nada Toma 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 Las balas Las buscas Si es mi segunda M4 Cabrón Ah O sea Que vas Pero serás cabrón Hostia Que cabrón Y yo Y yo rapiñando aquí Te da Eh Coche 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 Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Casi te volamos Te mandamos a la puta Yo estaba Mordiendo la granada Estaba ya No la muerda Estaba ya A tu lado A ver si explota Os habéis cagao Pero vivo Hostia No Es que yo escucho un coche Voy ya por él Voy al chalecito De aquí arriba Yo siempre hago la misma ruta Abajo estuvo Rocco Yoda Si Ya rapiñé Todo lo que había ahí Porque si no No me dejáis nada Ya estás subiendo Vamos a Villastown A ver si conseguimos algo Vamos donde quieras Esta ciudad está muy bien Tío Yo desde que la descubrí Estoy abonado Individualmente Estoy abonado ¿Vas en coche? No, no No, no, no En coche no Vamos Volando Te sigo Yoda Es que ir con coches Oiga Estoy aquí Dispararme Aunque esto se escucha también Un montón El ala delta Si Cuando la cierras El problema Es no poder tirarte Poder tirarte De ella Soltarte En plan de ¿Sabes? Ala me suelto Que orden Venga Te sigo Yoda El casco más guapo Chaval El del 2 ¿A que sí? Que es todo verde Es para que te vean El AD Le busca siempre La El pro Le busca el pro El pro Dice Es naranja Eso Para que te vean Si Si Es que es así Lo siento Yo veo de naranja Ya No Si aquí Da igual Te he cuidado Por si hay gente Yoda No No te precipites Yo soy muy precipitado Hay gente Hay gente por aquí He escuchado tiros He escuchado tiros Estoy lejos Me voy a tirar ahora He escuchado tiros A la izquierda Puede ser Anda Un extendido Del sniper Vale Ya si ya tengo Yo tengo Cerrado Busco mi Remy ¿Quién tenía una mira Por 4 de sobra? Nadie Yo no 4 de sobra Eso ¿De la he escuchado? No sé No sé Yo escuché Yo escuché Yo tampoco Pero Pero te pregunte A ver si tiene 2 Por el Por el Vamos a tirar arriba ¿Vale? Chicos Arriba no hay nadie ¿No? Puedo aterrizar con seguridad No estoy seguro Si hay gente arriba No estamos No estamos seguros Yo estoy a medio camino La casa en medio Mira culata Y una mira por 2 Que guay Yo estoy yendo Para allá arriba También Coño Si yo tengo Una mira por 4 Ya soy gilipollas Joder Mira que una Ahí está El hombre rapiñando más Hostia Mira Lo que me acabo de encontrar ¿Qué te has encontrado? Un rifle de franfotirado Hostia Seguro que es el Mossing El que me gusta a mí ¿Ve? Me cago Me cago ¿Lo quieres? No, no, no Te dejo guanas Toma Toma, toma Mira Cargador ampliado de AR Por favor chicos Si no me lo traes Toma, cógelo Ahí tienes cargador del este Te cojo culata Yoda Vale Te cojo culata Yoda Te suelto cosas Te suelto cosas Para la MPX MPX No, me llevo la MP4 Bueno No, me llevo la MP4 No, no me llevo la MP4 Tiros por aquí cerca Tiros por aquí cerca Muchas gracias Muchas de nada Dame Están diezme Luego Si encuentro Una remita o algo Te la paso Y no le digo nada Vale, vale Tengo 60 balas Del 7 aquí Vale Ya la voy a buscar Me ha costado subir Pero voy a buscar Las balas Que son más importantes Oh Que me Bueno Y no me abrió Que me parto Las piernas Ahí dentro Tirolelo Lele Yo necesito curas Yo estoy buscando El G28 O el MK12 Estoy cerca Lo vuelo Lo vuelo De la MP5 Porque una Es la MPX Vamos Si fuera una MP5 Yo la tengo Esa ya Pero esa tiene silenciador Incluido Eso es lo bueno Claro Por eso me mola Eso lo ha cogido Mira, mira Pulata Hay drop Pero no sé dónde Cargador ampliado de R Quiero Cargador ampliado de R Lo estoy buscando Bueno Mira, dejo la culata tuya aquí Que tengo que coger La vida esta Vale, pues yo me cojo la media Pero déjame Yo no tengo nada Toma, toma Toma, toma Toma pa' ti Toma pa' ti Tranqui Tranqui No, no, no No, déjame la media Bueno Oye, te dejo Te dejo la culata aquí Eh, Yoda No, dejo Deja Ya me la quiero Aquí hay un M4 Yoda Si ya tiene otra Ya se le dio otra Tengo un M4 Y una Y un Tienes un Y aquí hay un vertical Eh, eh, eh Hay un vertical ¿Dónde está? Te están disparando Yoda Eso sí que lo quiero Eso sí que lo quiero No sé No sé si era mí Pues eso no es cerca, eh No está el vertical No me ha molado nada Aquí dentro, aquí dentro Toma, toma Culata aquí Ahí, ahí Culata aquí Yoda Se están Se están disparando por aquí Muy cerca Estoy mirando Ya le he visto Está ahí el tío Está la montaña Ahí detrás Y ahí Y ahí seguramente Tres personas ¿Qué hacemos? Vamos para allá Les esperamos aquí Yo puedo disparar desde aquí Que tengo mira por cuatro Yo también Pero Tiene que venir hacia aquí O sea La zona le cierra por ese lado O sea Que deberíamos esperar por aquí Claro Yo Si siendo putas Y ratas Mira, mira, mira Ya viene Ya viene Tranquilos Cuando no tenga donde cubrirse Le reventamos Mira, está parado Va No, ya tiene donde cubrirse Está ahí Ya lo he visto Hay que seguirlo Está allí Ha entrado para las casas Pero Estaba solo No he visto nada de más De sus compañeros Le he calentado ¿Dónde? Márcamelo Vale No lo veo ahora Hostia, tío Pues le he calentado bien A ver Le han dado todas las balas En el culo Pero No le veo No le veo Me pude ver el chaleco Ya, se fue Se fue Hacia el otro lado Está Sigue disparando No, no, no Yo no lo veo Tengo mira por cuatro Y no lo veo Yo tampoco Pues Vámonos para atrás Vamos a ir vigilando Vamos a ir vigilando Y vamos a movernos Que la siguiente Eso no está aquí A la derecha Así que hay que estar vigilando Me cago en el puto sol Hermano Alguien le sobra una mira A rojo Te puedo dejar una por dos Si quieres Me vale también Porque yo tengo La vais a por dos Toma Vale No me has aportado Yo no tengo aumento Yo suelto una por dos Vale Creo que el evirso Está por allí ¿Y punto rojo no tenéis o qué? No, yo me falta una para laca Pero no pasa nada Por ahora voy bien Yo tengo Yo tenía Le he dado una de las tres Que tenía usando Y eso que pasé por varias Y solté ahí la hostia Mira, ahí hay un drop delante Y hay otro Ya está cayendo el otro Madre mía Cómo caen Subir más arriba chicos Sí, sí, sí Vamos a subir arriba A ver si en la casa hay algo Miramos atrás Yo voy mirando atrás Siempre Yo siempre Ya lo sabes Si me pillan la espalda No es porque no mire Es porque se me cuelan No hay nada Limpio Vale Pero aquí entiendo No tenías la musin No, no Yo tengo la musin Pero que Me falta es para laca Ah Eh Perdonad si os marco sin querer Porque tengo la costumbre Del counter Que con la Q cambio de arma Tío Sí No te preocupes Yo me he acostumbrado ya Ya Es que a mí me cuesta tío Estoy mirando el drop Yo estoy mirando el drop Desde aquí Desde aquí no le vas a dar Que lo vaya a coger No Pero es por si va alguien tío Porque si no va nadie Podemos ir a él Sí, sí Pues venga Vamos, vamos Tirarnos Aguantar, aguantar No hace falta O sí Yo sí veo a alguien Si de aquí les disparo Yo con mira por cuatro No veo a nadie tío Ahora mismo No hay nadie cerca O sea que podemos tirarnos Vámonos Venga va Yo sí De la idea de llegar ahí Y luego tirarnos Al drop Sí, sí Primero tirarnos a la montaña Y luego al drop Vale, vale Para despistar Sí Lo que no sé Si eso puede ser Alguien ahí arriba Ahí debajo de un drop Es el que marcamos antes Cabrón Llevo media hora Marcando ese drop Por eso No creo que estaba enmarcan Diciendo ayer Sí No, no Pero es Miri gente de la tijeta Delante Gente de la tijeta Delante Y arriba Abortamos 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 Aborta Rocco Sí, sí, sí Pero Tengo que bajar Abortar Los cojones Yo voy Voy a la montaña De al lado De la derecha Rocco Coger cobertura Tengo mira por cuatro Subete Y entonces Venga Lo intento Es que he dado Una vuelta Y Están arriba De todo He perdido Arturo Le he dado Le he dado Sí, sí Le estoy viendo Lo rodeo por la izquierda Vengo por tu izquierda Están allí Me están intentando ver Pero no saben Donde estoy Soy un ninja ¿Qué dice? Si le tenía que haber Dado la cabeza Hermano Ya los espanté Bien Vale, Yoda Voy contigo Voy contigo Voy contigo Vale Cuidado Vete para atrás Me están disparando Abajo Vete para atrás No, no No me puedes Para atrás Que me están disparando Abajo Marca Si te están disparando Atrás Marca Los de arriba Por abajo El pueblo Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Me han dado casco Me tengo que curar ¿Ves? Tienen los tibes De abajo Hostia, a ver Este patón Me están disparando A mí Si aprovecháis O alguien Les está matando Uno tirado Estoy yendo Así a vosotros Échate para abajo Yoda Te curo Me mató Joder Aguanta, Rocco Me han calentado Bien, tío Otra, Rocco Otra, Rocco No, había un cuarto Tío Hay un cuarto Están tres tirados Y hay uno vivo Tres tirados Y uno vivo Está rescatando a uno Ahí está Ahí está Delante Mira, mira mi vida Mira mi vida Cómo disparo el pavo, tío Pero lo habéis visto Sí, me cago en Tío Tenías que haberme esperado, tío Le atacábamos los dos a la vez Es que los ha cogido los tres por la espalda Claro, ya Pero, coño Si les disparo yo de un lado Lo hacíamos todo ¿Sabes lo que nos ha faltado? Pero el pavo Y darle granadas, tío No tenía yo Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Pero me esperabas una milésima del segundo más Y le iba No pasa nada, ¿no? Está ahí mintido Qué putada también ayuda, tío Que le pillaron por la espalda Claro Sí, me estaban disparando abajo, tío De la putada Ya me he vuelto Y ya Me he tenido que curar He perdido Nada, pero ha sido una buena refriega Ahí, tío Ha molado Ha molado A mí me mola más esto Que ir a lo loco En una ciudad Sin armas A matar peña, tío Me cago Uf Nada, nada No pasa nada, tío Rocco, tío Ya, pero da un poco de rabia Me jode no apoyarte, tío Me siento inútil Porque cuando voy a junto tuya No, pero yo pensé que estabas arriba con el sniper Yo digo Bueno, pues me estabas cubriendo No, te dije Cruzo hacia vosotros Tan pronto tomé tierra Y retumbaron a Yoda Hostia Pero no te había escuchado De que ibas a cruzar, tío Claro Yo pensé que estabas apoyándome con el sniper No, yo una vez que os vi tan arriba Dije yo Venga, los voy a apoyar Porque claro Ostras Son dos contra cuatro Sí, lo que no había caído Es lo que dice Yoda Que tenía que haber tirado las granadas Un par de granadas Y haberles jodido Claro, claro Claro No pasa nada Uf Oye, que ganamos dos seguidas Qué sabor Qué más sabor de boca que esta, tío Claro Además que los cabrones Todos se quedan a nada O sea, todos salen corriendo Y se quedan a nada de vida Ya, ya Yo me tuve que curar dos veces Me dieron un casco, tío Y uff Hostia La primera sí la vi Que te dejaron en rojo y todo Sí, sí Dije yo Pero qué hijo de puta, tío No sé ni con qué arma me estaría disparando Pero yo Dar no di ninguno Me cago en hostia Y si lo di No lo note Ah, no Ha estado bien Ha estado bien Ellos también estaban Campeando el drop Ya ve Bueno, voy a ponerme alguna cosita aquí De esta distinta, tío Porque ya llevo los mismos personajes siempre Sí, no Ya te veo La La fotógrafa El kawaii Esa Sí Qué guay A ver, ya tienes unos cuantos de esos de americanos Encima, ayer tengo un pavo aquí Es francés el tío Pero habla inglés también Estábamos el otro día jugando El tío es muy majo Estábamos echando unas partidillas Joder, no veas cómo lo reparte el francés Me cago en Dios Hay gente muy buena No, el tío jugaba del player 1 Viene del player 1 Pero, uff Hay gente muy buena El player también, tío Yo tengo unos amigos aquí en mi ciudad, tío Que son unas máquinas Jugando en squad, eh Jugando en squad Tienen tal compenetación que Hostia, yo un día jugué con ellos, tío Y me sentía inútil Digo yo Pero, ¿dónde está? Ya está muerto, joder No, no Ni le he disparado Joder Ni le he visto Claro Y te cogen el car Y son unas putas máquinas con el car, tío O sea Mocha, mocha, mocha Dices tú Pero, ¿cómo? Si yo me estresa del car Con lo tarde que recarga, tío Perdona, ayuda Yo vi una vez En la IMB Oplan Que digo Hostia, mira Unas partiditas de Club 9 Y toda esta gente Face y todo Mira Te juro por Dios Que al hijo de puta Le pasó el coche Pues no sé si le pasaría 500 metros Y cogió el laca En auto Y hizo ¡Purrr! Ya A Daniela al coche Y digo ¿Hola? Pero si 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 Controlarle el recol Y las putas Es imposible Ya Pero mira Mis colegas No te juegan con punto rojo y holográfica Si te la cogen La punto rojo y holográfica Pero si tiene una mira por cuatro Te disparan de cerca Con una mira por cuatro Encontraran tanto el recol Con la mira por cuatro Que dices Tú ya no le hacen falta punto rojo No, no, no No, no Entonces dices tú Bueno, es que ya estás a otro nivel No son profesionales ni nada Pero son gente normal Que le pega mucho No, no es igual Pero Le pega la hostia Y no eres malo Claro Yo puedo ser bueno en el counter Pero en otros juegos Pues soy muy malo Y no me No, no me No me molesta decirlo ¿Sabes? Bueno Les malo en todo Pero bueno Sí, sí Bueno Ya Yo lo tengo desactivado No No Es para saber Si es español Por lo menos Le puedo hablar en español Yo también Lo tengo desactivado Porque si no Hello man Encima no lo has hablado tanto You can listen me Si te escucha Pásate Es que yo Es que yo en este tipo de juegos Hablar en inglés Como que No Ya soy muy malo Hablando en inglés Que parezco un indio De la reserva No, bueno Tampoco te crees que yo No, no Pero ya Listen to me Ya ni me sale Y es de Primero de inglés O sea ¿Qué quieres que te diga? Te digo eso Y te digo todo El inglés facilita Sí, bueno Ya está el sobrado Aquí de turno A ver Trabajo en un puro hotel Ah, bueno Es verdad No me acordaba yo Perdón Hablo Claro Y ahora no hablo Hablas el inglés Medio indio, ¿no? Hace Hace Bueno, cuando tenía 18 años Que jugaba un juego De tipo Tipo Wow Se llama Call Online Que era coreano Allí hay gente De todos lados No, pero si yo también Las primeras veces En el TS Cuando te empiezan a hablar En inglés Dices Hola ¿Qué cojones me estáis contando? Hijos de puta Al final ya dices Vale, vale Espérate Así, así, así Venga Y ya empiezas a cogerle el truco Y ya sí Pero Sí, eso sí es verdad Pero ya tienes una base Yo ni eso, tío ¿Sabes? Yo en inglés A ver, sí A ver Yo cuando juego con Giddies Lo primero que se me ocurre decir Son todo tacos Y cagarme en ellos Sí, tío Es que yo juego al counter Y juego con Giddies Juego con Giddies matchmaking Entonces, claro Parece que me estresan más Y entonces cuando salen mal las cosas Yo no lo hago por mal Pero lo primero que se me ocurre Y lo primero que sé en inglés Es decir, los tacos ¿Sabes? Tú eres estúpido Tú eres retard Tú eres de todo Lo tienes todo No, pero eso pasa No, pero a mí Yo me he acostumbrado Poco a poco Al ese O sea, yo Siempre Tengo dos M4 Medio equipas Pero no tengo balas Vale, yo tengo Una escopeta Y una MP5 Yo cambiaría Groza por M4 Tío Yo voy ahora así Con una mierda de configuración Vector y Groza Un momento Ha venido uno ¿Ha venido uno? ¿De qué? Ah, vale, vale Perdona Sí, sí Ya sé Cómo son tus momentos El tío curra Se lleva el PC para el hotel Flipalo, Rocco Sí, sí Es un máquina Flipalo De verdad no me lo creo, tío Se lleva el PC El teclado El ratón Menos la silla Creo que se lleva todo Venga ya, hombre Sí, sí, sí Me lo dijo un día Y no me lo creía Y digo yo Hostia Qué crack Qué máquina ¿Se mutea? Para que no le escuchemos El inglés Q3 ¿Ese que tiene? Estoy viendo un drop Muy, 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 muy Bueno, a ver Más o menos va a caer Por aquí 650 metros Para mí me parece Pues eso Que tengo Dos M4 Pero no tengo balas Te cambio Te cambio una M4 Por una broza, tío Te doy las balas, ¿eh? De la broza Lo mejor Que tengo 90 balas del 7 ¿Qué es lo que usa la broza? Claro, por eso Yo estoy viendo un drop, chicos 433 metros Estoy a punto de tirarme por él Porque yo no tengo nada Me voy a tirar Me voy a tirar Vale Sé que Esto no lo suelo hacer, ¿eh? Gente delante Corriendo allí A tomar por culo Allí a como 500 metros ¿Van hacia el drop o qué? No No, no, da igual Yo si muero o muero Es por arriesgarme, tío Silencio 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 Que escuché tiros, tío Y no sabía si eran para mí, tío Voy para allá Voy para allá Yo te cubro Yo te cubro Sí, denme la tira también con él Te cubro ¿Qué es? Pues una AUG Perfecto, tío ¡Delante, gente! Tiene tanta vida que quiera Gente delante ¿Para dónde me largo? Vente para acá, vente para acá A ver que quiero recargar la AUG, tío Buena, buena, buena Buena, buena, buena AUG con mira por 8, ¿viste? Ya me la he mirado por 8 ¡Me doy una polla! Ahora lo he desvalijado, lo he desvalijado Espérate Me lo he llevado todo Dame algo ¿Qué te has llevado? AUG, mira por 8 Y balas Una mierda esta, una MP5 silenciada Ah, vale, pero... Y balas, vale Déjame ver si puedo robarle algo más Tengo la M4 Sigo teniendo... Ah, me iba 52 balas de M4 Tenía, me está No le va a poder robar más nada ¡Hey, Lyser! You can speak Don't speak Where are you from? Yo me quedo con todas esas balas, eh A ver que hago yo con la UG ahora, eh ¿Por qué pone 42 balas el cargador? ¡Es la polla con 42 balas, no? Sí, tío, 42 balas, tiene un montón Darme una mira roja si podéis, alguien Yo no tengo... La tengo en la Vector, la mira roja Es que antes le he metido mucho eso al que he tirado Pero lo he tirado pues de... Con la mira de... Hay un pavo ahí arriba, hay un pavo ahí arriba Marca, marca No lo veo Es un palo, eh Yo te daré una No, pero corriendo, corriendo Estaba corriendo Yo he mirado antes, eh Me falta solo la bocacha, tío De la UG, tío ¿Tienes una culata en el 4? Ahora métetela por el culo, la culata Con cariño, eh Con cariño, de verdad, eh Estamos de coña, tío Con cariño, tío Mi configuración es el M4 Y gracias por la culata, tío Pero métetela por la culata He cogido una puta Porque si no ¿Vamos enfrente? Tú que tienes mira ahora por... ¿Dónde? Ah, vale Sí, sí, sí ¿Tienes tu mitra de por 8? Oye, la cambio Que es demasiado grande, tío O sea... Si fuera una por 4 Aún te la regalo Hay otro lado Sí, sí, sí Está del otro lado Pero ese sí creo que no llegamos, eh Esas casas no están... No están looteadas Estas casas, eh No, yo creo que no Pues voy a echar un vistazo Uh, hay drop aquí Pues una bocacha de AR Y un punto rojo para el AUG Me venía de puta madre Y voy con Vector y AUG Pues no tengo ninguna de las dos, tío ¿Eh? Tiros al otro lado Me quito esto... Hostia, a menudo zoom Tienes la por 8, tío Me quito esto Me voy a quitar 50 balas... Yo quiero balas verdes ahora ¿Balas? Balas de las del 5, tío Que solo tengo... De esa no te puedo ayudar Nada, no te preocupes Gente por aquí, muy cerca, eh Es que me hace falta una mirilla más, tío Claro, y a mí una punto rojo para el AUG Bueno, voy a intentar mirar a ver si por aquí hay algo Es que el Vector revienta, pero... Estamos donde antes, acordaros, eh ¿Cómo donde antes? Vale, una mira por 4 Te la cambio por la por 8, si quieres, eh Oh, no te lo digo de coña, eh Si te apetece, eh Toma, anda, coge la... No, 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 Rocco, tío Te lo digo de coña Coge, la coge, la coge ¿Dónde está? Toma Ahí, ya estoy yo Dame la por 8 Que para un sniper va mejor la por 8, tío No, no, se la voy Esto no lo he mirado, eh ¿Hay punto rojo por ahí? Estoy mirando a ver si veo a algún enemigo Punto rojo y balas verdes Punto rojo y balas verdes Es que es un zoom muy grande, tío La del por 8, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba Aquí donde está yo, sí No, 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 tranqui, tranqui No, no te entiendo más Ah, no Coche, coche Silencio Sí, coche abajo a la izquierda ¿Lo escuchasteis? Sí, lo escucho, lo escucho Vale, los veo, los veo Están corriendo por ahí En la casa de abajo Vale, voy, voy, voy Vale, ya los he visto Están en el granero ¿Marca? Ahí, abajo Está en el coche El del coche se ha ido, eh Y le he calentado Yo he visto uno, eh Yo he visto uno bajado Le he calentado el del coche Ha bajado, ha bajado El del coche Está ahí el coche, está ahí el coche, tío Sí, sí, sí ¿No se pinchan? ¿Los coches no se pinchan? No, pero explotan Pero ya no se van a subir Ten cuidado Voy contigo, Yoda Tira granada abajo Tira granada abajo La casa se la ha tirado No, no, no A la casa, la casa A la casa Y va por detrás, eh, chicos Eje, ¿dónde va? Joder, ¿cómo estáis, eh? Hay uno detrás de la casa, eh Hostia, el hijoputa Esto es lo que lleva, chaval Pero mata al del ¿Qué queda, cabrón? Que eran dos Está enfrente, enfrente, enfrente ¿Dónde? Marcármelo Yo estoy perdido, eh No sé dónde está No sé dónde está Yo estoy perdido No sé dónde está Estaba dentro de la casa, tío Lo acabo de matar Muerto Arriba hay uno Aquí, delante Me estoy curando Me estoy curando En la casa azul En la casa azul hay uno ¿Dónde está, hijo de puta? Que está en la casa azul El guiri ha muerto, ¿no? Sí Está en la casa azul Aquí, en esa Pero no sé si hay gente Arriba de la montaña, eh Era ese Hay uno arriba de la montaña Claro, por eso Es que no quiero asomar Por el balcón Aquí hay un botiquín de sobra, eh De los medianos Voy a por él Y balas del 150 balas del Silencio Oh, qué susto me diste, Yoda No veo el botiquín Ahora 150 balas del 5 Hay un tío ahí arriba, eh Lo estoy marcando Y hay uno aquí dentro de la casa Va, deja de lootear Deja de lootear Vámonos Nos tenemos que mover, eh El de dentro de la casa No lo veo, tío Está ahí arriba Te veo a ti Rocco Vale, estoy arriba El del Venga aquí, estoy arriba Yo he visto, ahora sí El de la casa El de la casa Está ahí abajo Pero no lo he visto salir, eh Tenemos que movernos Tenemos que movernos para allá adelante Por aquí o algo Tenemos que movernos por aquí Tiraros, tiraros El coche no se puede No se puede coger, ¿no? Tiraros en la delta por aquí Venga Rodeamos un poco la montaña Que bajo me he tirado, tío ¿Qué ha pasado? Nada, que me he pegado con un árbol He quitado la delta o algo Que bajo me he tirado, coño Ya, pero por aquí vamos rodeando la montaña Subete y salta por algún lado Ya, ya, ya estoy Ya estoy, ya estoy Voy a ver si cojo otra vez No, pero los habéis parado, ¿eh? Sí, yo sí, yo sí Sí, hombre, mira Si he llegado yo Sí, pero Yo me he pegado con un árbol Vale, vale, vale Yo os espero un poco Ya, te he cogido Ya, te he cogido Venga Tira, tírate, tírate Tírate, que te quedan 10 segundos Que yo Si todo va medianamente bien Caigo a tu lado Vale, yo estoy en zona ya ¿Ves? Mira Estoy junto detrás tuyo Ten cuidado Que había gente disparando por aquí Y no sé si hay Ah, corre Toma un botiquín tocho, ¿eh? Yo no tengo nada, ¿eh? Toma, toma No, no, no Pero ya está Tengo el mediano Tengo el guardo Vale El que he matado El que he matado tenía como 5 Yo he llegado Me voy a curar con mendas Porque así me guardo el botiquín Que me queda Vale, ahí tropa y abajo, ¿eh? Ahí tropa y abajo Había que ir a zona ya, ¿eh? Yo iría a zona Para esperar el helicóptero Sí, 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 sí Pero tenemos que ir al otro lado Mira, hay gente volando Ya, pero Casi Pasamos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí Vámonos a esta montaña Subir aquí arriba Subir aquí arriba Vámonos a esa montaña de ahí, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí Es alto A esta montaña de aquí Y nos movemos ¿Marcar? ¿Desde aquí, no? Sí, sí, sí De aquí llegamos, ¿eh? ¿Para dónde? Allí, allí Mira, está marcado allí ¿Allí nomás? Sí, porque luego está Tenemos a la otra zona ¿Ya? ¿A una? Sí, sí, sí Salta para acá algo Las ráfagas de aire Parecen disparos, coño Sí, sí Sí, molan Las líneas cinéticas El helicóptero Yo creo que No es por nada Pero por aquí O por aquí Acordaros, ¿eh? Va Tenemos Podemos ocultarnos aquí, ¿eh? Hay que girar, ¿eh? Vais muy rectos Sí, sí, sí Tenemos montaña aquí, ¿eh? Podemos meternos aquí En esta montaña Aquí, aquí, aquí Aquí hay montaña ¿A quién te está disparando? A mí no No, 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 tío Yo estoy mirando las casas Nosotros tenemos Ahora tenemos que aguantar Posiblemente hasta El helicóptero Sí, por Ah, ah, me disparan Ve lo que te digo Te han visto Se me ha parado Yo es por las piedras, tío Yo estoy detrás de las piedras Sí, sí, sí Es que se me ha puesto La pantalla a congelar, tío No sé por qué ¿Es a vosotros? No Estoy mirando A ver si veo Por aquí por los laterales Y no hay nadie Ya que tengo la mira por 8 Y yo por 4 ¿Quién está delante mío? A ver, es tu ropa Yo, yo, yo Nada, nada, nada Tú mira todo lo que quieras Estoy mirando las casas Los techos Los que me preocupan Son los de la montaña, tío Los del parapente Que eso sí que nos tienen Jodiditos Pero yo no he visto nada, ¿eh? Sí, no, ya, ya Estoy echando un vistazo A ver si veo algo Hola, Aka Hey, man What happened? I don't see you Sorry Estoy mirando a que no nos pillan por la espalda Por si acaso Por este lado Ya, yo por eso miro también, tío ¿Cómo me conoces? Me cago, eh Qué guay, ne Puto Helicóptero ya ha podido venir Le he visto, le he visto, le he visto Pero no disparar Yo no disparaba, ¿eh? Le he visto Alguien no Por lo menos hasta no saber dónde va a parar el helicóptero, tío El helicóptero viene ya en 30 segundos, ¿eh? Claro, por eso Yo no revelaba a Pozzi Yo no revelaba a Pozzi, tío Ya nos han visto Ya me están disparando Ya nos han visto Ahora sí que estamos jodidos Helicóptero Ahora cuando... Lo que dije yo, tío Pues nos movemos Venga, nos movemos Agachado no nos movemos Tenemos la cobertura de... Yo creo que de la loma Pero hay que ir rápido, tío Porque... Sí, sí, sí 24 con vida Aún quedan más que cuando subimos los tres Eso va a ser... Mira, aquello... Aquello un... Un regalo Sí, pero... Mira con mira Voy a quitarme una mira de estas Aún... Aún no va a valer el regalo ¡Uh! Mira, me va a valer también muy bien El punto rojo que esto es Oh my god Jefe, te escribe al jefe Sí, es que este es el... Qué grande Este es el hombre Este es el hombre Tío, que es un máquina This is machine gun No sube nadie todavía Mejor, mejor Tenemos rocas ahí delante Mirad aquí a la izquierda Con que suba uno Ya ganamos, ¿no? Sí, cuidado a la izquierda Sí Vamos a intentar ir ahí Ahí, ahí delante, chicos Ahí Yo me he quitado el arma Aquí no me voy a parar A pegarle tío a nadie Así corro más Tenemos la casa azul, ¿eh? Hay que limpiarla Vale, pues nos metemos a limpiarla Venga Me están disparando Pero no pasa nada Limpiamos casa azul Y nos metemos Quedan diez, ¿eh? Son dos equipos Por lo menos Dos equipos y personas por ahí Cerrando puertas, ¿eh? Todo limpio ¿Dónde? 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 Ah, se estaba subiendo Se estaba subiendo Se estaba subiendo Vale Vale Es para adentro El hijo de puta ¿Dónde vas, hijo de puta? Cuidado por detrás, ¿eh? Que alguien mire para atrás Estoy mirando, estoy mirando yo Están encima de la casa Ahí Hostia, me ha dejado uno El hijo de puta No, no, no vale para nada el humo No, no vale para nada el humo Juegala, juegala Juegatela, juegatela Dispara, Rocco, dispara Noventa y cinco, noventa y cuatro Llevo, 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 llevo Venga, venga Intentamos subir los demás Venga ¿Tenéis uno? No, aquí No puedo marcar No puedo marcar Me cago en la puta Justo a la derecha ¡Oh! Diecisiete Yo no subí Yo no subí Yo no subí Justo en frente tuya Detrás del coche Al otro lado del coche Hay un burrito Ahí lo tienes Y otro detrás de ese El del árbol que está justo Aguanta, Rocco En el coche Te va, te va No pasa nada Hemos ganado Hemos ganado Buena yoga Que mala suerte, tío Pero no pueden entrar todos A mí A mí me reventaron Justo cuando estaba subiendo, eh Ya, yo sí te había intentado subir No pasa nada Tranqui Les jodíamos dos sitios Yo le he dicho Me la juego Me la juego Me la juego Mira Yo te estaba haciendo cobertura Para que no saliera Al final quedamos tres El último El último que subió Murió por la zona El último que subió murió por la temperatura Sí Claro, es que yo dejo Yo dejo uno muy reventado Bueno, bueno, bueno Hijo puta Que voy a andar a la casa Y veo una sombra Al subir para arriba Y digo Pero ¿Dónde va este? Se acaba de llegar el helicóptero Dios Pero este casi Casi sube, tío Te he visto arriba Y te he dicho Sí, tío Era la mitad del helicóptero, eh Era la mitad, tío Jodíamos el 50% De la partida Yo no sé si Cuantos más integrantes De tu squad Suban Te dan más puntos Más puntos Más puntos Claro Ah, qué guay, tío Qué guay Vale, vale, vale Dale, dale Eh, eh Pero invita al guiri, joder Invita ahí al jefe Eh, no está No está jugando Ah, vale ¿Cómo se suben los tiers? Yo sigo en tier 4 Y yo en 20 Pero luego cuando te salgas del squad Subirá Te lo pondré Eh, eh Se supone que estoy en el 9 Subes con los challengers Vas subiendo con los challengers Con las misiones Mira, yo estoy Yo estoy en tier 23 Y a mí me pone 20 ahí Ya No veas Cómo da de mierdas El cacharro este, ¿no? Cuando pagas Sí Está más guapa Y qué tal Hostia la tabla rosita La que me ha gustado A mí Me cago en su puta vida Escucha Que Te la pongo Ah, que me tiene Si roto Pago 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 Yo tengo Son 9 dólares Son 8 euros ¿Ocho pago? El cabrón Digo para acá Ahora mismo O sea No de pago Para mí Por 9 Escucha que a mí me parece El más barato Porque el del Fortnite Es una pasta, tío O sea Además Vamos a empezar A dejar de jugar Al Dungeon Son Es de mierda Porque es una puta mierda Y vamos a jugar a esto Que a mí Este es más inmersivo El Remington Me ha ganado Me ha ganado Lo siento mucho Pero me ha ganado A la siguiente partida Voy a llamar 5 balas que tiene Y tienes que pegarle A un tío Para notarlo Pero me ha ganado A mí me parece Que Como que Es más Más ¿Cómo decirlo? Que es más Divertido En el sentido Vamos a cambiar Ah, no Es el Guiri, vale Es el Guiri Es el Guiri Vale No es solo más divertido Rocco Sino que hay varios ganadores No es Puede quedar uno Como en el Pug ¿Sabes? O sea Aquí si se suben 4 de 4 squad Diferentes Ganan O si no se suben Más que una squad O los 4 de una squad O sea Digamos que es más Jugable O más No sé Y lo bueno Y lo bueno Es que tienes tiempo O sea No llega del helicóptero Y estás ahí Hasta que se ocupen Los 4 sitios No Que la zona se queda chica Y te mata Punto Te acabó Venga Y el helicóptero se larga Y más coherente Y más coherente Que el Pug ¿El Pug ¿De qué corres? Muchísimas gracias Scorpion Tío Por esas 11 personas Que me has traído ¿Qué tal? Hane ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos aquí todos? Pues aquí jugando Un poquito Con mi colega Yoda Y AD Studio ¿Qué tal? Cepollero Muchas gracias Por este Follow Cepollero Tío Agradecido Madre mía 11 personas Vaya costazo Tío Muchísimas gracias Polín Si Yo doy estudio Si es que tengo Al señor El que me da la fuerza Y el que me hace Luego El que me hace Aquí Como se ha muerto Me hace Los screenshot Y todo ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por allí Por el Por el stream De Scorpion Por la vida En el Lego Las 3 Tengo tres Y no tengo alma Yo tengo Asesorio Tengo todos Para dar Yo Tengo Las tres Mira Y tres botiquines Tres mil Y tres botiquines Yo 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 Tengo La Más Preferida Algunos Cuatro Que yo La doy La dropeo Hemos 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 Ganado Por lo menos Ya llevamos Cuatro Partidas Ganadas Yo Tengo Otro Más Sin Digo Estamos On fire Estamos On fire No Podemos Que Es que Esta Gente Juega Muy Bien Son Muy Tácticos Espérate que me va a coger el coche No, no hay coche Me cachis Me caché la más saladita Madre mía Uff No me lo esperaba Nada Ese costazo Así De repente Tío Esa persona Muchísimas gracias Scorpion Tío Espero que te haya gustado El regalo Que me ha dejado ahí Los dineros Pues mira Aquí tengo yo Una vector Que va a ser Mejor que esto Y la tengo casi full Tío Ala Pues te roba Te roba La culata Primo A ver Sí Un nepe Un nepe Un nepe Hanes Escúchame Dime Necesitáis punto Mira por dos A mí dame un punto rojo Si tienes Mira, mira, mira Mira el audi Los dos tenéis la moshing Y yo no tengo nada Sí, tío Toma Anda Yo no la quiero No la quiero Eso es un holográfico Tío No es punto rojo Tú le llamas cualquier cosa Hombre, un punto rojo Es un holográfico Yo te le cambio Yo te le cambio Yo te le cambio Yo tengo punto rojo Toma Yo te le cambio Ahora, ahora me lo das Ahora me lo das Rocco No te preocupes No hay prisa El Yoda se lo ha quitado No, no, no El Yoda me lo va a dar Porque lo reviento Es una lamina de polla Corre, corre Vámonos Corre 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 Yoda Dejámosla atrás Voy a dar el chalecito ¿A dónde vais, hijos de puta? Aquí abajo Mira Me ha gustado este sitio Ahí Ah, vale Aquí voy a encontrar un algo Ya verás Pero qué dices, tío Si A ver La ruta de siempre es vale y todo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira M4 Aquí M4 Y mi punto rojo M4 ya tengo O sea, me sude la polla La tuya Mira, mira, mira Y un kit de los grandes A mí se encuentras A mí se encuentras Un G28 te lo cambio por el musing No tengo ningún problema No, yo no quiero eso Que me lo has quitado No, yo no te lo he quitado, eh Sabes que te lo daba Para ti sin problema ninguno Ya no me gusta Que te ha usado Que hijo de puta A ver, a ver ¿Para dónde vamos, señores? Alexander está dando indicaciones El hombre táctico Está por la montaña El señor táctico Yo ya me tiro Tengo un punto rojo ¿Tienes...? Just speak Hey Pues nada El señor Alexander no... No habla No, posiblemente se está comunicando por señas Pero como no le veo ¿Pero qué? ¿Punto rojo? ¿Me quieres? ¿O te gusta...? Está arriba de todo ¿Qué hacéis ahí? ¿Vais andando para arriba o qué? Sí, estamos andando para arriba Para tirarnos a la montaña ¿Para dónde vamos, primo? Pues yo creo que vamos a donde y sale el Xander No hay donde El sitio este Vale Voy a pasar al otro lado de la montaña ¿Dónde está? Pero yo prefiero ir con vosotros No me fío del guirio Voy a pasar de largo Voy a amenizar aquí ¿Eh? Pero que... Madre mía Que no se abre la delta Hello, Akam No, no se queda abre You don't play, man A ver Hostia, tú No llevo casco Me cago en la puta He encontrado de todo menos casco No me jodas Hombre, yo tenía casco Vea, nos tiramos Estudio, vente Ya Voy, voy Yo te lo regalo Ah, ok You play in the paladin Perfecto, man It's so... Vamos a ir Espera que estoy contestando ahí un colega Pues yo me voy a la casa grande Hola, ahí me hago daño Y tal Casi me rompo las piernas Casi me rompo las piernas El Alexander este ha luteado todo seguro Ya no nos ha dejado nada Le llaman el aspirador Madre mía Porque lo aspira todo Aquí hay un casco Aquí hay un casco Aquí hay un casco Aquí hay un casco Espero tomar por culo Ah, pues... Aquí debajo Ya Ahora, si no encuentro aquí uno Pues iré para allá A ver Aquí hay uno Donde estoy yo Yodaton Hay uno, tío Pues si estás lejos también Ni te cuento Madre mía Es que corres mucho, tío Los putos cascos No Lo que no me he ido Aquí hay un casco Vente aquí, Yoda Que está más cerca Aquí Aquí hay un casco Mira que hay una cura Estoy full Tú, espérate Sí, sí Hostia, que hijo de puta Me lo has quitado No, ya no lo quiero Que está hostado Te ha sudado Está todo sudado Yo mirando como un gilipolli Aquí las balas Digo A ver que me quito Por aquí Y el tío Me lo robo en la cara No me da ni cuenta A ver si falta culata Alguien Me dio riendo así A mí Vente aquí Al balcón Donde estoy Me lo estoy pensando Usted que guarro Mira Una Una No, ya Yo tengo una Me cago en la puta Qué cabrón Cómo me la ha liado Y no me ha dado cuenta Mira Pues ya me quedé yo Con uno aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Déjame balitas Toma, toma Toma ¿Quieren más? Vale, yo te lo doy Me da por el culo y tengo tres, me sobran Sí, yo que no necesito tantos ¿No habéis cogido mirar por dos? ¿Dónde está? No, me la he quedado ya con mí Ah, vale Cago en la puta ¡PARAPENTE! ¡DESPLIÉGATE! ¡MIERDATE! ¡MIERDATE! ¡PUTO PARAPENTE! ¡DESPLIÉGATE! ¡TE INVOCO! ¡Hala! Y me pego con el cartel de... Y con el árbol Venga, y me quito media vida Increíble este Europa Petrometanic Pues vale ¿Alguien tiene el níper? Para daros... Ah, sí, yo tengo el más No, pero a ese no la puedo modificar El Alexander este... Bueno, voy contigo Yoda, ¿eh? Me tiro a... A la muerte Porque seguro que hay gente Seguro Pues esto no está boteado, ¿eh? ¿No? Pues qué raro, tío Me habéis dejado y no me habéis dicho nada, ¿eh? ¿Qué sabéis? Sí Yo estoy corriendo aquí Como un loco Mira, 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 mira Mira, aquí hay un francotirador de... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un francotirador? Aquí en esta casa, si no he visto mal Creo que era un MK12 Sí, un MK12 ¿En dónde? ¿En dónde? Vale, voy, 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 lo cojo yo Lo cojo yo Aquí Te dejo el mushing Vale, pues te dejo balas, entonces Intercambiamos balas ¿Necesitas balas del 7? Para ti el mushing Toma Vale, pues... Espera, el cargador Hostia, aquí hay dos kits Medianos Si no puedo cogerlos Vale, pues... Me cojo el mushing No me ha dejado balas, eh Espera, ahora Estoy, estoy, estoy soltando Dame tiempo Aquí Está marcado, eh Los dos kits Vale Miro para acá Que no puedo Para allá Te llevo cuatro ¡Ja! Tengo mi arma favorita Si suelto seis vendas Me dejará coger Sí Me dejará coger uno Vale, voy yo y cojo el otro Ahora, ahora si veis un... Una mirilla Una mirilla ¿Cómo lo corras? Si veis una por cuatro Cogérmela, hijos de puta Vale ¿Vale? Sí, sí ¿Estáis con parapentes? No No En mi caso hay parapentes, eh Hay gente, hay gente ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Madre mía! Me está... Me está pegando Me está pegando ¡Joder! ¡Tanta daño! ¡Ostras! ¡Más me ha tratado de darme! ¡Oh! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡HOLLA! 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 ¡Adiós! Eh, eh, muchísimas gracias Eh... ¡Madre mía! ¡Qué nombre! ¡Necesito escucharte! ¡Cabrón! ¡Lev Himdi! ¡Muchísimas gracias por el follow! ¡Adiós, loco! ¡Holera, loco! ¡Holera que me ha pegado otra vez de la pared que me ha surgido una ráfaga que... que me mató y cómo lo reportas el que nos ha matado a todos pero es muy difícil reportar aquí no puedes reportar si le reportan aquí al lateral y por ripor y por ripor y por si es verdadero me damos a salir 6 pero porque si a mí me da que fue porque a mí me pegó un mochazo en la cabeza y también te mató como la cabeza yo diría que a mí me ha pegado una mocha en la cabeza a través de las paredes es que al no haber kill cam tío me toca mucho la polla a ver el poder tú lo puedes ver la kill cam ya no te lo pilles ahora porque pillate la hora cuando salga el nuevo que va a salir ahora cuando termine este los tíos con casco 12 todos que flipe sí sí ya lo vi ya lo vi perdón lo estaba viendo en el streaming había un momento que ha abierto una puerta y en la casa de enfrente había tres tiempos es que es que como es que es que como estabais hablando no sabíais si era y vosotros o quién y de repente escucho parapentes y veo el mapa y os veo y al otro lado y por eso os dije gente aquí ya no sabía qué decir no no me la robe le da re bien es mío ay tengo que llamar voy a aprovechar llama 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 si me mute yo vosotros como siempre no o sea si me muteo ya sabéis cuando pueda ya hablo yo sigo escucharnos o escucho ahí ahí con la musiquita y 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 madre mía pues ya entramos en partida pues no sé si es que no sé cómo cómo se pronuncia pues el nombre es muy largo tío de inti de life heidin pues si no si no me escuchaba antes pues muchísimas gracias por el follow tío me ha pillado en mitad de la pared en mitad de un tiroteo vea bájate rey ponte a jugar con tu juguete nuevo venga ponte a jugar con tu juguete nuevo ay que te paso ay mira oh que dolor a ver vamos a donde siempre no eh yody yody ah bueno se me imagino que le habrá venido a otro cliente ojo el yoda y me acaba de enterar que el día está currando y se lleva el ordenador al trabajo o sea que que tío más máquinas hacer yo flipo el día está mientras está trabajando está jugando qué máquina rojo hay donde te suelta directamente te dan la vuelta o no te suelta de frente te subes al cacharre y entras por la ventana y de ahí siempre hay armas ah vale 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 por eso yo siempre lo pongo ahí porque subes al cacharre y entras por la ventana de la primera planta y siempre hay armas siempre me encontré un arma ahí joder pues qué suerte se ha pirado el guiri joder que me he ido a coger un puño a que si Scorpion que morro tiene el nombre este digo tu yoda que tiene un morro tío como haces para trabajar como haces para trabajar y tener el ordenador al lado claro te llevas todo gaming no ahí a tengo unos dos teclados dos ratones dos monitores y una torre la torre de hoy viene lo demás está aquí en una mesa dos alfombrillas iguales todo todo bueno los monitores son diferentes tengo dos coño lo digo tengo dos cargadores de tenisper dos cargadores de tenisper vale perfecto pues yo tengo aquí tengo siete accesorios ocho joder tengo una más famas hay una groza aquí la quieres te la llevo sí porque tengo tres botiquines mediano y uno grande también posiblemente está diciendo dámelo a mí dámelo a mí pero chamo mira aquí hay un m4 ven aquí ven aquí ven aquí quédate con el m4 tengo ya una desmarco y tiene un montón de balas aquí hay esto me lo quedo a ver si hay algo por aquí no te creo últimamente no está dando mucho loot el sitio este no no cojas los restos mira un cargador ampliado bendicas un vertical vale pues me quedo con esto tal cual y me quito la groza no la quiero no la quiero ni en pintura subo para arriba ah vale vale que eres tú hostia me he acojonado tengo las gráficas para tengo dos o tres de sobra no yo tengo aquí yo tengo aquí el punto rojo mira hay un montón de balas que no quieres hostia te cambio no 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 te cambio no te cambio y eso también vale pues toma te dejo punto rojo que a ti te gusta más yo me quedo con la holográfica que eres más holográfica tengo dos más no no que dice estoy relleno de holográficas tú no me llevo a esto el AD ya ya va a su zona allá arriba a revisar estate quieto gordo no la líes ¿tienes hambre? no gracias ya he comido gracias si quieres croquetas de gato te las doy también no que te he dicho que ya he comido ya has comido ahora te digo una cosa conocí uno que se comió el pienso de perro hostia si este no les va a gustar y no le ha gustado oye hijo de puta yo conozco gente que lo come con leche si si no pero que dice dice decía que que él no notaba él pienso que era mejor y que igual no hostia de hecho todos los criadores los están enfermos necesito un puto chaleco había un chaleco que era trabajo ya pues jo alejó posiblemente diría estará hablando con la parienta si porque ha dicho que tocaba llamar sí no por lo menos tengo algo de mira para poder también tengo aparte del otro cargador tengo una bocacha también de sniper si quieres te déjamelo y así te quito de los sitios que ya me sobra espacio me sobra me sobra espacio un montón claro y ya date que te veas el espacio para ti a ver para dónde vamos podemos ir a estas casas de aquí no de atrás está marcado en el mapa me voy a tirar para este lado si uff casi me pego en el árbol me va un poco la que hago por ahora no veo a nadie por qué bajas tanto claro porque son estas casas aquí ah que son esas de ahí claro y luego de la primera que tal la carretera vale ahí ya he visto un arma he visto un arma buena ah no pues es una fama la que llevo una bruza una bruza si quieres pitorrillo de AR ¿el qué? de rifle pitorrito pitorrito pitorrillo de estos de AR ah bocacha si bocacha bocacha el pitorrillo si porfa toma pitorrillo ¿dónde estás? no te veo ayudar ah vale estás allí si estoy ahora voy para allá he conseguido snipple aquí pero como ID no no sé si la quiere entonces como no puede hablar toma te paso el AR aquí aquí hemos botiquines oh dios cuántos botiquines ay tío estoy cogiendo granadas otro botiquín vamos a botiquines tío pero porque te falta o no te sobran pues llevo cuatro y uno grande si es que yo tengo un montón también ya lo tengo accesorios porque quiero cambiar la puta braza mira esta me llevo yo yo llevo mp5 o sea que tampoco creas que bueno y la braza también me la llevo tururutu tururutu turututurutu debería poner vision sí tío en el streaming para que la gente se vaya motivando llegó la navidad tiraratatarata yo no sé que más mira que hay una mira por dos por si alguien la quiere yo llevo una pero si me la das ady cogetela si quieres ah pues si llevas un chaleco menos más coño pero si llevas un rato buscando un chaleco ahora si llevo pero él me ha dicho que ya tenía yo pensé que ya lo habías cogido de antes porque llevo un rato no quiero no a ver no sé que le pasa es que hazme señas si necesitas algo me haces señas me disparas o algo me haría falta un verde adiós 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 que pasa a ver que se ha enfadado sube sube adiós hola 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 madre mía espérate que no tengo espacio voy a quitarme esto voy a poner esto vale ya está ya tengo espacio ya tengo ya lo he cogido muchas gracias he visto el drop he visto el drop voy contigo voy contigo te sigo te cubro de aquí venga arriba gente 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 aquí arriba está marcado voy yo se ha escapado el tío porque nos ha visto que estábamos más cerca intenta coger el drop no le veo no le veo no le veo me lo ha dejado ahí tío pero por qué me lo ha dejado ahí no le veo madre mía tened cuidado yo estoy cubriendo aquí madre mía no entiendo no entiendo por qué me suelta madre mía es un cheita un M200 o sea nada menos que dice está muy tocado el que acabo de dejar yo tío detrás me cago en la puta puta llamada tío hostia tío pero y esa hola pero bueno no sé no sé qué ha pasado tío me estaban me han dejado en el drop el drop me lo ha soltado cuando me he parado tenía la braza otra vez no se puede jugar hablando por teléfono tío es que ah qué asco tío pues no pasa nada pero ya has terminado sí justo cuando me encuentro uno de frente termino la conversación y estoy chao 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 es increíble tío y no sabía ni qué disparar hablando disparando bueno si te hubieras cargado a uno ole tus huevos joder tío no no yo no me he enterado de nada en esta no sé de dónde me han disparado ni por qué ni por qué me he quedado 10 en el drop yo sí yo me he enterado de dónde estaba todo el mundo tío porque tenía en una oreja tenía el teléfono y en la otra el auricular ¿sabes? y entonces estaba como a dúo en un lado estaba diciendo sí 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 y en el otro lado estaba viendo a todo el mundo ay dios qué bueno tú o sea es que personal speed y en bonus el video estamos a 0% hostia me ha dado una herida y el drop está a 130% ¿sabes? hostia puta tío ¿de qué dices? ¿de qué broma? ¿de qué hablas yo? ahí cuando estás en el level sí sí que sale en bonus de experiencia personal tú y yo estamos a 0% y él está a 130 no, pero eso porque compro un bonus tío claro, claro ahí le dan ahí le dan el doble más el 30% eso nos da eso es por el o sea eso es por lo de ¿cómo se llama esto? del pase que lo va desbloqueando pues por ocho puntos de la destino me hace la pena hombre y tanto y sube muy rápido o sea yo pues haciendo las misiones diarias nada más sube muy rápido pero aquí no tienes misiones diarias si no paga yo me voy a subir aquí ¿eh? que aquí y luego ya me voy para allá ¿dónde? vale, vale ¿solo? sí, sí, sí ¿solo? ¿alguien le veo yo? no, no, no no creo que venga nadie no, no creo pero porque pueden pensar que son cuatro personas en un punto claro qué bueno joder qué putada tío o sea yo vi gente bajando ¿no? en la montaña y aviso y de repente digo voy a hacer cobertura mientras os dropeáis y justo ahí tres personas más detrás joder yo había encontrado el mediquí tío me ha llegado directo he caído justo delante del drog con el sí yo he visto el mediquí no sabía cómo avisaros tío si disparo claro relato posición pero luego me seguiste y dije hostia y se quedan abajo los unormales digo me cago en la hostia subir para arriba disparo os disteis cuenta no me cabía tío vale pues yo tengo aquí ya un par de armas si no estaba más que cogido vamos yo no, yo no tengo nada de momento esta vez no ha habido suerte aquí hay chaleco chaleco ya tengo tírame con lo que te sobra tío enseguida me voy para allá yo ya esta ciudad es la que tengo yo controlada, ¿no? abonada, sí ya tengo como más o menos donde salen los drop y todo esto dos botiquines juntos vamos por aquí vamos a la dinner dinner, ¿qué? dinner router al guiri cae yo aquí con nosotros ¿no? sí, sí, sí al guiri cae con vosotros así da gusto ya me dan la M4 wow, M4 completa tengo ya y unas famas también hijo de puta cabrones de mierda que asco me dais no, me han dado la M4 pero con el punto rojo ya directamente ahí hablaba no, no, yo por punto rojo no me quejo me quejo porque quiero la M4 y si hubiera daño amigo estabas muerto ahora mismo me estabas reventando ya el objeto con su culatita ah, sí, sí sí, sí la culatita también la tengo y el cargador ampliado lo que pasa es que lo tengo en una puta famas de mierda a mí me gusta la fama no es tan mala a mí no tan mala no es te la regalo te la cambio por la M4 no, no, es que tengo ya tengo la fama también no, no no te lo digo a ti te lo digo al Yoda ah, yo no, pero te la quiero cambiar a ti que tienes M4 él tiene famas no, yo tengo las dos hijo de puta a ver voy para allá arriba que ya tengo coche aquí todo y como siempre aquí drop de coche entonces es la hostia a ver, mira vertical mira, aquí es M4 para, para ¿dónde, dónde, dónde? yo me he dejado sordo compay pero me he dejado sordo perdona, perdona perdona no suelo gritar a no ser que sea imprescindible perdón, perdón perdón no, no no, que no pasa nada ha sido un momento digo yo coño ¿qué ha pasado? ahorita me he subido arriba que no he subido bueno, 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 bueno bueno, bueno mira, mira con palitas te he dejado ya solo me falta ya solo me falta coger las texturas como se sobrepasan de las casas madre mía todo yo llevo más silenciada ¿sabes? que hijo de puta vale, pues este sí la mp5 la mp5 y la mp6 pues yo tengo ya francotirador fama m4 ya no voy a coger nada más yo necesito franco no, deja algo para el tema hijoputa ya, ya pasó algo ya pasó algo y una mira larga accesorios para la madre mía otra m4 madre mía pero este es el pueblo de las m4 que pueblico vale, me apuesto ahí vale, pues voy para allá necesito mirar larga y yo vamos al ballet town, ¿no? no, voy yo yo voy yendo para allá vale, sí pero nos encontramos allí este lo hago en la tabla ¿sabes? claro, tú vienes para acá pero claro si te estoy diciendo claro 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 yo he dicho voy para allá voy para allá compañero os habéis cruzado en el aire no, no me he bajado aquí con ellos ah, o sea me habéis dejado solo es que yo de esta manera no estaba a tu lado, eh a ver queréis una fama con todo o queréis un no sé que tienes tú para cambiar me te hago un trueque yo te puedo dar esta no, toma no, toma quédate con esto te doy te doy yo la fama no, no te doy la fama con todo, eh no, no, no me quiero ir a esto no te preocupes te doy 150 balas no, pero ya está es que tengo ya ya tengo armas ya tengo dos venga el lady bastó en coche y eso hacemos una carrera venga, te quedas atrás vea que vamos derrapando por aquí así te lo esperaré cabrón, eh te voy a correr, ¿no? espérate que te busco vale, te espero yo aquí en esta casa voy a lootear a ver si se dejaron algo yo, yo no me he dejado nada un M4 un M4 y poca poca broma, eh sí, pero la he dejado sin nada porque me la he quedado todo mira, que estamos en el punto podemos ir aquí, eh que te saco la carretera Dios, Dios drifting hostia que me la pego espérate que no puedo no me deja girar ahora ¿pero qué has hecho ahí? no sé que no me ha dejado girar hostia gasolina eres lo que no he visto hostia hay que cargar gasolina adiós, guiri adiós, guiri no te voy a dejar nada no hay que dejarle nada, guiri hostia como mola esto, chapo el M4 el M4 mola un montón espera, no te vayas que me subo ¿pa' dónde vamos? vamos a si queréis ahí o nos metemos ya en el meollo es que no hace falta un par de miras sí, a mí igual o sea, yo no tengo sniper ni nada no, no, no nada de nada ¿voy bien por aquí? o me meto va, por la pista sí, sí, tira por la pista no, no, tú no he hecho para atrás que esto sube todo, eh sí esto lo sube todo debería, debería es un monster truck esto lo sube todo pero no derrapa mira, sí, sí te estoy viendo como derrapa espérate, a ver dónde cayó el drop ah, está arriba de la montaña está arriba de la montaña pling podemos intentar meternos un poquito en estas casas y dropear un poco y salirnos ah, me han dado cabrón ¿te hago daño? claro, no me haces daño ah, pues entonces te atropello y te quito todo ¿dónde? ven pa' acá hay gente aquí delante gente aquí delante frenes justo, chaval gente delante chicos, chicos hostia, qué mal es este hijo puta que me ha tirado no lo veo no, aquí a la derecha tengo otro me han dejado tieso, eh quieren entrar en zona, eh me meto por la ventana no veas como me están aquí hay uno muerto, eh tiene el drop, ahí vale munición yo voy a coger munición nada yo quiero miras cuidado, gronad cuidado, gronad salid, salid, salid nos movemos nos movemos aquí aquí tenemos cobertura eso era muy malo pero muy malo, eh entro a la casa me pillo de espalda y me hago tiempo de volverme no lo veo no lo veo no lo veo yo tampoco vale, ya está muerto está muerto, está muerto bueno, roque no solo es uno está ahí delante está ahí delante está ahí delante está oculto está oculto ahí detrás me cachi en la mar pasa por él, Yoda le están disparando de otro lado vale, bien, Yoda bien, Yoda venid aquí venid aquí que estamos en buena zona voy, voy para allá no le veo, eh en el tejado venid aquí, venid aquí aquí, venid aquí que estamos en zona chicos voy, voy, voy venid aquí que tenemos cobertura ellos tienen que venir quedan 8 segundos oh, madre mía ellos tienen que venir así que podemos verle luego ten cuidado me ha llegado me ha llegado a por 4 cogele todo tío, yo no tengo miras me ha llegado el tío este ya, hombre vale, nos tenemos que mover luego a la otra zona que está aquí cerca, eh tiene miras largas de sobra no tengo 7 yo la he cogido yo la he cogido tengo 7 botiquines vale, vale ahora sueltas cuidado la espalda que ha muerto ha muerto el ha muerto el guiri ha muerto el guiri nos vienen nos vienen nos vienen me han visto no me puedo escapar muerto ha muerto el tirón hostia si, si pues yo la voy a lootear si, si yo primero hijo puta hostia una mira por 8 que dice no me lo creo tío para mi si, si quedatela quedatela venga, nos tenemos que mover la vertical la cogiste ah, cabrón si, la he cogido toma, toma yo tengo yo tengo de sobra yo tengo de sobra yo la paso ya está ya está con una me llega y como subiste otra vez ahí arriba pues corriendo hostia 26 hostia como queda la mira por 8 tío en el M4 es más grande que el arma casi a ver lo malo es que no se puede regular hay gente posiblemente arriba así que tenemos que yo tengo cero yo tengo cero yo tengo dos toma, toma claro de medio vale, de medio de amigos vale vale no te lo suelto tres a él y uno a ti y tenemos que los tres vale, vale tranqui perfecto ahí ven tres voy cogiendo los tres vale no no me has cogido tú los tres vale, vale te lo doy ahora te lo doy ahora aquí en las rocas que si no vamos a la montaña tenemos tiempo vamos a la montaña vamos a la montaña que ahí en el medio no mola nada tío sí, vámonos a la montaña como andamos de balas del del yo llevo 100 en total 100 quitando 93 yo 93 en el cargador o sea hay gente pegándose así que aprovechemos la distracción te tengo que dar dos botiquines rocco vale vale, vale sin prisa sin prisa no, pero para salir de un apuro no podemos subir no podemos subir por aquí toma, toma, toma ¿dónde vas? voy por allá coge, coge coge si no me siento fatal después que me matan a mí o lo que sea no porque te maten a ti no, porque lo maten a él sí no, porque lo maten a él y yo no puedo cogerlo claro es que ya no estoy pasando que yo muero al borde de la zona y yo estoy ahí con nada de vidas y no puedo ir no me pueden ni lootear ni nada un bitacito volado por cuatro pues ¿por dónde vamos? ¿vamos aquí en medio? ¿allí en medio? ¿dónde está marcado? yo voy donde yo a mí me parece bien siempre queda un minuto ¿eh? para la zona o sea tenemos que movernos vamos a movernos venga y no es la última ¿eh? sí y no es la última por eso vámonos a ahí donde he marcado a ver si podemos ellos se están pegando ahí abajo eso se van a morir ¿y estas casas no las veis igual de bien? ¿o prefieres altura en estas montañas? ahí, ahí yo prefiero la montaña vale, vale ahí estamos en el medio vale, vale sí siempre podemos desplazarnos a la escalera del helicóptero con el parapente claro además mira el pico que tenemos ahí arriba sí, claro cuando quieran subir vamos hay que girar ¿eh? hay que girar ostras mirad dónde están los marcadores tío pero él quiere ir al pico sí, sí mejor al pico mejor al pico pero el pico el pico no sé yo si está adentro claro es que me estáis liando media vuelta equipo media vuelta es que yo ya estoy ya podía aterrizar aquí aterrizar aterrizar aquí yo me he equivocado pensé que estaba te están disparando yo te he visto sí, sí me están disparando me han dado hostia y de aquí de la terapia también estamos quedando ya casi en el suelo eh, tienes dos enfrente tienes dos enfrente ADY vale, vale, vale por la espalda por la espalda por la espalda corre, corre, corre uno menos uno menos dos de enfrente lo tienes ahí encima ADY ya, ya pero me tengo que curar tío tengo media vida vale, vale está muy tocado no, tío me ha rematado que puta necesito escuchar corre corre detrás ADY tiene gente te está disparando detrás, detrás ya, ya, ya donde ha muerto Yoda donde ha muerto Yoda hay uno vale, vale, vale tenía más gente delante era un sándwich eso totalmente no, no hemos quedado literalmente en medio de tres pues yo pensé que ahí no iba a haber nadie pues se llevan una mira por ocho en un M4 full un M4 full con la con la por cuatro y el punto rojo dame un segundín que voy a pues aterrizando no los vi yo aterricé y vamos si como se llama yo de yo los vimos digo vamos a pegarnos ostras que tenía tiering creance you have reached 24 un new item que es esto claro que va subiendo no, no, no me ha dado una tarjeta roja tío no sé qué mierda es esto ah, sí claro la tarjeta roja de nivel 24 tiene point exacto y qué tengo que hacer con esto nada mira, tú le das arriba al lado de play pone adventure pass y tienes el de arriba que es el gratis el que tienes y el de abajo es el que pagas claro el de abajo te da una cosa a cada nivel y el de arriba no vale pero para qué vale esa tarjeta roja digo eso lo canjea son dinero eso lo canjea esos son los cacharros amarillos los cacharritos las estrellitas amarillas sí vale eso es lo que cambias para luego después comprar los pases ah, vale mira ahora tengo 100 en el cacharrito amarillo claro ahora mismo tienes un dólar por ejemplo lo quiero ser una putita de esas como tú ah, y la siguiente tarjeta es al nivel 60 exacto vale 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 ahora lo estoy pillando darle star que yo voy un momentito mientras al servicio vale vale sí sí un segundín voy a dejar esto aquí apuesto ya vengo no lo vayas a salir vale 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 sí vale yo que estoy jugando haciendo planes para noche vieja hablando con la novia para que venda unas entradas para irnos a otro lado hago la puta es que no lo doy a basto intentando convencer a otro porque dice que las mujeres con los niños que no es niña que no estoy quieto joder la niña la tiene todos los días hostia los niños son siempre el problema o la excusa no pero coño a ver que me diga claramente mira que no quiere ir no le diga es que la niña la niña tiene ya 6 meses y la niña se puede ir a con la abuela mira no toca la huevo que después la tienes tú todo y no te preocupes si no se va a ir de tu casa hasta los 40 si te va a ir de tu mujer si te va a ir de tu mujer que va a ir hasta el coño de la niña para que después te traiga al Brian con su pendiente y sus pelos largos no me jodas por lo general siempre son el problema o la excusa he sacado un Red Bull hace dos partidas del congelador y todavía está congelado el hijoputa los tenemos aquí ¿eh? yepa yepa ¿y estos de qué van? pues no sé querrán morir que me rompo no no que no me daba tiempo decirle decirle a naranja que venga con nosotros vamos a seguir el castel vamos a seguir el castel que no cae nadie vamos a seguir el castel que vamos a seguir el castel joder joder ya claro ya me estaba dando me hubiese ido solo no me jodas pues corre porque la tenemos jodida se han venido a seguir el castel para acá los hijos de puta venga vamos a matar este hijo de puta mira le tiro una mirilla a ver si le mato ya está yo tengo una empuñadura con esto me lo han matado yo un MK14 12 vale yo tengo ya arma yo tengo una MP5 me están disparando ven aquí muerto gilipollas a chuparlo uno tumbado muerto te va uno roco te va uno roco está entrando en tu casa ya ya lo he visto ya lo he visto me cago en la puta me quedé sin balas tío vete hacia nosotros espera espera sin balas tuyo también de la pipa tumbado el guiri lo levanto yo lo han matado uno muerto muerto gilipollas con la pipa dentro de ahí a matarlo a chuparla loco pero no sé si hemos tumbado a todos voy a levantar al guiri yo he tumbado yo he tumbado a hola tío espérate que me he puesto cosas que me he puesto nervioso el MK14 chaval oh pero te necesito curarme tío pero había más de squad eh ojo faltará uno porque yo yo he matado a uno lo he tirado lo he tirado y se ha quedado por aquí el cabrón yo he matado uno por detrás de la casa he matado otro por aquí donde estoy yo yo le he pegado a uno tío y no sé dónde está yo aquí donde estoy he matado a otro yo que no tiene nada ¿dónde está? no, no ese lo he tirado nada más que tenía las balas y la pipa me he llevado a la pipa las balas de la pipa que no había nada qué suerte del MK14 chaval el MK12 coño pero yo he visto este pavo me va a llamar loco sí no, no pero que le he tirado habrá escapado no, pero si estaba tirado en el suelo pero te ha dado la muerte tú mira cuántas muertes te ha dado tío tengo una pero antes he tirado también a otro o sea, creo que he tirado a dos en total claro, échame una curita porque este te habla por lo menos soy Giri ¿te habla? ¿te habla? no, estoy viendo a ver si si habla hostia, mira una G28 voy a dejar de una broza así y un casquito vaya tío vaya nervios vienen a a meterse aquí en nuestro territorio no estuvo mal jugado no, no pero los tíos que se vienen a meter en nuestro territorio aquí como si fueran yo voy con el Giri sí, sí, sí vejo el Giri que yo estoy terminando de lootear aquí yo no quiero que me joda todo el loot aquí hay una pistola aquí alguien debió de cambiar esto está todo loot ve, se puede ser que yo te digo esto está todo loot lo voy a revisar por aquí a ver si le veo por un casual ¿dónde va? a la almacén de antes aquí hay una broza píllate balas por favor si no pilla la groza píllate balas para yo cogerla que pillo el chili se piró pero ¿no está ahí abajo? ¿no está ahí abajo? ¿de abajo no está? hostia ¿a dónde habrá ido el pavo? ¿quisteis al chalecito mío de ahí arriba en la montaña? no, no ha ido todavía el chalecito de ahí arriba voy a ir para ahí va, pues te acompaño venga te acompaño ¿voy yo con el chili? sí, me tengo el chili a lo mejor bueno, ya no estará pero podemos ver en el pueblo abajo de Blue Epic estaba looteado sí capaz que se fue a Vilas o al lado sí puede ser que se haya ido a algún lado de esto pero sigue está lejos la puta casa se larga el hijo puta sí, se está yendo a zona porque estoy marcando porque estoy marcando yo es un alma libre, tío es que estoy marcando yo se va va para allá yo voy detrás de él exacto este señor es esto está sin lootear o sea, aquí no vino el pana no, aquí no venía y aquí no hay las casas están aquí abajo donde está el guiri vamos a junto a vuestra sí, vamos para allá a ver aquí no queda nada estoy en zona me quedo aquí en estas casas a ver lo que hay por ahí hostia, el chili está allá arriba de todo sí a ver si pillamos algo deberíamos hacerle cobertura a Eddie vamos por aquí por la izquierda saltamos y vamos por la izquierda le vamos haciendo cobertura por si encontramos a alguien yo tengo gran cosa ya no veo a nadie por ahora voy a caer en las casas de arriba vale, estamos bien sí, yo voy a caer en esta pues ya me la estás robando hijoputa ya está, ya está cae en esa vale no, te robo la de enfrente si a mí me daba igual no, encima me bugueo y me parto las piernas auxilio me desmayo me parto las piernas otro MK14 12, tío madre mía tengo balas para eso ah, dame las balas tú, cámbiamelas ah, sí hostia, cabrón no, no cabrón, tú te las dejo aquí en mi casa así vienes yo necesito una R como sea vamos M4 M4 Ludovok o lo que sea mira, aquí hay una mira por dos pues eso también me venía bien para el MK12, tío vale, pues te la dejo venga toma déjamela ahí al lado de las balas aquí tienes un cargador ampliado que te lo doy también vale, chachi toma, para ti vale, ya la he visto ah, no, pero no tengo a R no tengo a R ah, que tiene bueno, guárdatelo, joder ah, bueno, pero eso nunca viene mal claro, yo ya tengo el cargador ampliado para R y el silenciador vale, pues venga vamos bien ahí necesitáis culatas tengo dos sí no, yo tengo ahora guárdame una guárdame una que te la cojo por si encuentro el M4 vale me haría falta una mirilla una mirilla normal te doy una te doy una te doy una te doy una toma holográfica para ti ahí está tirada vale, chachi y la culata ya te la cojo confío en encontrar el M4 mira, lo han empleado es que quiero una R, tío aquella casa la luteaste y la de ahí abajo sí, la de abajo, sí esa que acabo de marcar hay casas allí, eh por ahí he venido yo no sé voy para esas que marcó Rocco, tío que quiero la R, tío estoy con el MP5 mete para azul ¿qué pasa, gordo? ¿ya comiste? oh, 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 oh casco, casco casco del 2 yo no necesito el chaleco joder, pero si atrás había en chaleco, loco pero yo no estaba aquí hay un chaleco donde estoy yo en azul aquí hay una mira por dos por si queréis, eh otra mira yo quiero R ahí dentro, ¿no? en el azul vale ya tengo a R mira, me hago así tomar por el culo me hago esto me quedo con esto me quito las balas ¿alguien tiene una empuñadura de sobra? no, ahora mismo no ahora mismo no yo tengo una mira, que hay otra mira por dos, tío hay un montón de mira por dos aquí, eh pues dame una, anda voy a junto tuyo me faltan empuñaduras en las dos armas espera, espera, espera no suba, no suba, no suba para ir full para ir full me falta empuñaduras en las dos armas bueno, full en hemos revisado por aquí hemos revisado la zona si ha habido alguien o algo el chile va muy a su bola, eh sí, sí perdón hostia pensé que era que había encontrado gente tendríamos que ir a Sierga, ¿no? Sierga del Caster es que poco me gusta eso, tío Sierga del Caster no sé yo tengo malos recuerdos de Sierga del Caster hello ninja hello ninja how are you? pregúntale si tiene empuñaduras este también paga pase este también paga el pase ¿te has de bird scout, man? grip si, dice grip no? ok, perfecto ok si, si te estás preguntando empuñaduras es fuera grip jajajajaja jajajajaja para saberlo de las preguntas si, vamos pa' allí pa' donde dice el ninja ven no, el ninja no el estudio no he visto ningún drop, eh ni caer no ¿por qué vais tan abajo, cabrones? ¿vais a lootear? yo he ido para abajo y habéis dicho vamos pa' allá pues pues nada he dejado de decir hasta luego, Yoda, eh hasta luego, no a ver si el pueblo está aquí The Necromio, thank you, man muchas gracias muchas gracias por ese follow coño siéntate, disfruta un poquito a ver intentar caer todos más o menos en el mismo zona, eh si, yo voy a caer en esta casa en la DL ya uuuh limpio ehhh hay que ir a primera el alrededor, eh si, pero bueno no sé por qué me pega palones el fuego, tío hay tirones, eh de vez en cuando por el lag a mí me da... se me ha acabado de que haya parado tres veces aquí hay un punto rojo, nene ¿la quieres o me lo llevo? pero no, llévatele, llévatele yo por lo menos de mi parte me, me disparen me disparen, mira, me voy a joder enfrente, enfrente, enfrente macho, a diez, me ha dejao buena ¿dónde? ¿de dónde? ¿dónde? ¿no lo veo? me tengo que curar con vendas porque... no ha manado el chili ¿dónde está...? no ha manado el chili está dentro de la casa donde está el chili pero ha caído instant joder necesito curas, eh mira, hay un drop, eh, de enfrente o sea, que va a venir gente aquí ¿tú curas? ¿quieres cura? tengo, tengo, tengo cura vente aquí, vente aquí espera, espera, espera me estoy curando con vendas, tío una... una mira por cuatro hay aquí, eh guárdamela acabo de ver un drop caer vale, te la guardo viene coche viene coche, lo escucho está muy cerca va pa'l drop no disparéis si va pa'l drop, tío lo campeamos sí, va pa'l drop va pa'l drop, va pa'l drop voy a... voy a junto tuya eh... vente, Edi estoy, 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 estoy al lado tuyo mira por cuatro espérate, te dejo esto y te doy la mira, tranquila ya te la doy por aquí ahí tienes ¿quieres la por dos? ahí te la dejo no, no, ya tengo, ya tengo no tengo casco, chaval me acaba de fundir el casco el hijo de puta, tío por aquí hay alguien o no, aquí hay uno vamos a mirar el drop, ya, corre sí, deberíamos ir gente cayendo, mira, ahí arriba hay tres personas volando oh o sea, hay que estar pendiente que nos van a estar por detrás no veo el drop por culpa de los árboles yo sí lo veo, yo sí lo veo ¿hay gente? si, viene un coche, viene un coche, viene un coche un monster ostia, tío, me ha tirado el del monster aguanta, rojo el otro le está caído ya está he tirado a otro he tirado a otro yo le he tirado a otro no hay caído, ¿eh? ojo que hay en el otro falta otro, falta otro vale, bien no, lo veo, lo veo en el frente ahí marcar, marcar la ventana de arriba vale Mío no, loco aquí en la mía aquí en la mía aquí en la mía acércate al coche, Yoda no, tío, aquí hay uno aquí hay uno, aquí hay uno aquí hay uno, al lado mío al lado mío está reventado, está muy reventado tira una granada o algo lo tengo el tío está muy reventado yo tengo tres yo tengo tres edy edy, está por ahí está muy tocado quieto, quieto, no te muevas está levantando este ostia, no tengo curas tío silencio Yoda, porfa Madre mía Madre mía Me tira granada Corre No, no, que me tira granada, tío No, me tumba, tío ¿Hola? Damos un segundo, damos un segundo Ya te cubro Está ahí, está ahí, está ahí Me meto en el humo, chicos Madre mía, tío, pero de verdad Me ha quitado el casco, el hijo de puta Vale, te revivo, te revivo Si, 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 tranqui Si no me preocupa eso, me preocupa la in de la peña, ¿sabes? Me cago en la puta, tío Cogerle curas, porfa Casco del 3 tiene aquí el tío este Pues lo cojo Cogerlo, coger aquí, coger aquí cosas Yo le cojo la munición La mossing la tengo aquí Me la voy a quedar ¿Casco? Aquí, perfecto No, espera Pero no puedo coger el casco, tío Sí, sí, deberías poder cogerlo No, no me deja Arrastralo, arrastralo, arrastralo No me deja Dale la F Si está afuera, cógelo y dale la F ¡DETRÁS! 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 ¡Ah! ¡Me he metido otra vez el árbol! ¡Ah! ¡Nos han matado, tío! Tengo media por cuatro, ¿eh? Marcar, por favor, chicos Ya, dame un segundo Que te estoy marcando ¡Hola, tío! ¡Me tumban otra vez, macho! Espérate que te rigo Rápido ¡Joder! He volado el casco, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pero si no tengo casco, tío! Espérate que te cojo yo el casco Y te quedas tú con el mío Cúrate, toma Te dejo esto para que te cures Cúrate, cúrate, cúrate Me estoy curando, me estoy curando Me cago en 10 ¡Joder! ¡Madre mía! El casco no lo has cogido, ¿eh? Eso te lo digo yo Está cerca, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Vale, vale, vale El tío me está disparando Ten cuidado que tienes una a la derecha A la derecha Lo he visto, lo he visto Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ¡Hola, tío! Pero esta puntería, macho Moviéndose, colega Moviéndose Mete para atrás Buah, que te he dado en este Tengo... ¡Oh, voy ahora por detrás mía, tío! No puede ser No van a ser la encerrona, tío Me cago en 10 Le he tirado, le he tirado Le he tirado y viene otro Le he tirado Te rusea, te rusea, te rusea Te rusea Está ahí delante Ayudando a su compañero Está ayudando a su compañero No puedo salir por ti Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh, otro, tío! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué estábamos? ¿Todos los tíos aquí? No sé, tío No sé, tío Yo flipé O sea, el tío Hemos matado a un grupo Y nos han reventado Unos de tomar por culo Y cuando ya estamos Reventando Venían desde lejos Ahora nos revientan Por la espalda Yo flipo ¡Oh, bien, da buen ninja, tío! Por fin ¡Inhorabuena! ¡Mantá buen ninja, tío! ¡Ninja! ¡Pásame, pasanos a la putita! ¡Ninja! ¡Ninjaka! A mí me gusta la putita, tío Yo lo siento mucho Tengo todos los colores de la putita, ¿eh? Sí, porque el ninja, si te fijas No te lo dan hasta el 44, tío El primero, exacto Sí, sí, pero la putita te lo dan 3 o 4 veces ¿Con qué lo ves? Tengo ninjaka Ahora lo vais a ver que va de blanco ¡Oh, te han dado el blanco! ¡Claro! ¿Pero qué te dan? ¿Uno que te pone o uno que tú eliges? No, me dan el blanco Yo tengo para coger varios El blanco es el guapo No me jodas Claro, acabo de subir a nivel 90 El blanco y el negro y el naranja también me gusta El naranja es mi color favorito Lo siento mucho Es que ese es el que tenía el otro Naranja se ve El negro y el azul naranja también Está muy guapo, pero es un naranja también Pero el blanco, tío Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver Está tremendísimo, hijo Dios, chaval Ahora sí voy a ser un ninja a través de las nieves Este juego Cuando empiezan a meterle Como empiezan a meterle cosita Exacto Pero este mapa no es nada Porque había uno que era la repolla Es el anterior Y cuando estaba en beta Había un parque de atracciones Había que si Ríos Que atraviesaban toda la ciudad ¿De nieve también? No, no, no Normal de pradera No tenía tabla Que tenía No, no, no Tú te tirabas Te tirabas de un avión Antes te tirabas de un avión Ah, como el Pug Claro Te tirabas de un avión Tranquilamente Hasta se ha hablado Se ha colado un cabrón Sí Sí No, ya se ha ido Estaba de donde lo digo No me deja No, no Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Sí, sí No Hay dos o tres Que vengan Que vengan Que le reventamos Ya comiste Gordo Ya comiste El naranja No tiene claro Dónde quedarse No, no tiene claro Con quién Estoy ahí Ya se ha alargado Te voy a dejar aquí Molaría tener Cuatro Y que cada uno Vaya con una configuración Del ninja Diferente Hostia A los Power Rangers Con ocho pavos A los Power Rangers Ah, pero para mí Con ocho pavos Dólares Yo me pillo la de esa Sí Es que Además está guapo Lo que pasa es que estos juegos Mola jugarlo Cuando juegas con alguien Claro Claro Mira, mira, mira ¿Estás conmigo? Ah, no Es el guiri Es el guiri Epa ¿Por qué me gustaba jugar al Danger Zone? Porque he jugado contigo, tío Solo no juego Ni de coña Bueno, bueno Te estás columpiando Ah Ahí estamos Bueno, bueno, bueno El guiri La aspiradora Le llaman Me cago en Dios Pero mira como roba todo Me dejo sin nada Ah, pues mira Gilipollas Te he quitado una mira por cuatro Aquí hay un chaleco de sobra Voy para allá, pues No tengo nada, tío Este pavos se llevó todo Hola, Patrick Hola Hola ¿De dónde vas? Polonia Ah, Polonia Es España Es España Oh, nice ¿Estás primate? Sí Por esto es Oh, bueno Bueno Es Habla tú, eh Yo paso Yo Si quieres Cuando Hay que decirle Eres gilipollas Eres imbécil ¿Debes armar? Ya hablo yo ¿Debes armar? ¿Hablas a mí? No En el momento Quiero una M4 Si la tienes Bien Tengo unas famas Si te vale Eso es una mierda Tengo una broza Que le voy a dejar Dame las famas a mí Que este señor No aprecia lo bueno Acabo de dejar Acabo de dejar Una broza, eh ¿Qué haces? Me has acojonado No se te ha disparado Porque no te ha paraña Para mí hay un AK aquí, tío El Patricio El Patricio este Que es de polaco Lo que pasa es que Yo poquito sé hablar polaco Porque mi compañera de trabajo Es polaca Hostia ¿Está buena? ¿Está buena? A ver En su tiempo En su tiempo Sí, hombre Tiene una hija No, yo quería decir Que no esté buena Yo he visto Algunas madres Que viste tú Aquí hay personas, tío Es bastante guapa Eso sí ¿Y ese coche? El Patricio, ¿no? Eh, Patricio Sí Patricio Estrella Que le voy a bautizar así El Patricio Estrella ¿Pues hay que irse? Hay que irse para donde Necesitamos todavía Bueno, ya hemos dropeado todo Deberíamos pirarnos Sí, sí, sí Vamos al Villa Stone No nos ha ido tan mal ahí No, digo que hay que irse Y digo, ¿a dónde? Ah, sí Ahí dice Cuando él iría tuyo Sí, vale Cuando él iría tuyo Sí que viene bien Eso me suena Oye Nos recuerda a las tías ¿Has visto al ninja? Claro que lo he visto No te he disparado todo Pero se ve negro Igual, eh Sí, sí La verdad es que se ve demasiado negro No es por joderte Me lo dicen mucho Que me veo negro Toma, pa' ti No tengo chaleco Me robo este ¿No tenéis ninguna mirilla de sobra? Yo tengo Una Una sola Tengo yo Ha caído eye drop Si lo pillamos Voy a saltar directo ¿A dónde? Al punto Marcado Al punto Al punto Marcado De Billigstown Bueno Bueno gente Contadme algo Que estáis Buscáis ahí O estáis nada más de ninjas ¿A quién le hablas? ¿A tus Seguidores? A ver Pregunto porque Si quieres te contaba yo algo Cuéntame también algo tú Venga Uno Dos Tres Cuatro ¿Pero hasta qué número me vas a contar? Bueno menos más Aquí hay un casco Vale aquí Si es solo uno No me interesa Vale Tengo un M4 Vale Este me viene bien Porque me quita todo Esto lo voy a estar buscando Vale Una granada Te divierte Gordo Con la pinza De la ropa Hostia Un supresor Aquí De Sniper No tengo Hay alguna Alguna R Alguna ampliada O algo No Yo no he podido pillar nada O sea Yo he pillado Una M4 Me la he cambiado Y ya está No me puede El silenciador Tío Permita Pero súbete Hombre Voy para la casa Sí 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 Ya te sigo A ver si conseguimos algo Que no veo nada Aquí esto Vale Pensé que lo habían tropeado Mira aquí hay un cargador Este D.A.R D.A.R No, no Ya está cogido Olvídate No lo veo Detrás mío Detrás mío Detrás mío Opa Aquí sí que hay cosas Espérate que vamos a cambiar esto Si no No voy a poder Adiós Se ha vuelto un poquito Tranquila la partida ¿Eh? ¿En qué sentido? Que Como que nos quemó Queda medio estancado Porque no conseguimos cosas Para poder movernos ¡Eh! ¡Eh! Pero menos mal Que me he dado cuenta ¿A dónde vas? ¿Qué ha pasado? Que he dropeado la mira por 4 Hostia un juego 28 Me cago en la leche Te lo cambio A la mierda lata Hijo puta Ya tengo Ya lo tengo con el silenciado Así en sí Como me encuentro yo uno Ahora me falta la mira La tengo yo también La mira la tengo Pues venga dejadme una No no ¿Estás flipado o qué? Yo no tengo ninguna más Yo tengo La por 4 la estoy usando No la tengo de sobra ¿Dónde está el Patriot? Mira dónde está el Patriot Toma por el culo Tío la montaña Hostia ¿Qué carajo hace ahí? La peña Vale Yo entiendo que juegues solo Pero no te pongas a jugar en squad Para hacer lo que te salga los huevos Por lo menos siguen los compis Tío Es que Vea que nos tenemos que tirar por aquí No Tiene pinta de que él controla No Si no digo que no controle Un abrazo sigo el tío ¿Cómo estamos? ¿Qué venimos? ¿De salir de fiesta o algo? ¿Qué dice eh? Nos tenemos que mover eh Tío ya me estoy moviendo Pero estoy buscando dónde tirarme Yo estoy yendo aquí Para tirarme Aquí enfrente Pues yo era un jodido Para tirarme A ver si me tiro de la A mí tú Me importas tres pepinos Muere con el puto frío G28 G28 Pues si me muero Te voy a sin G28 Mira mira Enemigos arriba Enemigos arriba Lo he visto Pero ¿Qué hacemos? Les disparo Yo les puedo disparar eh Te estoy pegando eh Espérate Y yo también eh Ven aquí Ven aquí Que te estoy Hola A mí me disparan tío A mí Mira mi vida Mira mi vida Estoy en el aire No sé de dónde tío ¿Me puedo curar? Me están haciendo la pirula Me están dando vueltas Sí Fefe Sí uso OBS Uso la versión de De OBS Strip Lab Hay gente por aquí Nos hacemos como tres eh Sí Vamos al punto que has marcado Verde Sí Fefe Estoy usando el OBS Strip Labs Que están juntados La verdad que va muy bien Porque puedo ver Los eventos que pasan O sea la gente que me Que me está viendo Luego puedo coger y ver Lo que me siguen Modificar todo Y ver el chat Del Twitch Sin necesidad de abrirlo Entonces va perfecto A mí me encanta Ostras Pues ya me lo pasarás Porque yo estoy con el normal Escuchan tiros por aquí eh Pero que está fuera de zona No sé yo Pero a ese le he dado duro eh El de Apte Aquí va volando Me ayuda el de este 28 Ah no Se están pegando Se están pegando en el circo eh Estoy en tu casa Yoda Voy a por ese Arma ¿Dónde está arriba? Venga que me divido Kagebushin no yuksu Ah un MK12 Perfecto Bueno A ver cual quedas Cabrón Señores Señores Ya os paso Os paso la mira por cuatro Porque tengo yo aquí Mis Mostyn No quiero nada más Yo tengo mi arma Yo tengo yo mi arma No tengo una puta mierda Mirad Hay una persona aquí al lado A ver A ver si me puedo subir al tejado eh Tenemos uno muy cerca eh Me estoy curando Que a mí me ha dejado un jodido Tenemos un tío muy cerca Aquí Tenemos a un tío muy cerca No lo veo a donde Pero Vale ya le vi Ya le vi Ya le vi ¿Dónde has visto gente Roco? Aquí ahí Estoy marcando Vale Vale lo veo Le he dado eh ¿Hola? Joder pues Uno tirado Te lo puse blandito eh Otro tirado Otro tirado Otro tirado Y el otro está ahí Ahí debajo Dos kills para mí Me estoy curando Te lo he puesto blandito cabrón Uff Con el G28 Si el segundo me lo ha puesto blandito Pero madre mía El otro Escucha que tenemos otra squad eh No vayáis No vayáis No vayáis No vayáis que hay otra squad Que acaba de matar al tercero Y siguen en el mismo sitio Eh Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Mira 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 Si si por eso Tenéis cuidado Tenéis cuidado Espera Está marcado Y tengo uno a mi derecha A mi derecha abajo No lo veo No lo veo Te cubro y voy afuera eh Fuera tu derecha Lo acabo de escuchar eh Voy a ir a por vosotros eh Si 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 Vente para acá Vente para acá Yo es que no veo a nadie eh No estoy viendo a nadie Te estoy cubriendo Estoy mirando para atrás Vente Vente conmigo Te juro que lo escuché eh Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo No 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 Yo estoy con vosotros Vale pero Pero no le doy mucho La espalda eh Vale es que esto No las he visto tío Necesito una puta Mira Vale ya la he visto Aquí está el tío Mira Lo tengo el SPR Y no Lo tengo con Bueno 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 Necesito Necesito A la espalda A la espalda A la espalda hay uno Hola Pero que puntería es esta Tío Necesito Señores no tenemos que mover eh Ya les dije que a la espalda había uno Nos tenemos que mover Nos tenemos que mover Me curo que Yo tengo que buscar curas Voy a buscar curas o algo No Nos largamos Nos largamos que viene de la zona Un minuto Si pero es que yo no tengo Me están pegando Me están pegando ¿Dónde está Yoda? Coge Yoda Y llévaselos tío Si si cogelo 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 Coge lo que me piro Tengo coche Coge el coche Coge el coche Coge vosotros el coche Que yo voy por adelantado Uff Vamos a seguir Estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Madre mía Madre mía Si podéis empujarme 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 Pero te mato tío No 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 me mato No me mato Empuja 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 Me da Me da velocidad No te muevas Joder No no Joder Te te mato Venga Marre mía Madre mía Entramos en zona Entramos en zona Ahí le damos a zona Si 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 Jajaja 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 Oje que te arriba Jajaja Jajaja Jajajaja Joje que arriba Está marcado. No, no, déjame, no me remates, hijo de puta. Está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. ¡No me remates, por favor! ¡Hola! Toma, mochón. A mí me ha andado, tío. No lo he visto y me ha reventado. ¡Yoda, cura! ¡Llora! ¡Arriba tuya! ¡Yoda! ¡No, vayas a por él, cura! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¡Calla, calla! ¡Que estoy intentando escuchar dónde está! Pero es que... ¿Cómo te voy a curar si está el otro tío al lado? Un poquito, un poquito de cabeza. Uno está tomado por culo y el otro lo tienes al lado. ¡No, hombre! Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¡Claro, tío! ¿Cómo me voy a poner a curarte ahí con un tío al otro lado de la piedra? No, pero no me refería a mí. Me refería que curaras a uno de los dos y si hay dos para uno, tío. O sea, yo lo que no entiendo es la puntería de la peña. Es que no entiendo cómo me da tan rápido, tío. ¿Sabes? Cómo me tumba. Porque somos muy malos, tío. Yo qué sé. Y una polla, tío. Es que apenas le asomo, tío. Y estoy en el puto suelo, tío. Ya, ya. Y a mí me ha pasado lo mismo. Le he disparado y no le he dado. Y él está asomado y... Es que lo estoy viendo en el streaming, tío. Lo estoy viendo, macho. Instant. Mocha instant, tío. Sabe perfectamente dónde está saliendo. Hijo de puta. Yo me estoy partiendo, pero... Ya, ya, ya. Si no hay fallos, tío. O sea, no hay problema. No, pero en serio. O es porque son mejores de nosotros, o es porque llevamos lag, o es... Pero... No, no sé. Puede ser que vayamos. Yo por lo menos no tengo lag. O por lo menos aparentemente. Hostia, chaval. Qué risa, colega. Pero tío. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Pero me levantas y le tiramos una granada. Y a mí... No, 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 no. Ahí me he equivocado. Yo totalmente, desde luego. Te hice la... La... Te hice la lía a un picho. Se me lengua la traba. Eso. Fue culpa mía, lo siento. Se me lengua la traba, dice. No lo había escuchado nunca. Hostia, sí. Maldecido si lo he dicho. No, no. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Ay, Dios. Ay, Dios. Joder, qué puta risa, tío. Y el otro, el otro, el... El Adri o no sé qué polla se llamaba. Hostia, el Daddy. Tenemos al Papi. No sé, tío. Pero no hay nadie que juegue a esto, boludo. Tío, ¿yo qué quieres? Yo coincidí antes con Nordic, tío. Pero yo creo que se fue porque, aparte de que le iba mal, él juega en tercera persona, tío. Y yo tercera persona... A mí me iba mal tercera persona. No me sacaba la mirilla. No me salía en tercera persona, tío. A mí es que tercera persona me... Uf. Como dije yo siempre, tercera persona, tanto en el pub como en un juego como este, es para niños, tío. Es para ver el monigote, tío. Yo me voy aquí arriba, ¿eh? Vale, vale, vale. De hecho, si hay algo que no soportes de los Tomb Raider y otras cosas, es que su mente hace la persona. Claro. Es que a mí me es más inmersivo el juego. Me es más inmersivo el juego jugar así, tío. Ahora le he comprado a mi sobrino el Rayman. Me cago en la puta que me dice mi cuñado. Digo, ¿qué le compro al niño? Joder, compra el Rayman para Nintendo Switch. Digo, me cago en la... ¿El Rayman? El puto Rayman. Pero bueno, los clásicos nunca mueren, tío. Para ver, yo porque el monigote me voy a jugar al Rayman. Así de claro. Ah, te entiendo. Pero yo que sé, tío. Para gustos. Pero vale, cada uno así, claro. Claro, cada uno tiene sus gustos. Ahora después, el pub en tercera persona era lo más noob que hay, vamos. Es que mira, yo le cogí... Claro, los perros se te agachaban detrás de un muro y tú como un gilipollas andando alrededor y ellos te miraban. Pero bueno, ¿qué me estás contando, chaval? Vete por ahí. Por eso no me gusta jugar a mí en tercera persona aquí. Porque es lo mismo. Ni alguien ni a ningún lado, hombre. No, no. Que me parece muy bien para los streamers y toda esta gente que... No, ni para eso, tío. Porque es que quiere decir que no sabe jugar. O sea, que necesitas una vista previa de todo para poder defenderte. Vamos a ver. Claro. Claro, tío. Tampoco. No, no, no. Bueno, pues ya llevo tres almas, tío. Joder, qué suerte tienes. Un E4, AK y un MP5. Joder, tío. Me cago en la hostia. Aquí hay otra. Yo MP5 y MK12. Aquí hay una... Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El E4, la BOA. Eso. Una BOA. Una serpiente de esas. Una serpiente. Sí, tío. Voy ahora por ella, ¿eh? Si no hay otra, voy a por ella. Una pitón en la que tengo yo. Aquí hay un MP5. No, no. MP5 ya tengo. Lo que quiero... Esa R. A R. ¿Sabes lo que es A R? ¿Queréis un silenciador de eso fusil? Claro, claro. ¿Dónde está la BOA esa? En esa casa que estaba yo, no. En la otra. ¿En la azul? Ahí, ahí. En la azul. No, me jodas que va el guirip ahí, tío. Me cago en Dios. Aquí hay otra, ¿eh? Una MP5. No, no. Yo quiero la BOA, tío. Le cogiste todas las balas, perro. Sí, ahora te doy. No, no, no. Tranqui. No pasa nada. Gente, va. Que te la cambio por la M4. Que no, tonto. La verdad que te la cambio por la M4. Madre mía. ¿Seguro? Sí. No, la empuñadura me la quedo. 150 balas, tío. ¿De qué? De la Vector. Que nunca hay, tío. Y ahora tengo 150 balas. Habla de guiri, tú, que eres de idiomas. Hey, hey. Daddy. Hey, daddy. Hostia, tengo un chaleco de por dos aquí, ¿eh? Otro. ¿De sobra? Ya cruzamos ahora para enfrente. De sobra, sí. ¿Te espero o te lo voy de aquí? No, no, espérame, espérame. Porque así tiro la que llevo, ¿sabes? Fuiste el chale de siempre. A este chale hay que ir, eh, Yoda. Aquí, eh, puede haber... No he subido por ahí. Os habéis igual, ¿eh? Está ahí en el... En el restaurante del medio, del mapa. Marcalo. O sea, del pueblo. Espérate, que ya voy full, tú. ¿Pero dónde estás? Bueno, una moscin, tío. Uf. ¿Qué me vas a dar, eh, Yoda? Cuatro. Vale, vente aquí donde estoy yo, porfa, que hacemos cambios. Si puedes. Tengo que coger la moscin antes de que me la coja el guiri, tío. Para cambiármela, ¿no? Claro. No, no, si yo tengo MK12, tío. Ah, ostras. Toma. Toma la moscin. Espera, eh. Cojo la m4. ¿Qué te tengo que dar, Yoda, ahora? ¿Quieres la... Pues... Sí, toma. Toma, toma, toma. Me dejo la tan aquí. No, no preocupéis que voy a buscar, eh. Dame balas verdes, porfa. Eh, no. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Vámonos. Pues... Vamos a junto a él. Lo voy a hacer es llevarme esto, tío. Es que yo con la MK12 voy bien, ¿sabes? Pero no quería dejarla ahí para el guiri. Toma, cógele la empuñadura a la LL. Aquí tienes una empuñadura de ángulo. Pues me falta una. Me falta una. Toma, toma más balas. Vale, vale. Aquí tienes balas de 5. A ver, que me suelto... Perfecto. Perfecto. ¿Te vale a ti, así, en la configuración? Sí, sí, sí. Sí, la KB va a la LL7 y ya está, tío. ¿Pero qué llevas de 7? A KB un Moshin. Ah, ¿vas a jugar con AK? Sí, perfecto. ¿Y la BOA? No. No tengo que tener... No, la LBOA. ¿La quieres? No, era por ti, hijo de... No, no. Es que ya va a caer en M4 y la LBOA y si me llevo el Moshin, la que no debe soltar la MP5, que de cerca me duele muy bien, tío. Vale, vale. El silenciador y va de puta madre. Lo he dejado aquí en la casa esta. Vámonos. Yo lo voy a buscar. Vé, iros abajo, iros abajo. Amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el restaurante ahí está el chaleco del 2. Claro, para que podáis... Alguien... No vea hoy, me estoy pegando el extremo de un copón. No, tenemos que la verdad. Sí, pero yo no sé dónde está el restaurante. Yo voy a amarillo directo. Claro, ir allí, que ahí está el restaurante está ahí. Pero eso es el... El amarillo no está en zona. Claro que no, pero ahí está el chaleco. El restaurante es esto. Vale, vale, ya estoy cayendo yo. O ahí, no estoy seguro. Joder, tú el chaleco. Tranqui, tranqui. Voy para abajo y lo paso buscando, que tenemos que irnos para arriba. Ahora buscar el chaleco. ¿Chaleco yo lo tengo? ¿Tiene culata? ¿Qué chaleco cojo, tío? Es este, joder. Este, el negro. Un chaleco negro. No me lo cogía, tío. ¿Tiene culata? Sí, 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 sí. Solo me falta la bocacha y... Y el cargador de la MK-12. Nada, no te preocupes. Madre mía, madre mía. Vea, que estoy pasando a buscar. Sí, ya estamos esperando por ti. Claro, porque tenemos que irnos de aquí. Tira, tira. ¿Estás derrapando? Lo has visto, ¿no? Me fío, eh. Voy a por más turrón. ¿Te fías? Por más turrón. Sí. El tío está caminando. Estás a un polvolón de... Menos que a ver la tilla. No dice nadie, lo dice esto. ¿A dónde vas? Voy por aquí, por la carretera. Vale. A ver, silenciado al final lo has cogido, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Vale, vale. Vamos para allá. Con Pai. Es que nos quedan todavía dos minutos, eh. Mira el otro. El otro va en el teleférico, tú. Sí. De cerca. De cerca no tiene recoil. ¿Sabes? Prácticamente la MP-5. Joder, no volcaste el colchón. No. ¿Y esto? ¿Qué duro es eso? Pero lo voy a volcar ahora, mira. Bueno. No, pues no lo vuelco, lo subo, lo subo, lo subo. Sí, 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 sube, sube. Pero no estamos para mucha contraria, eh. Ya entramos, ya entramos. Yo me he bajado aquí ya. Bueno. Señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Espero que ha sido agradable el viaje. Bueno. Un poco frío. Toma, toma, toma. Te doy el este para hacer hueco. Arriba, 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 arriba. Vale, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, ya lo he visto, pero a mí me ha machacado. Es que he visto un arma. Bájate. Bájate, bájate, bájate. Esto es un postre. Bájate, bájate. Bájate aquí, bájate aquí, bájate aquí. Vete, mira, oíste. Detrás, detrás, tío, detrás, tío, detrás, tío. Detrás, tío, detrás, tío. No puede ser. Tan mala suerte no podemos tener, ¿eh? Qué puta madre. No podemos tener tan mala suerte. Es que uso un... 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 Por eso saco de la acá. Y digo... Hostia, aquí en medio no me puedo quedar. Espérate, y ahora... ¿Dónde está el dadi? Bueno, el dadi. Pues, mira. El dadi está jugando a lo suyo, que no se ha olvidado. No, no, dúbate. Como todos los guiris rocos. Yo me salió. Mira, 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 mira. Va, pues, yo estaba mirando a ver si... Te veo, te veo, te veo. Yo voy a apagar con el chocolate. Madre mía. Nada, nada, yo paso. Yo voy a salirme. ¿Lo dejas? Menudo apavo. Mira, mira, mira. Te llevo como una maleta. Así. ¡Mía! Madre mía. ¿Has visto cómo lleva al gato? Va volando. Sí, 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 sí. Cabrón. Pobre gato. Nada de chocolate, que es verdad que antes he comprado gominola. Hostia, pues, hablando de eso, tengo ganas de comer turrón. Te voy a buscar un poquito de turrón, que me ha dado envidia. Hostia, tío, pobre gato, joder. No he encontrado la gominola. ¿Lo has visto? Sí, sí. Dale play, dale play. Que yo voy a... Mientras eso busco... Es que me han dado una cesta de Navidad, o sea que... Y cosas a patar. Hostia. Ya, ve, cómo se ha portado de bien la jefa. Joder. A ver. Va a ser un monumento. No, oíste ya, Tom. Nos hemos cheirado el helicóptero, eh. Me cago en la puta. Mira que están buenas las chicherías de Haribo, eh. Esto es increíble. Son viciosas. Mira, te muestro. Tengo turrón aquí y tengo para beber. Madre mía. Estaba en la caja de... Del chúper. Y digo, va, me voy a coger chocolate. Y justo al lado de los chocolates están... Están las bolsas de chucherías. Estas de Haribo. Hostia, qué cabrón, JB. Qué hijo de puta. Me da una botella de un litro y medio. Porque yo no tengo cámara web, eh. Me cago en la hostia, si no te saco las botellas. Escucha, y tengo una que me ha traído. Mira, espérate que te muestro. Esta me la ha traído una amiga de Polonia. Es un vodka especial. Que tiene un... A ver si lo veis. No sé si se enfoca bien. Pero dentro tiene una ramita de... De una hierba. Que es la hostia. O sea, se llama... Subroska. Subroska. Hostia. Qué guapo, tío. Subroska. Y le he tomado solamente dos chupitos. O sea, y está buenísimo. Qué bueno, tío. Qué buena pinta tiene. ¿Dónde eres? Mándate un... Un algo. Un botecito. Eso tío, está bueno. Buah. No veas. Está muy bueno. Pero escucha que yo tenía un bar antes. O sea, mi padre tenía un restaurante, no un bar. Y tengo aquí una caja repleta de tanqueres, de JB, de... De Ron Barceló, de Whisky de 12 años. Yo tengo una M4. El otro hablando de Whisky, tío. Y tú, yo tengo una M4. Yo tengo una M4. Yo tenía por ahí una botella con un cooling de... De mierda esta, me lo digo. Ah, no me sale. Una hora. Ole. Así sí, con un silenciador ya hay tiempo en mi M4. Tú tenías, ya, ya tú tenías, ¿cómo es? Un M4. No, calla. Te digo. Que... Eh, estoy preparado. Eh... Espera, joder, que es que estoy bateando y no... No, si digo un hombre no hago dos cosas. ¿Tiene alma? No, bien. Te entendemos, eh, te entendemos. Mmm. Regálame la boa. Toma. Claro, regálame la boa. Ya, con eso me vale. Claro, yo no llevo esta. No me gusta más, dame cada 12. A ver, te he cambiado un par de balas de AK por una de... De la... ¿No tienes alas para la boa? Mmm... Me he 30, un cargador nada más. Si me regalas un cargador más, te lo agradezco. Lleva, pega. Un cargador nada más. Ahí tienes 45. Vale. Muchas thank yous. Eh... Que tenía por ahí una... Una botella de whisky de este, de... No me sale el nombre, tío. Chivas, no. Eh, Cardú. ¿De Cardú? Y... Juh, como la coja... Porque no tengo hielo, que si no te iba a enterar. Te iba a decir yo un whisky, tío, que probé hace poco. Súper barato, tío. Y que tiene una calidad espectacular. Pero no me acuerdo el nombre, tío. Es que no sé, tengo... Hay un whisky que están buenos y no son caros. Que va, que va, exactamente. Vale, pues no te subas, eh. Cago de la puta, eh. No tiene nada. Si lo comparas con un Cardú de 18 años, pues... Hombre... No, no, ya, ya, desde luego. Vamos a donde está el Giri, que le podemos quitar el loot. Sí, además está dentro de zona. ¿Estás solo, al Giri? Realmente dentro de zona. Cuando puedas, vente, Eidi. No te vayas a quedar solo. ¿Qué vais, volando? Sí, 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 sí. Estamos ya... Volando, vengo, vengo. Y le quitamos un poco de... A ver, este. Este no puede ir con tanta botina. Oye, y luchasteis la parte de abajo, ¿no? Del pueblo. Sí. Pues mira, aquí hay granadas, chalecos... Hay una mira... Bueno, aquí no te crees que hay muchas cosas, eh. Yo voy a la torre. Aquí tienen una fama. Yo voy a todo para ti. A mí si no es una M4, no me hables. Aquí hay una vertical. La M4 no te la verás. No, no, ya me la diste antes, tío. Tranqui. No. Esto es tu ron y para ti no va. Fuera, fuera. Para el meca-12 sí que necesito una puta mira. Es lo que nos pasa a todos cuando cogemos un sniper. Joder. Aquí hay un botiquín grande, tío. Que no puedo llevármelo. Yo te voy... Mira, te conseguí. Un botiquín grande y otro mediano, coño. Vale, te lo cambio. El botiquín grande puedo dar un 4... Un por 4. Sí, veis... Dime, dime. Nada, nada. Una mira larga o un punto rojo de sobra. Pillarlo. Te regalo yo un por dos, ¿vale? Me vale, me vale. Toma, el gran. No debe estar grande. Toma, te lo cambio en la... Ahí está. Toma la mira. Hay que subir aquí. ¿Había algo para aquí? Voy a lo otro lado. No, no hay nada del otro lado, ¿eh? No hay nada del otro lado sí que hay, claro. Ah, sí, hay una... ¿Tenéis... ¿Tenéis holográfica a su punto rojo? Sí. Vale, vale. Pregunto, pregunto, pregunto. No, 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 no. De sobra. Es que yo tengo aquí dos y no las cojo. Es para cogerosla. Ah, no, no. ¿Tiene una por 4? Ah, pues me la quedo. Si no. Claro, me la quedo mientras y luego después... No me jodas. Está salida por 4 y botiquín. Joder. Coño, pero yo te he dicho, te cambio a mil por 4 y tú me has dicho, vale. Ahí está, un punto rojo para mí, ¿verdad? Yo a engañarte no te he engañado. Lo que pasa es que ha habido mala suerte. Ahí va, cargado extendido, hostia. Hostia, aquí hay un M4, pero no la puedo coger, porque tengo que matar con la boa, tío. Andy, que den por c*** eso. Vamos a ganar. Voy a quitarme de aquí 60 balas. Me cojo estas. Ya está. Listo. Y si no, llama a Eddie. Es que pronto te he quitado el M4 en medio. El problema es solucionado. ¡Claro! Necesito un puro cargador extendido de... De SR. De la SPR. Me valdría también a mí. Voy a la casa de aquí arriba. Tranquilo, que si lo encuentro no te lo daré. ¿Habéis subido a la torre del todo? Sí, sí. He estado yo en la torre alta, he estado yo. Sí, ah, bueno, vale. Lo he looteado de arriba abajo mientras hablaba y tal. ¿Se escucha mucho como mastico? No. No. Vale. Lo digo para que no vaya a molestar también a la gente. ¿Qué va? Bueno, depende. Ahora la gente se ofende muy rápido por todo. Hasta por masticar. Aquí en mi stream podéis decir lo que queráis, eh. A mí me la supo. ¿Y a mí? O sea, podéis hablar menos insultar a otras personas. Vale. Pero decidid lo que queráis. Aquí hay una broza por si os interesa. Aquí hay una MK12. Mira, aquí hay una moscin. Pues cogí a la MK12, eh. Con muchas ganas. Aquí hay otra moscin, por si queréis. Uf. Es que no tengo mira larga para la MK12, eh. No sé yo si coger la moscin. Toma mira larga. Si tengo una por cuatro, te he dicho. No sabía, pues cojo la moscin. La MK12. Ahora, toma. Voy a ver si te la puedo bajar. Si te la he dicho, chico. ¿Dónde está la moscin? Aquí arriba. ¿Dónde? A ver si puedes subirte. Va, cae encima mía. Si tenéis... Mira, ya está. Pero si puedes subir del tirón. Joder, me cago en la puta. O ya está, ahí la que... Y tú te hiciste la esta de saltar por aquí y todo. Vaya tela. Ya ves. Ya lo ves. Eso pasa, eso pasa. No, no, no. En las mejores familias. Tenemos otros juegos que hay que saltar, ¿sí? Sí, en el counter. Haciendo el bunny hop. Claro. Ya, ve. Mira el guiri que rápido escala, ¿eh? Eso es porque tiene un cohete en el culete. Puede que le disparo. A ver si se pone nervioso. Pero le disparo yo, joder. Sí, se pone... Espérate. A ver si hay que ayudarle, de verdad. Voy a ir por aquí. Para estar por arriba. Menudo soy, tío. Y encima... El brujo. Sí, sí, sí. Y encima liándola. Déjame subir. Joder, yo queriendo cambiar el cuchillo para subir la roca, tío. ¿Sabes? Como en el counter. Sí, sí. Claro. Es que por eso le doy mucho a la Q, tío. Y aquí hay que... Hey, hey, man. ¿Ves a ver a mi? A, 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 P. No rompas nada No, tío, es que se me... ¿Has tirado el whisky? No, ¿eh? No, ni de coña, espérate que lo voy a guardar Lo voy a guardar un momento aquí Voy a ponerlo junto a las otras botellas No, lo que quería era ver si había visto algo al Giri, tío Mira, aquí hay un vertical, por si queréis ¿Dónde? Ah, no lo había visto, sí, 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 lo cojo Para el MK12 me viene de puta madre ¿No tenéis un pitorrillo extra por ahí? ¿De qué? De AR ¿Pitorrillo? ¿A qué le llamas pitorrillo? A la bocacha Ah, no, yo no tengo nada, tío Ni ninguna de las armas Es que hay un vertical también, ahí arriba Yo es que le llamo pitorrillo porque es como un pito Sí, sí, sí Vamos, vamos Yo estoy mirando las casas, yo estoy con Rocco aquí Yendo a zona Yo mientras voy looteando voy yendo a zona Mira aquí hay curas Mira aquí hay otro vertical y una urográfica Al final Eso que es lo que he dejado hasta aquí, ah, vale No, no tiene importancia Bueno, por fin tengo un arma full, mech La boa la tengo full Me ha costado encontrar el pitorrillo Yo acabo de hacer la M4 y me cago en la puta Yo no tenía culera esta vida Joder, la tiré yo antes, podías haberla pedido, mamón Pues no lo sabía Además tampoco me fijaron que me faltaba el Va Joder El drop está por allí Hombre, todos ahí no Yo he visto el drop, sí Lo he visto Vale, pues A ver si hay alguien De hecho el MK12 me falta solo el cargador, tío Vale, el drop ha caído allí Ha caído allí Está a 800 metros Ya están disparándose, ya Ya están disparándose Me muevo para que no Sí, era nosotros, eh Que estábamos en la torre Ah, sí, sí, están ahí Míralo, míralo Están ahí en la torre No, 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 no ¿Cómo le he dado? Toma, le he dado Venga ya, hombre, sí le he dado ahí Espera, me he tirado uno, eh Sí, 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 le he visto, le he visto Me cachi la mar Toma, le he dado Ah, yo he tocado el 500 un poco más La mira, eh Sí, era un pelín por encima de la cabeza El punto rojo por encima de la cabeza No, se han escapado Se han escapado en el cacharro En el cacharro este Yo creo que se han escapado No, no, ahí sigue uno, eh En la torre Pero no le veo, eh No, yo tampoco De este lado, del lado izquierdo No, no se le ve casi Está detrás de la columna Tiene que subir para coger el cacharro No tenemos que ir, eh No tenemos que ir Sí, no, estamos aquí en frente No, no, pero estamos enfrente, eh Sí, pero justo por donde están ellos, eh Pues venga, saltamos Yo soy de la idea de saltar, eh Hola, humedad, chaval Espérate, a ver si me puedo subir al cacharro este Yo tengo SMG, eh Le voy a disparar Déjame subir No me deja subir Está ahí abajo, eh Han bajado los dos Les pillo desde arriba, eh ¿Dónde están? Ahí uno Ahí uno, ahí Dos Tenemos un pez aquí con el guiri Vale, me ha tirado al hijo de puta El que está ahí enfrente Tenemos el guiri Está ahí pegado a ella Aguanta, Rocco ¿Qué ha pasado? No, no, no Algo ha pasado Que me ha tirado el tío Y de repente me he vuelto a vivir O sea, ¿qué cojones? Espérate ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me tumba? Vale Es increíble El que te tira a ti, AD Te ha tirado Pero de instant, tío De instant, tío Me tira Mira, ha tirado el guiri ahora Te levanto, te juras y me voy Sí, sí, sí Me cache a la mar Nos vamos, ¿o qué? Yoda, ¿qué? Nos vamos Pues tenemos uno aquí Ya, pero viene la zona Yo me largaría Somos dos, tío Aprovechar Aprovechar de dropear lo nuestro Ayúdale, ayúdale Ayúdale, ayúdale Me ha tirado el instant, tío Yo te lo he dicho Reportarlo, reportarlo Reportarlo A mí me ha tumbado Me ha dejado instant totalmente Reportar Hay que Si podéis reportar al Cologo Hay que reportar al Cologo Tío Si podéis reportarle Mirar a ver quién es Report Zuko Euskadi Me mató a mí Reporta Saucéfully Porque Hostia, ¿eh? Esos eran españoles Pero que El Rocco no El Rocco Euskadi Este Se llamaba Zuko Euskadi El Cologolo Este Es el Mira, 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 mira Mira cómo mata, chaval Cologolo Lo habéis visto Se ha cargado unos cuantos, ¿eh? El Colo El Colo Me da a mí Que llevaba Llevaba mierda, ¿eh? Porque a mí me ha tirado De la toma por culo, tío Creo yo que llevaba Pero bueno, me puedo equivocar Ya, para Debes mis pantalones Nuevo No es muy normal, tío Porque fue instant, tío A mí fue instant Me tumbó Me levantó No, no, no A mí me ha aparecido Me ha pegado a la hostia Y a ver, a correr Pues quedan feísimos Los pantalones de nuevo Si me quedan los anteriores ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos de qué? Ah, no, ¿no estáis fuera? Dándole Ah, pensé que estabais dentro No, no, no Yo estoy Estoy Ah, yo pensé que estabais Viendo al Colombo este Al Colasso ¿Qué va, qué va? Si no te deja expectar No, cuando Cuando se muere el equipo Que se muere A ver Tengo que Tenemos que ganar una más Por lo menos Para hacer la misión Y yo tengo que matar Con la boda Tía que antes Siempre mato Y ahora no mato nada Yo no maté nada Con la boda La verdad Yo he enganchado uno Con la m4 Los que estaban en la torre Le estaba pegando Pero no llega a darle Ni una bala Pues yo le he pegado Tres tiros a uno Y al final Le ha tirado No sé si has sido tú O el Eidi O el Giri Jodido No sé Le tengo tres tiros Y lo tiro Hay que jugar Menos agresivo Menos ir a por ellos Porque al final Estás disparándole a otros Y vienen los oportunistas De turno Siempre Y al final Te pillan en sandwich Entre los que tú Estás atacando Y a los que te vienen Por la espalda Y eso es verdad Nunca eres tú El que deja Entre medio A nadie Te dejan a ti Siempre en medio Parece que se ponen De acuerdo Dices tú Me cago en Dios Vamos a joder Este hijo de puta Siempre Nos pillan por la espalda Tío Estás peleándote Con alguien Y siempre viene Alguien Dices tú Me cago en Dios Tío Tienes que ir mañana A la farmacia A poner un jarabe Eso de tanto turrón No tío Eso es del sábado Está verdad Casi bueno De la tos Oye Si queréis Cambiar de PIC Avisar O sea Venga Venidos aquí Venidos aquí Hostia Police Station Sí Yo caigo Un poco fuera No tengo Que fuera No Me quedo contigo Ahora nadie va A El Actuar Inmines De Living Impact Living Impact No Pero es que no tengo No Claro que se lo diga Por el juego Digo Sí Ahora Pero es que Ahora mismo No sé por qué No me abre El audio Y le tengo Puesto la tecla Pues entonces Que le den por el culo Mira donde es ahí Déjale Déjale Sky coca No no Pero ahí hay mucho drop Donde vamos a caer De la estación de policía Aquí acabé yo Una partida Del helicóptero Ostras Tío Los Sights El ninja Detrás En la espalda Tío Como mola Claro Tiene la Tiene los tenedores Tiene los tenedores Sights Los Sights Vale Aquí no hay nada Te dejo Te dejo Una M4 Ahí Una M5 Si quieres No no tengo aquí Tengo aquí Una groza Madre mía Ya tengo Ya tengo un arma Completa Joder Que suerte Si Pero la groza No necesita Más que dos cosas O tres Si Exacto Yo nada Uy Mira Abajo está limpio Ya Limpiaste todo arriba Yo limpio el primer piso O sea Que hay que subir arriba Más arriba O que Si Mira aquí Me cambio a la groza ¿Cómo subiste ahí? Un M5 Ni un Javante 8 Por el lateral Por el lateral Hay unas escaleras Ah vale Pero hay mucho que limpiar aquí No Hay una Un M5 Ni un Javante 8 Vale Ya te hemos escuchado a ti Pero yo quiero No Pero digo que Os lo doy No No me interesa Vale Yo te lo cambio Por un M Que da Un M5 El G28 Si Ya lo sabes Tontito Que quieres Que hacerte derrogar Ahí en plan de No Yo Me fui a Cuenca Tío Madre mía Que mal controlo El parapente Otro Moshing Tío Pues coge tres Moshing Y el G28 Y empiezas a repartir Aquí Vale Vale Ya me voy para allá En las torres de vigilancia No hay nada En las torres No hay nada Toma Quédate con esto Quédate con esto Que me vas a dar Mero para el guiri Mero para el guiri Mero para el guiri Ah no Las cosas claras No No me escucha el guiri No me escucha No voy a cogerle el Evoa Pues necesito matar gente He dejado el M4 detrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el M4? Aquí 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 dentro Joder Espera tío Que voy con configuración verde Ahí Ahí dentro Dentro está Joder Voy para allá Ayoda Aquí tengo bocacha de AR Aquí adentro Donde no la veo Hijoputa Y ya no puedo coger más Está dentro de De una de las Celdas Otro G28 Vale Voy para allá Voy para allá Yo también voy para allá Estoy aquí Compaí Espera Voy para abajo Ven Tú que cual quieres Esta no? Yo Yo La mía La M5 Eso es La M5 Y con que me destritan Ya está Con 25 balas Me sobran Un tiro por cabeza Mato 25 personas Vente Estoy llegando El G28 Está aquí arriba El G28 También Tengo yo uno También Si es que Al final Que quieres El MK12 Entonces Si, si Estoy aquí En la primera planta Hostia Otro Mossing Tu aquí arriba Que dice Si, si Hay dos Mossing Y dos Te doy La por dos La por dos Dame un punto rojo Si puedes Toma All put Gracias Lo que pasa Que Balas Nada Me quedan Una mierda De balas ¿Quieres el punto rojo? Eh? Si lo tienes Si Toma Vale Aquí hay otro Mira el punto rojo Ya está Para ti Mira Voy bien O sea No ser una por cuatro Voy bien Me faltan balas Ahora Tanto del G28 Como del M4 Yo te puedo pasar Treinta más Yo te puedo pasar Treinta Aquí hay más balas Voy Voy Te paso Te puedo pasar Cincuenta Si quieres No te veo Ahora Aquí Toma Te paso cincuenta Que le pasa Alguide Que marca Vale Ahora me faltan balas Para el M4 Ya tengo Ya tengo ¿Quieres un holográfico? No Eh Vale No, no, no Tengo, tengo, tengo ¿Seguro? Si, si, si Silencio Hay gente aquí Hay gente aquí En mi casa Corre Corre para acá Están abajo Callaros Se me ha escapado ¿Por dónde? ¿Por dónde se te ha escapado? Joder Ahí Ahí Para arriba, ¿no? La verdad No tenía balas Tío Otro Mosin aquí Se ha ido por las rocas Se iba solo Yo creo Vale, lo he visto ¿Llejos? ¿O qué está? Es fron, es fron No, está cerca Está marcado ¿Dónde está? Vale, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Ya está tumbado Rematale Rematar, rematar, rematar Rematar a puñetazo Rematar a puñetazo No, 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 yo no estoy cogiendo nada Yo nada más he cogido Una de estas Pero no me cojáis balas verdes Perros asquerosos No, 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 yo no he cogido balas verdes Tengo 84 solo, tío Ya, pero yo no Yo tengo 6 Vale, toma Ya está Gracias, tío Ok, drop in mount Nadie le sobró una empuñadura, ¿no? ¡Eh! ¡Me disparan a mí! Sí, 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 sí Por detrás, por detrás Lo sé, lo sé Estoy intentando estrafear ¡Chao! ¡Bú! Me he chafado, eh Yo solo tengo un botiquín Un medio botiquín Venidnos para acá, venidnos para acá ¡Uh! Madre mía, el arro... ¿Qué dices, tío? Si le he disparado ¿Marca? Está allí Allí No lo veo, la marca Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve en coche Vale, vale Ahora sí ¡No! Le ha arrosado la puta bala, tío ¿A quién le disparáis vosotros, chicos? Ya, ya, ya ¿Al mismo? Sí, es el mismo Se fueron ya Menuda putada ¿Cómo vais de curas? Yo voy bien Yo voy bien Yo tengo un... Dos de... Dos de medio y... No, yo solo tengo uno de medio Y el resto vendas Es el de balas Balas 42 verdes 99 del 7 Y 165 del 9 ¿Puedes repetirme? No puedo escuchar Ok Estamos en zona Que es lo que más jode, tío Sí, pero hay que ir a algún sitio Para coger bala, eh Pues yo prefería... Mira, ¿qué tal si vamos aquí? ¿A dónde? Naranja Vale Coche Es un coche Pero lo escucho muy lejos En el polis Es eso de ahí arriba A ver, ¿no? Sí Tengo coche aquí Vale Estamos en zona delante, eh Zona tenemos delante Donde vamos a ir ¿Ves? La cámara La cámara se tenía que poder girar Como la del... Como la del... Sí, la de Play... Sí, pero antes se podía Ya no Ahora no Te giras todo, tío No mola Sí Pero antes se podía Claro, tío Te giras la cabeza solo ¿A una cosa buena del Pug? Mira, mira Eso es justo El Giri va a ser lo mismo que yo ¿Lo qué? Torre, ¿no? Sí, a la torre Que la torre... La torre suele haber cosas Aquí hay otra torre Yo a las torres he subido Y no he encontrado nada, eh Ninguna de ellas Bueno, me voy a callar No, no No hay nada Hostia, mira Ahí hay un... Un kit de... De primer auxilio De los buenos Acabo de encontrar yo Uno entero En una torre Por eso dije Me voy a callar Es que hay culata, eh A mí me faltan Ampliados y empuñaduras, tíos Tenemos que movernos Pero empuñadoras Tres Si hace falta Tenemos que movernos Para poder intentar Buscar posición Porque la gente Se nos ha adelantado O sea Que pueden estar Esperándonos arriba No me partí la pierna De milagro, chaval ¿Dónde cayó el drop? Que lo he escuchado Por aquí cerca Yo no Yo no sé ¿Dónde cayó? Mira, está el avión aquí El que morimos El otro día ¿Dónde cayó, tío? ¿Two personas O team full? Ok Sí, agua Están No vean Lo que nos Pilleron por la espalda Uno de los hijos De Putin ¿Me estáis dejando atrás? No, si Nos dejas tú A nosotros Voy de conejillo De indias Ahí En plan De El cebo Yo estoy mirando A ver si Para que no te pille Mira, el avión Del pug, tío Hostia ¿Tenéis el forest vosotros? Yo no ¿Tenemos? El de forest ¿Cómo es el de forest? Es un juego El juego El juego de forest No Es como Un minecraft Pero realista No ¿Man? ¿What? Voy a ir A esta casa No te has enterado Pero le has dicho Que no Por eso has dicho Ya No, que ha dicho De que Lo que yo he entendido De que Si el micrófono Que si escuchamos El micrófono A través del Es lo que he entendido yo Capaz que no es eso Y me ha dicho Me vas a comer Me vas a comer la polla La montaña Esto ya está looteado Aquí Estos son los cabrones Que vinieron antes Si, esto es el robert Pero bueno Busquemos posición arriba Tengo una mira por cuatro De sobra La queréis Alguien le falta ¿Quieres Scope For X? Sky 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 ¿Quieres? Ok Vale Que el tío Tiene dos Perfecto Pues yo también Al chuparla Una por dos ¿Alguien la quiere? No Yo necesito Empuñaduras Pues Alguien Acabo de coger Eh Eh Han disparado Eso fue cerca Es de arriba Si Por aquí a la derecha Sigo jodido De balas ¿Tenéis balas del 9? Yo tengo No De 9 no Yo tengo 75 de balas Del 5 Del 9 Te puedo dejar Algunas Del 9 Del 9 Dame del 9 Es para el SMG Vale Hay gente arriba Hay gente arriba Toma Estoy aquí arriba ¿Eh? ¿Cuál? Puto sol No puedo subir Tío Ahora Deberíamos ir Por aquí Por el lateral Ya las cojo I don't know I think Por lo menos Tengo dos cargadores Tío Es que dulce Tengo la La VAO Y la No te preocupes Y el SPF Tío Uff Y han dado Con 48 balas De saura Vale Tenemos gente Tenemos que ver Si podemos subir Del todo Hasta arriba Mira Por lo menos Este Giri Sigue con nosotros Tío ¿Sabes? Hace un poco Lo que hacemos Sí Porque está Está viendo Que por lo menos Le doy algo De información Ha caído por aquí El drop cerca ¿Eh? Tengo gente Tengo gente ¿Dónde? Pero de marca Por allí Bajándole a la delta ¿Pero dónde? No lo veo Marca, marca, marca Está marcado En 330 Vale, 330 Está marcado People 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 In 330 330 Siguen ahí En Glindal Están disparándole a alguien Sí It's up Yo no los veo No, no Están al otro lado De la montaña Uff Deberíamos buscar Esas posiciones Ya estoy cansado De subir Sí Pues teníamos Que buscar Esas posiciones Ah, no Pero espérate Que Tienen que Deberíamos subir Intentar ver Si podemos cargarnoslo Y bajar Porque la zona Está abajo Ahora sí Eso sí Se están pegando Con una gente De aquí abajo Sí Pero no les veo Ya lo vi Ya lo vi Lo marco Pero no se le ve Cache No, no Pero a eso No le damos No No descubres La posi No ¿Quién fue? Me cago en la puta Tío No voy a marcar No voy a marcar Aquí arriba Venga, venga Que subimos 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 Se están pegando Que no se han enterado Yo creo que no se han enterado No, no Pero Se creen que son aquellos Pero Id despacito Agacharos Que no corréis tanto No puede ser No puede ser Que no puedo subir Tío Joder El sol Coño Ya nos vieron No me lo creo Tío Vale Bueno, bueno, bueno Yo lo voy a reportar Bueno Ya no sé quién es Pero Bueno, este me ha matado Sin más Pero el otro No sé cómo ha hecho Para mataros a los tres Pues Ya ves Me has amado Pum, pum, pum Pum, pum A los dos, tío ¿Qué ha dado? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué? Es increíble, tío Me busco el abrigo Y te quedas dentro del abrigo Es increíble Te echas una siesta La puta Rango Rango 4, tío A ver si A ver si podemos terminar De conseguir un cuarto, tío Ya, pero es difícil La gente no juega Mira, yo tengo al pollo Que le dije Instádatelo El tío se lo instaló Jugó, le molo la hostia Pero ahora con las fiestas Está fuera Nunca Nunca está comentado Eso sí Y luego ya ves Hay gente que no le No le Acaba de cuajar el El juego Claro Dale, yo digo El El Nordic que vino antes Lo dejó pronto Y tanto que lo dejó pronto El pobre Pero ¿Por qué? Porque no le ha gustado Creo que no le ha gustado La primera persona Ah, vale Sí Que la hemos dicho antes Vale, vale No le ha molado mucho El rollo de primera persona ¿Tenéis el Caster Clash? No, no Yo se lo juego Yo se lo juego Al Counter Y a esto, tío Bueno, y al Pug Ah, vale O al War Thunder Pero nada más Tío, no Lo digo porque Hay algunos juegos Que están Hay unos que están baratos Y están muy buenos Para echarnos la risa No digo Para cambiar Pero oye Yo 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 Si 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 me pongo un juego ¿Por qué no me cambio yo de juego? Porque sé que cuando me pongo Me 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 Vicio la hostia Es como este Lo instalé Y desde que lo instalé No paro de jugar ¿Sabes? No, pero Entonces lo que no quiero Lo que no quiero Es instalarme a otro Y estar Super viciado a otro Y dejar este de lado ¿No? No sé si Como Si me entiendes Pero es así A mí me pasa eso ¿Sabes? No, pero yo te digo Yo tengo juegos Que son Que no tienen ningún fin Sino que son Solo para relajarte Para distraerte Ah, bueno Eso me cojo yo Los de carreras Y me ¿Sabes? Y me echo yo Unas carreritas De motos O lo que sea Que no No son ni siquiera online Hostia, que me están Mordiendo el dedo bueno Hostia, que es bueno El único, ¿no? El, sí Que bueno ¿Queréis cambiar de sitio Donde caer? Pues Si queréis Vamos a academia No Pincha, pincha Yo no sé dónde es Estaba buscando Academia Por todo Vea, yo me voy a poner La tabla Voy a cambiar ahora Ah No, ya Claro Es que ahora No Estamos muy abajito ¿No? Sí Tenemos que cambiar todo No, hombre No se falta No se falta Si no podemos hacer el ¿Qué arma es la que viene Con la tabla, tío? Una USP Sí, exacto Pero la USP no usa Ese tipo de balas Sí, la 45 De 45 Ah, sí La USP A ver, la USP Es 45 Lo que pasa es que Después hay una variante Que es la que usa la policía En España Que es la Compa Que es la 9mm Es lo que iba a decir yo Me estaba confundiendo La USP de toda la vida Es 45 La normal O sea, la USP se inventó Para los marines Que son Del calibre 45 Qué raro, tío Se ve En eso no, pero Ya, ya lo sé Que tú controlas Pero no hay más Si te puedo dar clases No hablaste con el, Hugo Que no me muerdas, coño No, tío No he hablado con él todavía Hay alguien que se ha tirado Vale El, el Pitraca Este ¿Es enemigos? No, yo Disparando En plan Para probar el arma Ah Ya me has asustado Tú Lo sé, lo sé También quería Ese efecto A ver Que estás Arriba o abajo Yo abajo Ahora subo arriba Vale Ah, muy bien Chalequito 2 Solo tengo una pistola Acabo de coger ahora un M4 Toma Yo tengo M4 No, un M4 No, un M4 Un M4 Yo tengo M4 Mira por Por 4 Y podía coger una Groza Si quiero No, pero la broza Podemos hablar de ella, ¿no? No En el M4 Me viene perfecta Y le he dejado la broza Ahí para Para nuestro amigo Rocco Para nada Para nuestro amigo Rocco Que le hacía falta Dijo ¿No estamos en una partida De ping pong? Lo que pasa es que este hombre Se ha quedado con todo El pit track ¿Oíste? Y tengo un musing Un chaleco del 2 Si quieres bagas del 45 Yo también lo llevo Y casco No, casco de 1 Si quieres bagas del 45 Del 7 Tengo Vale Ahora te quito unas pocas Tengo 30 Lo que pasa es que el pit taca este Tengo Tengo musing Con cargador ampliado Ya te lo daré Rocco Estoy buscando otra configuración Mira que hay M4 Hay levo Quiero una sniper Un MK12 Un G28 Aquí tienes balas Por si quieres quedarte Con cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Abajo Aquí debajo Vale Venga ya tío Hey man No pick all Yeah Yeah L of A It's all LOL Hablo Vamos a tirar un lago Ven aquí Menos más que has recapacitado Porque me voy a tirar con la Con la Bajo Rocco Bajo ¿Puedes drop a ATS studio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Valence The 15 Rocco ¿Dónde está? La tiene este Ah vale Pues entonces Ah no Paso Bonito De rayos Sí No no Pero de que te suelte ¿Había entrado en el contraí? You have a key man What? My man Man Aquí My friend Have Valence Déjalo Pasa del tema The 556 Man Pasa 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 Está ahí haciendo gilipollas De verdad Que gente Vale Te la has cogido Te la has cogido Ven Take it Ok Take ¿Dónde estás ID? Estoy yendo Estoy yendo Ok Aquí Toma 25 balas Me suelta el gilipollas Aquí entras Ven aquí Ven aquí Ah vale Give them 25 balas Suelta el tonto Nada más ¿Qué? ¿Qué configuración? ¿Qué configuración llevas? Yo de AK De AK Todo 7 Vale, vale Por eso luego si puedo te doy algo para Para que me deis la moscin No, no, no Por eso te lo digo Si ves algo guay A ver Que te la doy Madre mía que alto lleva No se puede mutear No se puede mutear No se le puede mutear Sí Dile que yo no hablo Tío ¿No llevas armas? He can listen you Ok Ok I picked this Ok, ok Fuck him en youtube si, pero eso no es para mutear, eso es para joder, para quitarlo pero en teoría si le hago esta no la escucho ¿quieres una holográfica? voice channel, noné, voice mode si no recuerdo mal era asís noné, yo le voy a poner noné a ver que pasa ¿creéis eso? holó, 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 holó holó yo quiero holó, yo quiero holó ¿dónde estás Yoda? ahí está, ahí gracias tío, perdona ¿dónde estás Yoda? joder, tío y que en tu puta cara empieza holó, 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 holó y me dice hola no tengo nada, chaval la puta mierda, eh, hijoputa la tabla que era con la T, yo ya perdí la práctica con la tabla tanto para mente pero no te creas, no es tan mala para tirarte a un sitio rápido en cuesta abajo va bien pero en primera persona a mi no se me pone en tercera tío cuando voy en la tabla si, 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 si no, yo voy en primera tío mira en mi stream ya, pero no, pero cuando coges velocidad se te tira para atrás la gana claro, vale, vale, vale es que si no, no si no, no controlas tío hay tiros, eh si el nordic me acaba de añadir como amigo de steam oh yeah a ver si quiere jugar hay, te quedaste atascado, muy bien si eres un crack de la tabla tenemos aquí gente a la izquierda si pero no los veo los escucho como a aquella distancia yo solo tengo una mira por dos tío eh, eh, eh aquí, aquí, aquí corriendo ya, pero corriendo no le es basada de aquí a otro de aquí a otro vale, sí, ya lo he visto, ya lo he visto lo vienen para acá, eh le pegamos no, no, va para la torre esa ¿dónde va este? ahora, ahora lo veo, lo acabo de ver, mira ¿lo ves? si espérate a ver si se para ahí no lo vea tío toma toma noqueado no lo veo tío a mí me están reventando, eh me están reventando ¿dónde estás? ya, 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 estoy aquí por la parte de atrás, eh están levantando uno aquí, tíos ya, pero es que no veo que la puta mira por dos lo han levantado, tío toma dentro del coche, le he dado se fueron, se fueron, ya, 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 ya perdí tumbé a uno con la mosin, tío hay un drop ahí, eh cuidado la espalda, cuidado la espalda, cuidado la espalda cuidado la espalda que hay gente que está disparando uff yo iría por el drop, eh no oh shit agáchate sí, pero necesito cura 20 para mí yo solo tengo vendas, tío 10 vendas voy para allá, voy para allá, voy para allá pero es que me están si veis a alguien marcado, tío voy para allá voy para allá vale, 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 voy para allá a ver ya he llegado, ya he llegado ya he llegado vale, vale vale, me estoy curando jodliners yo no los veo, eh y yo sí, el Giri sí los ha visto pero no sé no ha marcado dónde están realmente vale, yo veo a gente marco marco tabla está como muy adelante, Yoda viene hacia nosotros, eh vale lo acabo de volver a marcar vale, 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 vale vente para atrás, Eddie vámonos, vámonos, vámonos ahí está el drop, eh ya, ya lo marqué, artes coche es que se está pegando el Giri, el Giri no está disparando del coche el Giri, el Giri no está disparando del coche hostia, un R700 con silenciado lo siento que me dejaron el casco hecho mierda tengo tengo toma, toma, toma que rabia, tío he tumbado a a no, pero es que no tengo no tengo no tengo no tengo balas de eso habéis cogido todo joder aquí hay otro drop tíos madre mía detrás, detrás, eh largaros de ahí, vámonos no tenemos que ir no tenemos que ir vente dejar de... joder, el parapente lo estoy echando de menos, tío tengo yo una por cuatro te doy una por cuatro, tío dámela, tío que tengo dos putos rifles francotirados y no tengo es que con la Mossing de momento voy bien es que no hace falta no hace falta que os quitéis el... el este o sea, para ahí por ahí aunque estemos en llano claro se puede... toma te dejo la mira déjamela ahí fuera, mira ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que has encontrado he conseguido un silenciador de AR yo tengo un puto MK12 silenciado una puta MP5 silenciado y un puto M700 silenciado pero no queréis toma el puto silenciado no pero es que yo porque no... toma es que el otro, tío es que no esto te puede valer tengo uno no, no, nada más que tengo uno, tío me dejas alguna... dos ¿qué? balas de AK que me las cogió todas yo te las cogió, yo te las cogió yo te doy y palmuzzi ah, unas pocas, unas pocas ya está, de sobra no sé qué hace el pavo este pero nosotros no estamos tenemos que moverlo filipollas ahora se me va a mover la mira poquito, tío con el silenciador... con el silenciador hace mucha ayuda mira, aquí hay una cura, eh uh, ya la cojo aquí hay una culata de sobra, eh hay que subir, eh wow, pero aquí no hay subida, tío aquí no puedes subir no hay que dar la vuelta es una mierda, hay que dar la vuelta acordaros que tenéis que tiraros con la tabla, para que no hagas daño ya por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí hay que... voy yo no tengo curas, tío cogí la de antes, pero... son poquitas ¿te hace falta? ¿te hace falta ya? para curarte ahora no, 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 no no, 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 no pero digo que me preocupa vale, vale, yo llevo un botiquín va, aquí hay dos, mira joder, dos botiquines dos botiquines mientras... vamos para arriba un bando sí, mientras llegamos a la zona porque si no... no, yo creo que no hace falta subir del todo, eh yo creo que sí, ¿no? ¿para qué si no te tienes que tirar... tan lejos? o sea, ve rodeando un poquito y luego nos tiramos cuando estemos un poquito más cerca aquello es una persona, no estoy seguro, tío ahora mismo no te pares no, lo digo porque es que si no, nos va a disparar mientras nos movemos si, ya, 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 me está costando, tío prefiero el parapente ay Dios mío corre, rapa, corre a ver vale, llegamos de sobra yo llego de sobra mira que hay un kit lo cojo el otro también llego si, si, llego, llego de sobra ah, vale, dices el guiri ya ves vale, estamos en una zona que va a estar complicado, eh porque... eh... 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 yo creo que sí ahora tengo me va a curar, tío todo se va a desaparecer tengo diez vendas me voy a llegar me tengo que curar espérame eh, men, men yo he aprobado coche, coche coche coche, coche coche, coche silencio chico atende yoda, tío ¿eh? atiende que hay un coche ahí tenemos coche, tío vale, no me haces falta joder, tío no me hagas esto yoda, tío joder, tío pero que hace ese hijo puta, eh no sé, yoda, tío coche, si lo ha dicho no, no escucho por tu culpa, cabrón bocacha de AR, bocacha de AR viene otro, viene otro, viene otro, roco ah, no joder di que te acercas, hostia no, espérate, que ese que está dando vueltas de tú, ¿no? sí, soy yo, soy yo dame vendas ahora así no gasto los dos kits gracias, tío coger esto, anda coger aquí un kit de los grandes ahí tienes un kit de los grandes solo era uno ahora después te doy cosas, eh no, no, no te preocupes no te preocupes, yoda, tío yo lo estaba escuchando y me moví y me revento, tío me están disparando y ahora no sé por dónde porque el gilipollas es un compañero en vez de quedarse quieto por la espalda por la espalda no, venga ya me pega ¿puedes ayudarme, hombre? por favor mira, tío, nos van a matar por culpa del tonto polla este yo estoy un poco lejos, Rocco ya, 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 ya yo estoy aquí en la máquina de soda me están disparando no sé dónde, tío es que me tienen caladísimo, tío vuelvo otra vez a la casa, tío es que es imposible así es imposible, macho va, tío, me han tumbado, tío, va me han matado, tío la gasolinera, la gasolinera, la gasolinera, la gasolinera, aquí, aquí, aquí que no, que no, que no hay que meterse en parapentes, tío esto es una mierda a mí no me gusta esto no, pero en medio pero escucha que sé que no es por el panapente no, no, sé que no es por el panapente sí, no, es que ha sido culpa del tonto este, tío que en vez de quedarse quietecito pues ha empezado a disparar y entonces la han pillado por la espalda es que no, no, tonto nos hace falta un cuarto, tío siruel, siruel, estás en el chat, ¿verdad? vea, métete métete nos hace falta un cuarto porque los videos son incontrolables y te damos discord espérate que te... a ver, pasame el discord por el... sí, sin problema y lo paso por el... eh, ¿quién me ha hablado por discord, eh? a la una de la mañana, tú roe España Oficial, Juan Ramón he preguntado y me han puesto... ah, muy bien muchas gracias, Juan Ramón no estoy atento al disco, la verdad estoy tan concentrado en la partida que no estoy atento pero me han pasado un servidor de roe en discord sí, señor pues ya lo miraré gracias eh... vale ahora vamos a ver nuestro discord siruel ah, cabrón, que te estoy... eh... siruel tienes la invitación en el discord roe... ya... no pero si le quería... le quería era... invitar a uno que se ha puesto a jugar ahora qué pena estás que estaba aquí en el... en el chat, tío es que tengo otro pero... habla en inglés voy a preguntarle a Nordic que no me apetece dile a Nordic que se venga que no pasa nada tío, nos echamos la risa va, mientras tú preguntas... eh... voy un momento al servicio en... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay dios! ¡Es loco esto! ¡Pasa feo! Hola, buenas noches! Que llego de repente ¡Hola! Tengo yo también que hacer 150 de daño con la va a la boa Madre mía, me estoy alargando, eh Ya van seis horas de stream, loco pues 6 horas hostia 6 horas y 4 minutos chaval yo llevo 6 horas y 40 hombre porque te empezaste antes que yo pero hostia 6 horas y 4 minutos claro es que yo jugué dos matchmaking de CSGO antes oh tío si empatamos uno y perdimos otro si no me recuerdo mal te tengo que levantar a dos más también para terminar otro reto de estos ¿qué pasa Nordi? aventura y paz yo es que eso de los challenger tío no lo he hecho mucha cuenta a ver para el siguiente para el siguiente revive teammates in 5 games o sea me faltan dos más de revivir venga que os maten que os maten hijos de puta pero falta que entre falta que entre el colega deal 500 de daño con Vector hostia lo tengo que imitar perdona con Vector y con L con la Vector con la Vector ya son 150 no no pero de la Vector de la Vector ¿cuánto me falta? de la Vector la vi antes joder me cago en la puta ¿dónde está? este es el 8 dos games 500 de la Vector que como no la uso y mata 3 enemigos con el MK12 que no ha matado a nadie oíste deal 500 de daño de enemigos con la Vector 472 me falta nada tío 28 joder 28 de daño solo con la Vector tío venga casi te los hacía a ti kill 3 enemigos matar a 3 enemigos con MK12 que tal ha sido y hemos dejado de ganar me cago en la puta vamos a estudio me falta me falta matar a uno con MK12 que lo sepáis ah tú tienes la de que matar con MK12 a uno solo ya ha matado a dos los dos de antes tío los dos de antes que los crují bien crujidos dale puedes darle estamos todos ready ready venga yoda ¿en qué tier vas ya? te lo digo ahora espérate 15 16 o sea has saltado del 4 al 16 en 6 horas sí qué puta máquina tío yo sigo en 24 en 24 me dieron la tarjetita esa de marra con los 100 puntos y sigo en 24 tío pero claro no es normal hombre yo estaba en el 4 y tú estaba en el 20 yo subo mucho más rápido que tú hombre ya ya sí eso sí es verdad claro este hombre habrá subido un tier o dos en las 6 horas qué va tío o sea 3 o 4 3 o 4 tiene el el 130% ese de marras no pero aparte porque ya no, pero es que lo de los potajes eso es para experiencia de nivel perfil no del tier ah entonces yo por ejemplo yo me voy para aquí si queréis dividirlo yo me voy contigo claro estamos aquí al lado los dos y así hay luz para todo yo voy a coger a la delta hostia sí, sí, sí sí, sí uff menos mal que hablaste tío dejarte que me ha gustado más que lo otro no, no es que tiene una versatilidad infinita tío hostia la tabla como nos lleva es acostumbrarse lo que pasa es que también tienen mucha menos capacidad perdona yo llevo tres armas si quiero con él a la delta sí no no me refiero a las armas me refiero a las balas armas puede llevar tres con todos los objetos equipados pero las balas son mucho menos por ejemplo hostia mía si diga algo ahí tío cinco squad menos granadas no, no ya, ya yo las granadas la verdad es que las uso poco porque la parábola que hacen es muy pequeña tío no me parecen como las del pug o las del counter se ha vuelto a empezar a oír mal el tío no di que haces tío vienes tú y se escucha mal el discord tío os voy a probar la escopeta esta tío las escopetas de cerca son perro de dios salmo hasta cuándo bueno yo ya os escucho entrecortados chicos si la escopeta si la la bueno ahora la 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 si que para vámonos bueno no me lo creo tío que el discord se esté jodiendo otra vez hostia arriba no hay nada nunca escucháis bien y no te has conseguido nada vamos para allá no si vamos a vamos a la gasolinera que ahí tiene que haber madre está justo aquí abajo pues vamos con esto entonces o esto o vais a tirar la encontramos en village chicos me escuchas pero se escucha fatal otra vez el discord no sé qué cojones pasa tío aquí luego después vamos a sacar y ahí nos agrupamos madre mía no entiendo nada mira tenemos color hombre no me me deja llevar más bueno nordic tú me escuchas nordic ¿tú escuchas? sí pero me escuchas bien sí yo os escucho fatal tío no sé qué cojones pasa me va a prender puro cartucho ahí tienes cargador ampliado de AR ¿lo has cogido? no está estaba por aquí ¿dónde está? ya estaba sí sí lo he dejado yo espérate tiene que estar por aquí aquí está míralo ah que te ha escondido una como coche ¿no? sí ¿a dónde quedamos chicos? en village yo creo vale marcarlo ya nos tiramos está marcado está marcado espérate vamos a mirar a ver aquí coge el culata si la veis ahí abajo llevo una creo que he visto a alguien corriendo ¿eh? allí delante yo pasaría el drop de ese drop por lo menos mira aquí hay cura hay una vertical ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pillar verticales de sobra que yo no tengo ¿qué necesitas? vertical bocacha todo si no estoy pillando no me deja cogerla ¿de dónde está la mitad? ah ya me la has quitado no, 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 no era para guardarla era para guardarla era para guardarla no tengo balas DM4 toma, toma, toma te suelto te suelto ahí dentro ahí dentro vale te suelto 70 ¿dónde hemos quedado chavales? en village está en el mapa village town mira, acá aquí y, oh, Mosin ya está, lo mío ya está ya necesito más gente aquí, gente aquí gente aquí estoy yo, soy yo oh, me ha oh, me ha asustado tío joder, estaba saliendo y digo vamos para dentro otra vez está todo looteado no, no, no no está todo looteado pero estoy cambiando la arma aquí hay cosas madre mía yo no quiero más de eso no, no me he cagado vivo porque no he podido eh, cabrón a ver, toma dos milas aquí eh, ¿cómo veis de curas? ¿cómo veis de curas? yo llevo cuatro botiquines y veinte vendas eh, ¿cómo vas tú? yo llevo cinco botiquines también las mismas vendas ah, vale pues entonces nada ahí arriba, aquí arriba luego yo te paso os hace falta una mira además o por cuatro o algo también me hace falta una por cuatro, sí aquí hay una ¿dónde estoy yo? hay una el cabrón pregunta si hace falta por cuatro cógela por cuatro no puedo no me entra, tío es que estoy buscando estoy buscando un sniper, tío tú, tú avisa tu esfínter y suéltalo que entra no, sí ya, también te digo eh no, no no tenéis ninguna empuñadura ni nada eh, no yo tengo solo una toma es que voy voy pelado de attachment y culata y todo toma culata ¿y por qué? ¿ya fuisteis a esas casas? ah, no has cogido una M4 me ha usado la culata hijo puta que has hecho que has hecho con la culata al final no, no yo tengo una M4 vale, vale vale, vale la tenía antes pero joder dame ese G28 anda hijo puta eh, eh, eh están disparando están disparando no sé de dónde de arriba de arriba, arriba justo lo he escuchado arriba justo chavales en la delta me acabo me acabo de camuflar en un puto árbol que flipas pero que me subió encima de una rama hostia mira pues toma toma la culata ¿por qué? ¿ya no lo quieres o qué? sí, he cambiado la M4 pero marcar, marcar marcar ¿dónde estaba? he cambiado la M4 porque tengo que matar con él no sabemos dónde estaba era yo, tío ah, vale ah, eras tú me cago en 10 desde arriba tío con la delta una silenciada me ha asustado loco qué locura deberíamos perdón espérate quiero cambiarme de posición las armas que le estaba diciendo volando a chavano ¿ve a coño? dios mira reventaron a 4 en un coche tú bueno estamos en zona quiero otra configuración no hay sniper tío me cago en la puta gasolina está looteada Nordic no hay sniper ¿no? basta hasta los huevos de ver el el SMG silenciado yo llevo uno vamos abajo yo también llevo otro yo iría a la mansión vamos a la mansión venga vamos a la mansión ahí tiene que haber luz del bueno mira el Nordic a un poco con la isla el Aladet es uno con el aire ya ves vale me pongo el Mossing por si hay alguien por ahí arriba lo veo no veo nada en el lo que es el edificio no ahí no hay nadie no ahora pum 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 reventado por todos lados que tenemos gente en la montaña pero si que había gente aquí esto tiene que estar todo luz pero tenemos gente arriba en la montaña la gente lutea muy mal también Yoda es uno no 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 eso no 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 y la partida anterior un Mossing te habéis dejado no es que me lo hubiese dejado es que si veo tres Mossing no te voy a estar diciendo en otro rato un Mossing un Mossing un Mossing tienes toda la razón mierda joder donde están los MK12 o los G28 tío me cago en la hostia vamos al techo y listo no sé si coger este estoy contigo en orden la peña la peña está arriba cargados desampliados tampoco veis ninguno a ver falta tiempo pero tenemos tenemos que irnos para allá a ver cuánto de distancia deberíamos ir al otro lado es que justo se ha cambiado para el otro lado de donde venimos sí deberíamos ir a ver si podemos pillar algo aquí digo yo vale ya veo me voy para allá tiro por ahí lejos pero chico que no hombre que me faltan matar a dos personas con la elevado ya pero yo también quería la MK12 para eso mira la UG está por ahí a la izquierda si vaya 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 opción que le ha dado con el Remington si además que si de la cabeza y tenemos otro grupo a la derecha y a la izquierda me da igual me da igual yo tiro para la derecha que es para zona es para zona y porque no tiráis para la izquierda que hay gente aquí más que nada por las curas y porque viene la zona y hay que subir y yo que sé no tenemos cobertura tío eso también es verdad no hay cobertura ninguna vale ya voy para allá y ahora de este lado aún le podemos dar algo digo yo vamos a ir ellos tienen que venir esto es cuestión de coger la zona y encima elevada por la derecha suenan por ahí no están abajo están abajo están abajo esperado esperado ojo que tenemos gente detrás a mí lo de siempre vamos a ir a atacar para que nos revienten luego yo estoy muy low tío mira para ahí no sé tío a mí me han dejado mira cómo me han dejado tío ahí está yo no entiendo cómo tienen tanta tanta puntería me han dado duro chaleco ya lo tengo a la mitad hay que irse sí vámonos ir para atrás ir para atrás que ganas da de ponerse un rollo de esos de que no tienes recoil en las armas tío la verdad no hay un bond es que das en la cabeza directo por aquí sí 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 yo tiro para allá ayuda nordic da toda la vuelta y en cuanto volamos saltamos sí sí yo voy a saltar ya enseguida hay gente delante por allí mira están saltando pero por qué no me dejo saltar hijo de puta coño he saltado mal tenemos gente a la izquierda ahora preocúpate en correr coche coche aquí a la derecha vente rojo vente dale 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 adiós adiós por aquí nos tiramos y nos tiramos Arriba, arriba vuestros están Son los de antes Viene un coche, viene un coche Hacia mí, ¿dónde estoy yo? Voy para allá, voy para allá Voy a echarte de apoyo Acaba de parar, ¿eh? No, no ha parado No lo veo Está rolando Yo no lo veo, Rocco ¿Qué dice? Está ahí, está ahí, mira Está ahí, está marcado Ponte a cubierto Está subiendo la montaña Todo detrás, tío Ahí, ahí, ahí Ahí delante No, 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 ha caído Hola, tío Pero lo habéis visto, tío Vete por aquí, vete por aquí No, no, estáis tirados Mátalo, mátalo, mátalo Así no nos avisamos Ok Vete para acá atrás No, puede ser, tío Está peña El mafia, colega Siempre nos mata a todos el mismo, colega Incre... Yo lo voy a reportar, tío Porque no es ni medio normal Yo flipo Yo es que flipo, tío Y siempre En un grupo Siempre hay uno Que revienta todo el equipo Sí, tío Qué puta suerte, ¿eh? Además, le estoy disparando al coche El coche explota Y el tío sigue Se baja No, no, no Perdona 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 Por detrás nuestro Por detrás nuestro No vino un mafia Que yo estaba con Nordic ¿Sabes? O sea, no Perdona Se dividieron O sea, esos que veían perfectamente donde estábamos, tío A mí no me jodas Claro Es que por eso digo Que el del coche, tío Le hemos repartido Y aún así El tío se para tranquilamente Es que Es que perdona Yo aparte razono Y voy un poquito más allá Vienen de la zona Se están quemando Les están jodiendo la vida Y me vas a decir que no lo reviento antes yo Que estoy con la vida así No me jodas, tío No me jodas O sea, hay cositas que Me tocan mucho la polla esas cosas, tío O sea, ¿qué pasa? Que en la zona tú no te haces herida No, no te quema No te mueres de congelación Solo se mueren los demás Los mortales Tú no Hostia, tío Si yo llegué y me tuve que poner cinco vendas Ahora Nordic ¿Te has perdido ante una? Buah Qué rizos, tío Qué putas risas, tío Pegado un puto tío Al lado del helicóptero Qué putas risas, tío Me voy a meter yo en una casa Donde estaban ellos dos Al lado del helicóptero Pero literalmente al lado del puto helicóptero Con la escalera Haciendo cobertura nosotros Pero este quién es Lo mato, me meto dentro Tiro Tres o cuatro vendas de humo que me daba Y digo, venga Yo no voy a jugar Nosotros disparando a diesto y sin esto Todo cristo, tío No dejamos asomar una cabeza Ni nada ¿Hacemos la misma? Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo, ¿eh? Ahora está contigo Nordic Vale ¿Por qué no vas abajo, Yoda? ¿El qué? ¿Por qué no vas abajo a lootear abajo? Porque te loqueas todo, aspiradora Claro, claro Calla, joder Calla, rojo Venga, con la hostia Me acabas de joder el loot Me acabas de joder medio loot A ver quién va Oye, que voy a trazar una línea En la nieve Que no pasas, ¿eh? La mitad de la ciudad es mía Sí, sí La carretera, ¿no? Eso Yo caigo ahí Y tengo mi recorrido Tú no te preocupes Yo tengo cuatro casas Es que Es que Es que el pueblo este Se lutea muy rápido, tío Ahí es donde más lute Deberías que encontrar A Nordic En el restaurante El baño Y aquí no hay nada Lo pago Bueno, mierda El Dicas Cuando les Salen los cojones Oscar Turi Y aquí no hay resulted Adiós la gente sentado ¿Qué le pasa a la gente? Se supone que es mejor la silenciada esta que te encuentras que el MP5, ¿no? Mira, aquí hay un M4. ¿Quieres un M4? No, ya tengo el M4. Poco... Estás abajo, ¿no, Oyada? Es que es la verdad, sí. 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 Hay un sitio aquí, por si quieres, luego nos movemos. Hostia, mira por cuatro. Joder... ¿Qué querés, papi? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo veamos. ¿Lo viste, Rocco? Rocco... ¿Me escuchas? Ya empezamos. Rocco... Yoda, tú me escuchas. Madre mía. Este coche es como el bug Buggy tío, que pegado Tendría que venir para mí, estoy de la zona eh Así que... Miramos a ver si hay... Que hay un chaleco del... ¿Pillo yo? Sí, 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 píllale, píllale, que ya le tengo yo a uno ¿Me escuchéis? Una mira por dos, píllale, píllale, que ya yo tengo Que... Eh, me escucháis chicos No Yo a vosotros no os escucho Ah wey Vamos Baily, Baily Baily, tam? ¿Me escuchas Yoda? Ahora sí Joder, tío, es media hora hablando ¿Qué? Nadie me escucha, ¿qué mierda es esto? Vale, pues nos ponemos Nos ponemos por aquí ¿Dónde vamos? Te escucho ahora un poco Se te entrecorta Joder, tío, yo no sé qué cojones pasa, tío ¿Me escuchas ahora, Yoda? No me escuchas, ¿no? ¿Me escucháis bien? Ahora, ahora sí ¿Y tú me escuchas a mí? Sí, te escuchamos Joder, cabrón, es decirme algo, hijos de puta Que me estoy rayando Pero si te estamos diciendo que te escuchamos No, 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 no Yo no he escuchado que me diga Marca, marca y vamos El verde, o sea, el verde, el azul Pero tienen que venir estos Joder Sí, sí, vamos para ahí arriba Tenemos coche, tenemos coche Pues correr que llegamos nosotros antes Volando Ya, es que estamos looteando aquí también Otras casas Si encontráis una MK12, cogérmela, porfa Es que quiero sacar el logro Con matar a uno ya me llega, tío Vamos a empezar por arriba, ¿no? Sí Vete a la del final, déjamela del principio Extendido, extendido de Sniper Ah, extendido de Sniper Vale, voy yo a la del final Bueno No, 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 tranquilo Eh, esto está abierto, eh Esto está abierto Pues nada No bajes para abajo No vaya a ser que estén abajo, ¿viste? Está todo abierto esto Bueno, ¿y cuánto ocupa esto, hermano? Si son 18 Eh, tiro Aquí hay una por dos, eh Aquí hay una por dos Sube arriba Vamos a juntar de ellos Espera, te vamos a quitarme de aquí 20, tío ¿Qué pasa? No me dejaba cogerlo Vamos a ir a por el coche Sí, nosotros, nosotros llegamos en nada, eh Perdón, bueno, ¿nos podemos tirar, loco? Sígueme Tiene casco del dos, chaval Sí, tío, la pica ahora mismo, ¿eh? Amba Escucha ¿Tú qué ha pasado? ¿Sabías que lo había visto en coche? Lo vi antes cuando pasamos Joder, me pegan unos parones, tío El juego, no sé Sí, sí, te veo como lagado, tío Eh, Luigi, tío, ¿qué tal? No, no se puede jugar con mando Yo lo intenté, intenté jugarlo con mando del 360 Pero no me deja Para nada, para nada Lo siento mucho, Luigi, que no te había visto, tío ¿Dónde vas, loco? Es aquí, donde marqué, joder Claro No, es el donde he marcado yo Y yo donde marqué naranja, vale, soy gilipollas Perdón, perdón Sí, el primer paso es reconocerlo Vamos, vamos para abajo Bueno, yo me he pasado un huevo Y tú también Venga, Nordic, dropeamos antes de que lleguen Venga Nos quedamos con todo Joder, yo los veía Mira, hay un drope delante Delante, 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 delante Venga, ven, miro Que estéis delante ¡Oh, Dios! ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué ha admirado? Hasta una voltereta en el aire que no vea Yo no lo he visto, ¿eh? Yo tampoco Pero bueno Tranqui, tranqui, tranqui Llegamos, llegamos antes que ellos Tira, tira, tira Tira, tira 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 ¡Lol! Todos que rapiñando Tío, me subo en el coche, tío ¡Ah! La culata, cabrones Que me hacía falta Yo creo que sé que ha pasado La culata de mía, hijoputa Yo no he podido coger nada Ahí había unas mirapos Cosas ¿Quién no ha cogido el arma? Correr, 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 correr Correr, corre, sube, sube, sube Corre, corre, corre Pues Luigi, tío Si sigues por aquí lo que te digo Corre El juego de comando Intenté jugar conmando Pero no iba Para nada ¿A este juego? ¿A este juego? Sí, al Roe Comando, estáis loquísimos Sí, calibre 50 Porque son las de la digger Tengo nada más que cuatro putas balas Claro Yo tengo balas Hay que pillar de la digger también En la base, no En la base, ya Vamos a pagar No, no, yo no me llevo nada Toma, toma las balas Toma las balas No, no, no Uy, 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 uy No la pegamos No la pegamos Vente, vente para adentro No, fíjate Está ahí, está ahí Vámonos aquí Tú marca que yo me dirijo A donde digas Sí Vamos a ver si podemos Entrar en montaña, tío Lo que pasa es que no Lo que pasa es que no van a escuchar No, escuchan, no están disparando Al menos Yo, Lady ¿Cómo controla, chaval? ¿Cómo se nota que tiene que... Vamos a esas casas, a esas casas, a esas casas Madre, madre, madre ¿Quieres un Mosin? ¿Quieres un Mosin? Sí, sí Si, si lo traéis, yo lo cojo, eh Ya sabéis ¿Qué dice? ¿Qué dice? Están arriba las personas No tengo balas del Mosin Tío, ¿tienes balas? Del Mosin, sí No, no, oigo Coyolos, coño Espera, chico Espera, chico Me, me Oye, chicos Callad un poco No, tío Me pillaron de enfrente Me cago en Dios Lo siento, Rocco, tío No, no No pasó nada, tío Si es que lo he visto ahora ¿Pero qué hacéis looteando, tíos? Pero si es que no hemos parado Claro, no hemos parado a cerrarlo Pero, coño Pero no habéis Nos han disparado, tío Aquí tiene más balas, eh De la movilidad esa Joder Pero si estábamos Estábais todo lejos Vosotros habéis seguido Nosotros hemos parado aquí ¿Por qué? No, pero es que Mira, se ha cogido Ha looteado la Pero Pero, tío Hemos looteado el drop Cuando nos Pero nosotros tampoco, tío Daros cuenta, tío Que no estamos con vosotros, cabrones Ya, ya sabíamos Pero la cuestión Es que no estabais tan lejos No pasa nada Pero, coño Estáis looteando Cuando nosotros estamos jugándonos la vida Hijo de puta Bueno Ellos tienen ya Yo tengo un puta lag Que flipas Sí, sí, sí Es que hay un pequeño lag, eh No, nada, nada Juega la partida Que se puede ganar, eh Tranquilos ¿Dónde ha habido muertos? Más o menos En el mapa lo veis No, no, no No os preocupad Por nosotros Que no Nosotros Nosotros fuéramos Por donde fueran Nosotros fuéramos Por donde fuéramos Nos disparaban Por todos lados, tío O sea Seguimos pa'lante A ver Esa está bien Pero Puff Sí Entonces tiene que tener un recoil Que flipas, ¿no? No, no te creas ¿No se puede cambiar de personaje o qué? Ah, sí Sí, con el página Ya está, ya está Ya está No había visto ese arma, eh Muéstramela Que está silenciada Sí Pero viene silenciada ya Sí, sí Viene silenciada Qué guapa, chaval Pues más te vale que ganes la partida Con esa mierda No, no te creas Es que no es tan buena, eh De sin mila menos Claro Yo tenía una mila por cuatro Ahí está, ahí Ahí la has visto Ahí la has visto Puedes disparar Que está silenciado Ojo, eh De espalda De espalda de Nogre De espalda de Nogre Ayúdale La montaña Ahí, ya la has visto Izquierda, izquierda Ahí un poquito Ahí, ahí Donde estás apuntando Tienes un alado O está en el carricoche ese Míralo Otro, adelante, adelante Escóndete Pégale, pégale, pégale Tú puedes Con tu colega se ha quedado jodido Por lo menos le jodiste a ese Claro Por supuesto He dicho Yo no sé si te hubiera matado No, pero Bien, bien, bien Pero tengo que hacer daño Con la mierda esta No, la Vector La Vector mete hostias, eh Sí, creo que no llevaba cargador No, extendido, tío Sí, sí, no Sí, sí, lo llevaba extendido Las 25 balas salen En un suspiro Ya Es como la Es como la fama La fama también tiene un Una carencia de fuego muy alta Entonces te quedas sin bala enseguida Eso es verdad Pero no disparaste una puta bala Con la nueva Esa, tío Que yo no la vi nunca No, porque de cerca Eso es un rifle francotirador, tío Ya Pero es que tú fíjate Tenías Dos o tres allí enfrente Dos o tres Tenía el Nardi por detrás Y cuando voy a disparar Escucho justo pegado a mi espalda ¡Pum! ¡Pum! Y digo, Dios Minus madre me disparado Ya Y además eso nos pasa siempre Sándwich Sándwich Te mola Te mola ponerte en el medio Te mola Y la verdad No, tío Que hagan la cucharita por delante Y por detrás Que me voy a jugar al puto AISO Y no estoy nunca en medio Y mira que soy Que yo soy de asalto Yo soy el primero que entre las putas casas Pues nunca estoy en medio En serio, tío Es una cosa En el puto me pasaba lo mismo Siempre me pillan por la espalda Espera Es que ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Yo voy a coger aquí Yo voy a irme aquí, tío Vale Vale, yo voy contigo, tío A ver si jugamos más en los bordes ¿Y aquí? Bueno, tampoco estaría mal Podemos meter aquí Tenemos muchísimas casas aquí Y estamos solos Claro, tío Aquí podemos meter los cuatro Y tenemos montaña Poner uno en la punta En la punta En la punta En la punta Ahí, perfecto En la puntita En la puntita Eso es mentira Pues vamos Pues oísteis Vamos a jugar más al borde Vamos a jugar más al borde Al borde del congelado Hemos dejado la mina Y mira Ahí van todos Y Blue Epic solo Mira que tenemos aquí nosotros Eso no lo quiere nadie El Blue Epic A ver si es que me casaste hoy Ah, pero no te creas Que el Se me está laqueando Ahora mismo Se me está laqueando Había comprado cuatro Red Bulls Digo así Me he durado hasta Hasta el fin de semana No he contado yo Con esta sesión De diez horas Son las mejores La verdad No, no Todo lo improvisado Siempre es mejor Y yo me la estoy pegando ahora Porque estoy libre de trabajo Si no No podrías, claro Estaré yo ahora mismo En la cama Si, yo también Es porque estoy libre de trabajo Como que estás trabajando Hijo de puta Pero esto que pasa Va a tirar la Glock A ver si tengo más sueño Este pueblo no me ha gustado Aquí hay Aquí hay Tengo tres Ya tengo groso Bueno, cuatro Puntos rojos Venga Casco dos Tengo otras orejas Con la forma De los cascos Y ahora quiero una R Que lo sepáis Quiero una R Para tenerlo silenciado Yo tengo una R Y tengo otra R Pues Si me lo marcas Aquí Estás lejos De cojones Cabrón Pero voy Tranqui Tú déjamelo marcado La casa que es Vale Pero bueno Espérate Que te lo marco Te lo marco Si, no lo veo Marcado Por eso te lo Espérate Espérate Esta casa Aquí Te lo dejo marcado Con el cachorro amarillo Gracias Menos mal Me den una puta M4 Algo a Mira Aquí hay Otra M4 Joder Joder Espérate Que voy a coger Y voy a quitarme 100 baras De esto Porque yo Para que quiero Tanto Tío Estaba todo empanado Me había preguntado Un chico Espero que me haya Escuchado Al final Me voy a coger Lavado Tío Aquí Porque Tengo que matar Al final No mato nunca Si no Me la pongo A ver ¿Dónde está la marca? Vamos a ver Vale ¿Tenéis Por casualidad Balas del ship? Sí Bueno Aquí yo he dejado Balas Aquí en la casa Esta donde estoy Estoy en la casa Que has marcado Arriba Abajo Ahí Estaba ¿Qué fue lo que me pediste? Hay un extendido Por ahí Una R Era Sí Había un extendido También Claro Es que eso fue lo que te marqué La R ¿Eso es vosotros? Lo que estáis aquí conmigo Yo quiero Un AR Arma Puta vida Ah Un AR Arma Arriba Arriba Hay una M4 Arriba ¿Dónde? En la casa de arriba Esta de allí Que te la marco Allí Mira Yo he soltado un AK Ya no quiero Albalar el 7 ¿Ya no quieres Albalar el 7? Pues déjamela Que ya la cojo yo Ahora llevo Dos M4 ¿Dónde la has soltado? No, no No, no No, no Lo que he soltado es el AK Ah, vale Aquí no hay AR Cabrón ¿Cómo que no? Más arriba aún Si hay una Si hay una M4 ahí ¿En dónde? ¿En amarillo? Yo te doy una No, en amarillo no Te le he marcado Otra casa Aquí, mira Ahora Te le he marcado otra vez Uy En la casota grande En la casota Que esto Al ser tan Pueblo, tío Tanta ciudad De los cojones Esto es demasiado pueblo Mira aquí hay una G28 No, yo ya tengo Mk12 Aquí hay un M4 Vale Déjalo marcado Anda Ya tengo uno Ya tengo uno Ya tengo Yo bien, yo tengo que casi Me estoy acercando ya A la zona y tal Para ir Voy contigo Voy contigo No, pues nada Pero yo a mí Lo que me está enterando Es un apretón Me cago en Dios Y yo ahora Lo que necesito son balas Balas y mira larga Una por cuatro Me vendría bien Hostia Papel Q Party Quality Me gusta Me gusta el tiburoncito Este Motel Cerveza Beber Bienvenido Si está abierto Madre mía Cómo se te escucha ¿No te sobra por ahí Una mira por dos? Aquí va la del siete A mí ni eso Que te sobre Que te sobre Sí, sí Te has ido Vale Chachi Y ya tengo Una cuatro O algo de eso ¿No? Bueno, no En verdad No me hace falta nada Yo voy ya bien Vale Voy con vosotros A mí me faltan Balas y Attachments ¿Bala de qué? Del cinco De las verdes Ahora te doy No, no, no Tranqui De momento Hay sitio de sobra Bueno Tenemos 130 Mira aquí hay M4 y balas Aquí hay un montón de balas Voy para ahí Mira por cuatro De sobra no hay más Tienes agua ¿Cuatro de sobra tienes? Te suelto aquí Mira te suelto ¿Cuatro de sobra has dicho? Cógela, cógela Ya está Ya me cojo al rest Ah no Es que me has dado pocas Muy pocas No sé si una o algo así No, no Te he dado 40 Lo que pasa es que Ah, porque has rellenado mal Tienes que sacarte cosas Tienes que sacarte cosas Vale, vale, vale Guau ¿Qué voy a sacar de esto, tío? A ver Fíjate a ver si tienes muchas vendas Pues te quitas vetas ¿Dónde hay M4 y muchas balas? Decíais Aquí Aquí, aquí ¿Dónde estamos? Aquí he tirado tres humos ¿Eh? Tres humos he tirado aquí Bueno, pues yo cojo ahí humo Ya cojo uno Hostia, aquí hay otra M4 Con balas Aquí tienes dos M4 con balas Voy, voy, voy Miras largas nada, ¿no? Mmm... No, dejo un humo ¿En la gasolinera o dónde están? Sí Aquí hay una gasolinera Aquí nos tenemos que mover un poquito Aquí tenías una Y aquí tenías otra Para las dos, tres cajas de balas No, es que yo solo uso Yo voy solo con balas verdes ¿Sabes? ¿Queréis una M4, chavales? Si la tienes full, sí Esta casa no tiene nada, ¿eh? Broma, Nordic, tío Esta casa no está dropeada, ¿eh? Aquí está zona O sea que venir volando Ya está, ya estoy, ya estoy Mira, aquí hay una... Aquí hay una Mk2 Ya tengo una ¿Mk? ¿12? Sí Allá voy Un bando Te la marco Ahí está Sí, aquí, aquí ¿Dónde está? Detrás En el rellenito Ah, vale Mira Lady ¿Cómo va, tío? Va todo petado Yo ya tengo la mira Que me hacía falta Ahora solo Empuñaduras Y cargador de sniper ¿Cómo va a ir de kit, chavales? Yo llevo 4 kits 4 y 36 vendas Pues si queréis Aquí hay un kit más, ¿eh? Al que le haga falta Yo lo cojo, ¿eh? Yo no tengo problema Yo tengo kit 8 ¿Dónde está el kit más? Aquí No sé si quitarme Voy a quitarme Unas Vendas Y me cojo más balas, tío Por si acaso Nunca están de mal Los kits, tío Pues yo también voy Con la BAO La M4 Y la Mk2 Necesito mirar por 4, tío Estamos muy Estamos muy solos, ¿eh? Me da Pues nos están vigilando Voy a ponerme Mira, mira Aquí, 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 ¿ves? Me quedo por aquí En el cartel Y nadie me ve Yo voy ahí Sí, vamos Vamos para allí Pero vamos a ir todos juntitos A ver, ¿dónde? ¿Quién está? ¿Quién falta? Yo me acerco Yo me estoy acercando Ah, vale Ahí di, ahí di Vale Te parto las piernas, mira Ya he looteado Ya no hay nada No vale Estamos en la siguiente Oh, estamos en la siguiente zona O sea, estamos en la Estamos en la zona buena Yo me pegaría a la A la congelación, ¿sabes? Para no estar muy siempre Haciéndonos sándwich la peña, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que Hay que estar pendiente Porque en la congelación Ahora mismo En la posición donde estamos Eh... Puede venir gente de frente Ufff Pues no estamos mal, ¿eh? La siguiente zona Va a ser esta, fijo Sí Posiblemente Yo me quedaba pegadito por aquí ¿Cómo lo ves? Por eso Pero tenemos que buscar Cobertura en algún otro sitio Estáis avanzando mucho, ¿eh? Pero bueno A mí no me mola A mí no me mola mucho Esta zona Yo me quedaba donde estábamos, ¿eh? Yo soy de la idea De quedarnos en las piedras Estas de aquí enfrente Yo estoy aquí En la base de la De la torre esta, tío Y no se está tan mal, ¿eh? Ahí hay una casa, ¿eh? Y hay una casa, claro Siempre te puedes refugiar Mira, el drop aquí al lado, tío Pues... Venido, venido, venido Decir que vais a dejar, tío Para coger los attachments Voy, 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 voy Que cojo coche Me quedo aquí mirándote, ¿eh? Estoy a lo de la cárcel, ¿eh? O sea, que puede haber gente por aquí Voy a tirar una granada de humo Yo estoy vigilando No, tiro granada de humo, ¿eh? Directamente Te estoy viendo a ti Miro para arriba Vale, tengo Remington Cojo... Te he tirado yo otro humo, ¿eh? Vale, ya está, ya está Alguien tiene mira porque tengo una Remington Sí, sí ¿Que si queremos o que si tenemos? No, no, que si... Que si tenéis, tenéis Para yo pasar Para los lados, tío Una por dos asquerosa ¿A quién nos quedamos? Estas piedras, tío Verás, verás, verás No, no, a ver si la vas a liar A mí no te creas que me gustan mucho estas piedras Pero bueno Eh, AR, ¿quién necesita extendido de AR? Yo... No, 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 no Yo de SR, perdón Lo tengo aquí de AR Dejo extendido ahí Yo de SR, no Perdona, perdona Yo de SR, el MK12 Aquí estamos todos juntos, tío Yo me iría para donde estaba antes Venga, vámonos A la caseta, vale Pues venga Ahí hay... La montaña es más alta Hay rocas A los dos lados Tenemos un coche, las hay por patas Ah, bueno, si quieres cógelo Sí, sí, tenemos coche ahí Por si acaso Lo voy a coger yo Y lo voy a poner por aquí entre medias Por si tenemos que salir por patas Vale Vale, aquí está aparcado Aparcado Escucho coche, eh El nuestro Ahí, no, no, ahí delante Ahí delante Ahí delante Ahí, ahí Y alguien te está disparando de atrás, eh Nah, se va lejos ¡Viene de frente! ¡Viene de frente! Muerto Ha bajado otro, eh Hay otro equipo No moveros muchos Quedaros aquí No veo Hay uno en esas piedras Que están aquí enfrente Sí, de hecho no está disparando Voy a meter dentro, tío Que no tengo cobertura Ahí dentro No, no se ve No lo veo Voy a subir arriba Yo le he tirado Yo he tirado una granada y todo, tío Alguien me pilla la espalda, eh Otro coche, tío Viene Me cago en Dios Pero qué pasa, loco Sí, por ahí Ahí está Ya le he visto ¿Dónde está? Vale Por ahí había uno, creo, eh Has visto Sí, aquí había uno Ahí delante No lo veo No lo veo No lo veo No puedo asomar, tío Como el puj Que solo asomas un cachito Ya, me parece que en tercera persona Sí se ve eso Mejor Hermano, que nos hemos encerrado aquí ¿Hay una de la venta por arriba? ¿Qué? Crepa Sigue ahí, sigue ahí Las piedras Sí, sí, sigue ahí Me está intentando pegar, eh Mira, me está disparando a mí Me está rompiendo el cristal Nos tira humo Detrás hay drop, eh O sea que Cuidado que nos pueden venir, eh Se va a liar gorda, eh, aquí Eh, eh, a coger, coger Coges una detrás No le veo, tío Yo tampoco Yo lo he visto, yo lo he visto Me está disparando Me está disparando Pero no lo veo En cuanto le vea Detrás, detrás Me están disparando detrás Arriba Ahí arriba Hay dos equipos Arriba No, no me mates No, no me mates, hijo de puta No, no me mates, hijo de puta No, no me mates, hijo de puta No, arriba No, tío, me ha rematado Hijo de puta Están ahí los dos Lo has visto Ya, ya Siempre me cago en Dios Siempre están por todos lados Es que es que tío, parece mentira Que estábamos ahí todo tranquilo Y de repente salen O no estamos atentos, tío O no entiendo cómo se acercan tan fácil Escuchan Te juro que se han bajado El coche se ha parado ahí Y se ha ido Se han bajado dos Y los he reventado a los dos Pero se cura en Yoda, tío Tú ten en cuenta que estamos en un drop ¿Vale? Y eso Estamos en todo el medio Se han venido por todos lados Por delante, por detrás Por eso dije Tenemos que acercarnos a la congelación Para tener el control de mapa Lo dije antes Claro, pero es que quisisteis quedar aquí Y dije yo Yo prefiero las piedras, tío ¿Sabes? Para quedarme aquí Prefiero las piedras Yo me quería ir abajo Al final del mapa Yo lo que no entiendo, tío La puntería de la peña, macho Sí, hay gente que tiene una puntería del Alcopón Es que a mí no me dio tiempo Más que disparar Nueve balas De las 40 Porque ahí está el stream Nueve balas Y ya estoy muerto, tío Venga, ¿qué me estás contando, tío? Yo no sé La peña La puntería El recoy que tiene Van corriendo Y te matan igual, tío Y tú estás parado No lo entiendo No lo entiendo Me quedé con las ganas De matar al que me falta Con MK12, tío Para una vez que lo consigo, tío Qué rabia da Menuda mierda, hermano Es lo que hay A veces se ganan A veces se pierden, tío Nos falta una victoria Totalmente Yo ganamos y lo dejo ya por hoy Que... Vamos a ver Siete horas Tres minutos De streaming Siete horas, chaval Casi... Una jornada laboral Que nos hemos pegado A una buena, ¿eh? Totalmente Donde digáis, ¿eh? Me da igual, mira La ciudad esta A mí no me disgustó ¿Dónde? Pasa que... Para lutearla tan grande, tío No, aparte que no hay una puta mierda Bueno, pero eso debe estar cerrando Tú sabes que puede que toque o no toque Sí, no, a mí el luz de... Eso me es indiferente Pero que cuesta lutear con tanta casa ¿Sabes? Al final pierdes control de la ciudad Y no sabes qué es lo que está luteado O qué es lo que no Acabas entrando en la casa Que luteó el compañero O sea, es... Eso me pasó a mí antes Y no hay diferencia No hay color, ¿eh? Yo el... El parapente siempre, ¿eh? Yo no le hago disgusto al... A la tabla No, a la tabla no Al otro Al grinder Hombre, claro Porque el grinder te puede subir arriba En cambio, para subir arriba Tienes que ir andando Con la tabla ¿Qué cojones? Eh, eh Se me ha cerrado Pues vente al barrio Pues estás aquí, ¿eh? Pues dice que he encontrado un... Dice que he encontrado un problema Que no sé qué polla Y se me ha cerrado el fuego Los chetos, los chetos, los chetos Sí, bueno Los chetos A ver si puedo reconectarme, tío No puede ser A ver si no, no salimos Total, no hemos empezado todavía Me cago en Dios ¿Qué ha pasado, loco? Fue la primera vez que veo Que da un fallo, ¿eh? Sí, a mí nunca me ha pasado Venga, bájate de ahí Venga, bájate A ver, a ver si alguien me ha reportado En plan Y me han baneado la cuenta O algo Cagaría en todo, ¿eh? ¿Pero por qué te iban a reportar, tío? Yo qué sé Pues la gente es tonta Vale, vale Ya está Ya me dejo entrar Si no eres cheto No tendrías por qué preocuparte Ya, pero aquí Sabes cómo va todo Ya, ya, ya Pues muchas veces A mí, por ejemplo Me quitaron una cuenta del counter Por... Yo qué sé, tío Maté a mucha gente y... ¿Queréis flipar? ¿Sabéis cuántas armas llevo? 32 No Tres armas Eso es muy fácil Adivina, adivina cuál Porque sí, es cuál Llevas M4, llevas... No, no, no ¿Cuál? ¿Cuál? Es solo una Es solo una Ya Ya La Mossing Tres putas MP5 Ah Tres putas MP5 Qué triste, tío Pues yo ya he dejado tres grozas por medio, tío Esperando encontrar algo mejor Coño Me voy a aprovechar Vale, ya he entrado, eh Ya estoy ya con vosotros Ya, ya, ya Eso sí No he conseguido nada Vale, sí Aquí ya conseguí Una Elevado Y tengo aquí una Una caca Yo te digo Primera vez que me pasa, tío Que se pone de todo loco el juego Me falta casco, macho ¿Te falta casco o attachments? Casco, casco, casco Ah De momento no he encontrado ninguno A ver si Encuentro uno pronto Ya encontré casco El que no llora El que no llora no, mamá Tal cual Dime Oh, Dios Me falta mirilla Me falta mirilla A ver si viene la mirilla Pues yo he conseguido silenciador de AR Me voy a quedar con esto Paso de quedarme con esto ¿Te has visto algo bueno? De momento no, tío Solo la boa Y me faltan mirillas Para las dos armas, tío Yo tengo solo una Una roja Yo tengo un punto rojo a esta hora Puh, pues Yo no tengo nada Voy a hierro Bueno, ahora acabo de encontrar una por dos Mire, yo acabo de encontrar una mirilla De De estas de punto rojo Qué suerte O sea que Si queréis Os la paso Qué cojones estoy escuchando, tío Que sale de explorar en los pechos Mira, aquí hay otro punto rojo Aquí hay, tío Cuando pueda Voy, 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 voy Voy, voy, voy Me duele el dedo meñique De darle tanto al shift ¿Al shift? ¿Y por qué le das tanto al shift? Porque es la tecla para correr A veces Es que eso es lo que no me gusta, tío Tío, ya tengo el dedo cansado Ya, ya Te voy a quitar Porque me ha dado error Cuando he hecho lo del Yo he soltado un AK aquí Con 800.000 trillones de balas En esta casa hay dos AKs Yo no Yo el AK te la regalo, tío Soy muy malo El AK en tercera persona va muy bien En primera también De cerca Ah, de cerca De cerca con un punto rojo De cerca revienta mucho Si tengo que elegir un arma Para ir de cerca Ah, no, desde luego Me quedo la escopeta Dejo aquí punto rojo Y un holo No, yo ahora mirillas Bueno, sí Te cojo la holo O el punto rojo ¿Dónde lo dejas? Allí Vale, vale Me quedo el punto rojo Me lo dice y me lo llevo No, no, no Lo cojo, lo cojo Lo cojo para la boa Aquí hay otro punto rojo Lo puedo coger para Guardarlo luego Os lo paso Sabéis que podéis llevar En cada arma Podéis llevar dos de la misma Si Dos mirillas de la misma ¿Dónde está el punto rojo arriba? Yo Abajo Abajo de la entrada Ah, ya la acabo de coger Ya está Está la hola y el punto Cargador ampliado AR Me falta, tío En este como Ni idea Yo iba para ahí ya Yo no tengo ni de SMG, tío Cosa rara Pues pídelo, tío Porque yo he visto alguno Y ya no lo he cogido Pero tengo punto rojo Si alguien quiere aquí Yo por eso pido Por si lo veis Y lo cogeis ¿Sabes? Esto que es Ah, me hagan un escopete No había parecido otra cosa Sí Un Moshik Siempre parece Bueno, esto es todo loot Yo creo que ya Tenemos que aguantarnos Con lo que tenemos Y viene la zona Adiós, adiós Que me la pego Te vas a partir las piernas Ya, pero A ver El drop No lo veo No, no está No está por aquí cerca Tenemos esa casa de ella Enfrente Yo ya Me estoy yendo Porque viene la zona Eh, chicos Sí, por eso te lo digo Podemos entrar a esas casas Que estas son las de antes Aquí puede ser que consigamos buen loot Porque antes conseguimos MK12 Y cositas Ah, pues muy bien Bueno, 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 bueno Ya está Voy a llevarme este cargador extendido Por si acaso ¿De qué, eh? De Nipper Yo tengo bocacha ¿Me lo descedes? Sí, claro Mira ¿De bocacha? ¿De Nipper? No, él tiene... Ah, no, no, no Toma, toma, toma Ya tengo uno Me lo puso Me lo puso automáticamente ¿Dónde estás? Toma, toma, toma Ya, ya la cogí Ah, vale, gracias Me voy a... Corred Insensatos Esperamos un minuto Ah, llegamos Es que no se llega a Nórdic Nórdic vuela Nórdico Nórdico Yo creo que no llegó, ¿eh? Sí llega porque es la primera Ahora, este te quita de un atacar Más de medio mapa, el hijo puta del juego Ahí tengo el coche, ¿eh? Yo creo que llegamos sin cogerlo Pues no, me cago en tal que no me deja saltar Lo sé, ¿eh? Cabales, igual sí que llego, ¿eh, cabales? Cabrón Igual no os he llegado aquí con vosotros Sí, 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 como farda Hostia, qué cabrón Que luego después Que luego después nos pegan tiros Y luego después decimos que por qué nos matan Quedaros pegados a la zona ya, ¿eh? Yo tenía silenciador Por eso dispare ¿Qué hacéis en la zona, cabrones? Que es cabrón Por eso más tiempo viva Hola, que la tiene Estaba congelada Me ha congelado a M4, coño Está guapo el efecto, tío Pero si te metes en algún sitio Debías de estar a resguardos ¿Qué está disparando? No sé, no sé Algún guah Guarro Mira, ahí hay un drop Ahí delante Hola, ¿qué hace? A meter benditos Tengo una por ocho, chaval Que es más grande que el FAMAS Hostia, ¿cómo quedará en el FAMAS eso, tío? Si en el M4, tío Queda la hostia de grande Imagínate en el FAMAS Espérate Pónselo al MP5 Sí, sí, sí Se puede, se puede Hola, ¿qué haces, Narvi? Al MP5, pónsela Haz eso en la cucharita, va Tienes una por ocho, loco ¿Pero qué haces con eso? Pero tienes una por ocho esa Madre mía, la puta fama Pón el punto rojo, tío Bueno, en algún sitio tengo que ponerla En la M4 no la voy a poner Toma, toma, ponlo en esta Ponlo en esta, toma Estoy mirando la espalda, señores Si me das eso Estamos en la puta punta, eh Esto ya es otro tema, a ver Hostia, ¿quieres cargador de extendido? Y quieres... Coño, tengo de todo Esto tiene de todo Toma esto Toma esto, toma esto que es mejor Eso, el compensador ese Tírame balas del 5, tío No tenéis balas del 7 de sobra No, yo no Es que tengo solo un cargador, tío Del Mosin ¿Juovemos un poco? Pues tenemos que ir así ¿Las balas del 5? Yoda, Yoda Yoda se ha caído Tírate una balita del 5 Yoda se ha caído Hablarle por el juego Yoda, ¿qué pasa, tío? Tírate una balita del 5 aquí Para las famas, tío Decirle que se ha caído del... Te has caído del... Tú, Yoda, te has caído del... Discord Del Discord Escucha, tírate una balita del 5, Yoda Revisamos... Bueno, reviso el drop ese A ver si hay algo No me tiras al cabrón, eh A lo mejor no te escucha, Nordic Yoda, Yoda, Yoda No, no, no te está escuchando, seguro Le voy a hablar por Steam, tío No, aquí esto lo han dropeado Robo las balas y ya os las llevo Y lo que tenemos que hacer es ir unos minutos y medio, tío Tenemos... Hay un coche, ahí Yo es que el coche ya no lo cojo porque ya... Sabe lo que... ¿Hay gente ahí? Se para en medio al meterse en el Discord, el capullo O lo que sea Hay un coche ahí encendido, eh Puede haber gente ahí dentro, eh Esto me dice que no, dice Pero si no estás en el puto Discord, tío Hay gente allí, eh Dentro ¿Seguro? ¿100% o qué? Pues he visto pasar una cabeza Yo pasaría de ellos, tío Vamos a centrarnos en el helicóptero Sí Es que todas las veces nos hemos metido en fregado O hemos salido perdiendo, tío Y no estamos en posición como para meternos en fregados No, ni ahora mismo ya ni llegamos ni siquiera Puestos a ningún sitio Yo sí, yo sí llego Pues yo no sé, eh Yo tengo solo un... Un botiquín de medio Te doy yo uno Dos, cuatro, cinco Vale, hay disparos ahí en la izquierda Y a la derecha Ahora nos cubre la... La tempestad Qué nervioso me ponen los gemidos de la tía cuando se congela Están ahí en esa caseta, eh Os tiro aquí Coger aquí si queréis Bueno 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 ¡Gracias! 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 No hay comunicación ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, no va No, no, no con esta No sé Fue llegar Y me los ha fastidiado Ah, pero a mí Yo estoy dentro del disco, ¿eh? Yo, yo, joder El eco, el eco Sí, tío Yo estaba dentro, pero no No me iba, tío A mí me va el disco ¿Eso es que ese? ¿Por dónde lo estás pasando? Por aquí, por la conversación esta Vale, espera Problemas de conexión Me dice el disco Claro, eso me dice a mí Ah, entró al TSS Hola Vuelve a pasar que he eliminado el mensaje sin querer He hecho el gilipollas Vuelve a pasar Está complicado ganar una partida Está complicado Está complicado ganar una partida ¿Eh? ¿El este se ha rayado otra vez o qué? No sé, tío Ahora se me escucha Sí, sí, se te escucha Estoy buscándolo ¿El este se ha rayado otra vez o qué? Pues no está Está Me va a pasar offline Ah, vale, espérate Está puesto otra vez Ahora, ahora solo se me escucha por un lado, ¿verdad? Imagino Este se ha alargado Yo lo dejo por hoy, me dice Hombre, se ha alargado hoy media de la mañana Esas como son Ya Ah, yo No sé Una más me echaba Sí, verdad Es que me he quedado con las ganas Tío, esta estuvo ahí a puntito, ¿eh? Esta estuvo a puntito ¿Qué has hecho ahí, Rocco, tío? ¿Qué has puesto un banner o algo? No se te escucha, Rocco No, no he puesto ningún banner ¿Qué has puesto en el OBS? ¿En el OBS? No Lo que he hecho es que es quitar la imagen Por un momento Ah, vale, vale Es cuando yo la quito, ¿no? Exacto ¿Por qué no estás dentro, tío? Te he invitado ya Ahí ¿Y por qué yo soy el líder? 16 ¿Por qué estás ahí, Rocco? Ahí estamos 16 Ahí Otros cojones Pues sí Yo creo que me va a echar esta Y me voy a la cama, ¿eh? No, no Y yo 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 sigo 24, tío ¿Qué cojones pasa? Ah, no Level 24 Tier 24, sí señor Me falta una Me falta una para el 10 O sea, no sé A ver, tengo hecha el 500 de daño con la boa 600 metros 6.000 metros 6.000 metros En Gilder 6.000 metros Estás loquísimo Esa la superior Esa la tengo Pero no me la desbloquea ¿Por qué? Me dice que tengo que hacer algo más para desbloquearlo Ni idea Me pone 3 cuadraditos Blanco 1 gris Y el candado Me dice 3 de 7 Claro, pero porque esas son las gratis Las otras son las del... Me falta O sea, que eso no lo puedo desbloquear Eso no lo puedes desbloquear Esos son del Premium Me falta... Me falta reviviros una vez más Así que ir bien, hijo de puta No te sirve para nada ¿Por qué? Si no tienes el pase No puedes completarlo, tío Pero me dan... Pero me dan el... El premio, tío De los 10 rombitos esos ¿Qué 10 rombitos? Sí, los 10 triángulos O triángulos o como sea, tío No sé No sé A mí me dice que no Bueno Yo me entiendo No sé A mí me dice que el premio son 5.000 de experiencia Pero me pone 3 de 7 Bueno Las otras son de Premium Y no los puedo hacer Porque no tengo pagado el Premium Entonces tú tampoco A ver Me cago en la puta Me pongo En el... Si tú pones Challenge, ¿vale? Mira, me pongo En el Challenge 5 ¿Vale? Por ejemplo Revive Revive Attainmate En 5 juegos Vale, exacto ¿Vale? Ese lo puedo hacer, joder Y me da el premio Del triangulito Sí, 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 sí Eso sí Y esos triangulitos, joder Eso es lo que voy Me falta uno O sea, moriros Hijos de puta Y ya os revivo yo Con mi superpoder O sea, cuando caigáis alguno ¿Eso qué coño son? Cuando caigáis alguno Ade, ade Reviveme, reviveme Ven aquí Como me puse yo antes ¿Dónde sale, tío? ¿Cómo? ¿Esos triangulitos ¿Dónde salen? Aquí en... A ver, ¿cómo que dónde salen? ¿A qué te refieres? O sea, a ti te dan los triangulitos esos Los triangulitos Pues abajo del nombre sale Adverse Pase de aventura Y te sale Tier Y te sale cuántos triangulitos llevas Sí, lo había visto Se llama Cambia la pantalla Ahora lo miraré Porque yo he hecho ya 6 o 7 de esas Por lo menos O 10 Ya tendría que tener Por lo menos 100 En este rato Hemos hecho como 10 de esas O 11 Lo que pasa Lo que pasa es que Por cada 10 triangulitos Te suben un nivel de Tier Ah, por entonces eso Claro Yo llevo 9 Triangulitos de esos Entonces por eso casi te pillo Porque yo no tenía hecho ninguno Claro Y he hecho por lo menos 10 Claro Pero cada vez se va volviendo más difícil Claro Yo vuelvo a Blue Epic, tíos No sé cómo lo veis Las buenas partidas Han empezado en Blue Epic Hostia, el colo-golo Hostia, el colo-golo, tú Está reportado, eh Está reportado El hijo de puta del colo-golo, tronco Loco Él se va solo No te preocupes Tú te vas solo Ese, claro que se va solo No te hacemos falta Ese va solo Porque ese es un puto hacker, tío No, no quiero Pues no quiero Que te des por culo Colo-golo Hija de puta Colo-golo, gilipollas Te ha hablado Te ha dicho algo Ha dicho de... Sí, ahora Ha dicho... Es que yo lo tengo muteado Del chat de equipo Sí, ha dicho Venid conmigo Venid para acá A Herzchel A Herzchel Como cuando se llame Herzchel Academy No ¿Qué así has pegado a mi culo, hijo puta? Claro, porque te voy a robar ¿Me vas a robar? Hostia Mira, yo ya tengo la boa Aquí tengo un caco de sobra Mira, no, toma Te voy a robar, toma, mira ¿Qué robaste? La culata, hijo puta Te robé todo Y aquí también Vete pa' allí Yo ya me voy pa' otro lado Mira... Mira... Roba todo lo que puedas Punto com Aquí está MKB12 Directamente Pues te perdiste el musim Que había aquí No pasa nada Es roco arroba Todo lo que puedas Punto com Espera Que tengo aquí al gato Que está comiendo De la comida que no puede, tío Hostia, ¿y eso? Claro, porque luego No puede comer comida normal Porque si no Me vomita Porque tiene problemas Del estómago Ah, pobrito Entonces Te pone a morder aquí Y le toca quitar A veces A pequeñas hostias Mira Si quieres una musim Lo tienes aquí, ¿eh? ¿Tú quieres la MK? No, para hacer la misión ¿Tienes la MK12? Sí, te la paso Toma, anda Vale, te doy la musim Y te dejo al lado de una Espera que me subo A ver, que te doy la MK12 ¿Qué pasa? ¿Es que he tirado granada o qué? Ah, vale Ah, vale No tenía más balas, ¿eh? Yo te he dado todo lo que tengo Voy a la casa de abajo Tengo 30 y 30 Aquí hay más balas verdes Si quieres Pero yo lo voy a coger Para el elevado Nada más Ah, vale Vale, pues a ver si aparece ¿Queréis una...? Mira el Colo Golo Como mata Bueno, por supuesto Mira, mira como le mataron Por gilipollas Si, no Claro El contra cuatro A chuparla Colo Golo El hombre que quería ir por el mundo Partiendo, madre Si veis algún chaleco, avisar, ¿eh? Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno De la parte de atrás En el portalillo Vale Sí, sí, sí En el balconcillo ese Mira el Yoda Todo eso, ¿cómo va? ¿Qué dices? Te voy a robar por aquí A ver Estamos al borde Tenemos la zona cerca Que me han reto Tiros contigo, ¿eh? Pues no pasa nada ¿Quieres parar del 5? Del 5, vale Te la cambio por un... Un attachment Toma Eso no me sirve ¿No te sirve eso? No, y no lo puedo coger No, me pongo este Que tú tienes dos hackes ¿Qué haces, loco? Sí, tengo dos hackes de una zona Ahí te dejo ese Vale No, ya tengo del otro ¿Y los Challenger esto Las misiones acaban en algún momento O siempre están ahí? No, ya se acaban ¿Se acaban? Sí, cuando terminan todas las misiones Se acaban Esta semana, por ejemplo Son... Pero digo, no... Es de esta semana O caducan o algo No, no, no Es una vez por semana No, no caducan No caducan Voy full, tío ¿Quedáis ahí abajo? ¿Vos subís pa' aquí arriba? ¿Abajo o pa' arriba? Vamos pa' arriba, si no... Vamos pa' acá Sí, vamos pa' allí Por ahí Necesito miras, tío ¿Y yo? Yo tengo solo una mira por dos Y poco más No tengo ni una Y apuntas con el AK así Bueno, que antes me la he hecho, eh Con el AK así Sí, sí, no, claro Si no te quedan más cojones Es lo que hay Esto está claro ¿Para dónde? Marcame algo Pues... Vamos aquí Sí, para ahí, ¿no? Sí, sí Tenemos a Eidi Que está haciendo su... Su campaña allá arriba Yo he empezado por aquí abajo Estoy fuchicando en el multistream, tío Que me he quedado flipado Ah, estaba revisando el multistream Sí Avisar dónde vais Dónde siempre, ¿no? Sí, estamos aquí Mira, mira Hola, hola, hola Yo voy arriba, entonces Dos botiquines gordos Toma, toma, toma Te paso un botiquín de los gordos Sí Sí, ¿y cómo me lo llevo? Vale, pues te paso este Toma Ya está, ya está Me lo voy a coger Llévate eso, si quieres Un compensador DSR Vale No puedo llevar Sí, pero espérate que te... Ah, vale Sí, te llevaste las dos cosas No, me llevan a hacer el... Sí, 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 sí Solo una, solo una, lo he visto Esto está loot, eh Arriba está loot Aquí hay balas, eh Del 50 ¿Estáis subiendo para aquí o no? Si necesitéis balas del 56, tengo Me encuentro una puta mira y es por 8 Pues dámela si quieres Por 4, por 4 Si no la quieres, te la cambio por un holográfica o una por 2 No, me la apañade con ella ¿Qué vamos a hacer? En puñadura no encontrasteis, ¿no? Arriba está loot, eh Arriba he dejado yo una Es que no me cabe, es que no me cabe nada, tío ¿Y cuántas balas llevas? 60 del 5 y 125 del otro ¿Pero para qué quieres del 5? Porque llevo unas mamas Pero no es mejor que te quedes con dos armas Y llevas una del mismo Yo por ejemplo tengo de dos armas nada más Una del 5 y el francotirador Yo opino lo mismo Yo solo llevo francotirador y la M4 Yo me quedo a las 30 de esto De la fama Oh yeah Hey, muchas gracias Nordic Gracias por ese follow, tío Avisa si tú también streameas Y te lo devuelvo, claro Te voy a meter lo del multistream Así lo paso Así lo paso Copiar Lo voy a pegar aquí Vamos a sigue Sí, para que la gente Para que la gente te vea también AD Ah, gracias Ostras Ostras, es que hoy después de 7 horas Tío, estoy viendo un drop, eh Sí Menudo tú te nos hemos pegado hoy Y tanto Joder Bueno, mañana por la tarde tengo para Tengo para hacer un poquito más Por más días como este, ¿no? No No, eh Mañana trabajo por la mañana A la una Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Se volvió loco esto En la mañana tengo Hasta la una de trabajar Y luego después a las seis vuelvo a entrar Oh O sea que mañana tengo turno partido No lo sueles, ¿cuándo? Está el cierre, imagino Siendo hostelerida ¿El cierre de qué? Sí, el cierre de De un De un bar ¿Quién está disparando? Abajo, abajo, en el drop Vale, vamos para allá ¿Queréis ir al drop? De verdad No, no, no Vamos a... Vamos a reventar a ese ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al que está disparando Ah, yo pensé que lo tenéis marcado ¿Qué va? Ni de coña, tío Estoy marcando el drop A ver, tío ¿De dónde coño a...? No, no No, no No, no 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 He tenido unos problemas técnicos Yo no veo, tengo un punto rojo y olográfico Me están pegando allí Toma, toma, te paso una por dos Joder, olvídate ¿Pero la tienes de sobra o qué? Si, toma, cógela Si no se ve ni con la por cuatro Si hombre ¿Para darle? A mil metros con una por cuatro 848 ¿Dónde vas? Espérate, que si le pego, ¿qué me da? ¿A que si, Eddie? Si hombre, si, dale Es que el chaval tiene una pantalla de 30 pulgadas ¿Sabes? Y 30 pulgadas se ven los píxeles Que lo flipas Mira, mira, están allí, los tres juntitos Ahí Si, si, pero tú los ves de puta madre Deja de poner marcas, que con las marcas no veo nada Veo todo blanco Ahí hay tres Y ahí hay otro, aquí, perdón Muchas gracias, Nordi, tío Ah, ahora los veo, tío Les voy a disparar a ver si acierto Va, eh Uy Lo acabo de ver que le pasó rozando la oreja Uy Uy, que le doy Y ya está bien De gastar balas Aún nos van a venir por detrás Eso, eso es imposible Dale El colo golo le daba, eh El colo golo le daba, eh Si se paran, si se paran, corticiendo el tiro, a lo mejor le pega una, pero con una no hacen nada Estamos pegados a la zona otra vez, eh, estamos teniendo suerte Se están pegando ahí abajo, eh Tenemos la zona aquí detrás, o sea que tienen que venir a ello Mira, yo, aquí estoy dentro Se están pegando allí y tú Aquí estoy fuera Mira, ahí están, mira, mira, a este le doy Toma Uy Casi, tío Aquí hay otro Aquí hay otro Sí, sí, sí Y ahí hay la casa 500 metros ¿Dónde vais? 500 metros Están todos en la casa, eh Sí, pero olvídate Es que siempre es libre Espera que le voy a ver el ojo del culo por una ventana Pues tenemos que irnos, eh Por detrás, si tenemos la zona atrás Estamos al lado, tío Se está moviendo, hay uno ahí Eh, acá hay un drop ahí detrás ¿Y ese globo? ¿Qué dice? ¿Dónde? Acaba de subir un globo por aquí ¡Hostia! ¡Vamos! A ver si tiene una mira por 8 Pues estará rodando para abajo este Estará rodando para abajo Pues ahí quiero cerca, eh ¿Y humo? No habéis visto el humo Si no hay humo No, no hay humo Si no hay humo fue una imaginación tuya No, no, te juro por dios que había un puto globo ahí subiendo para arriba Pues capaz que estaba más arriba Ahí, más o menos Cuidado con los glinders, tío Que pueden subir para arriba en 0, esta gente, eh Que molaría reventar a uno que venga con el glindel por ahí subiendo la cuerda Pam, 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 ¿sabes? No lo he probado todavía, tengo que ir probando, tío Está bien, está gracioso, eh Lo que pasa es que Mira, ahí hay humo Eres carnet de cañón sin saber quién hay arriba, cuando subes o cuando bajas, ¿no? Yo no veo a nadie, tío Por lo menos está asustado Vale, yo veo uno, pero está lejísimo, tío Ya ves Va, es que Entre que piensas cómo corregir el tiro, lo corriges Y vas a dispararle y ya el tío no está No, el tío se movió Claro Mirando aquí atrás, eh, si acaso Aquello es un draw Ahí hay uno Ahí está el tío, 400 metros Pero es que a 400 metros no... Espera que me voy a acercar más a la punta para que sean... Un tío detrás, un tío detrás Un equipo, un equipo, un equipo, son dos ¿Dónde? ¿Dónde está Rocco? Mira dónde está Rocco, tío Joder, dónde está Rocco, tío Pero es que... Está en la zona, está en la zona Aguanta, Rocco Me cago en la puta Están ahí, están ahí, están ahí Yo no lo veo Joder Me han pillado... O sea, les he pillado y me cago en la puta Vámonos, Yoda, vámonos No vayas a por ellos, tío No tenía fácil, tío No tenía fácil, me cago en Dios Pero bueno, qué puntería es esta, tío Mira para ti Tío, hey, cómo te han dado ahí No lo sé, pero... Ya ves que solo asomo la cabeza, tío Y mira el casco como lo tengo Es que es increíble, la puntería, la peña No lo entiendo Me cago en... Tal, tío Es que se va muchísimo acá, tío Pero mira otra vez, tío Mira allá Mira por ocho Yo es que de verdad flipo, macho Vámonos, Yoda, por favor Vale, pero para dónde? Para abajo, para abajo Es que yo salí de ahí Es que yo salí de ahí Yo no tengo casco, ya, tío Ya se está curando y se está yendo, eh Ya, ya voy Estoy a media vida, tío Menuda mierda, tío Pero tú viste He asomado dos veces Es por detrás, eh Y dos cascos Dos cascos que me da el tío, tío No es ni normal, tío No es ni normal Y no directamente a la última zona Ahora soy carne de cañón, caiga donde caiga, tío No, pero porque te has bajado Si podías haber ido a la última zona ¿Qué te has quedado ahí? Mira, otro drop, ahí arriba A la derecha Epa Tú, 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 ¿qué te has pasado, loco? ¿Dónde caño me ha ido? Que te revienta la... Buah, 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 buah ¿Qué haces, Yoda? Pues que me he volado Detrás Cuidado Buah, ahora me vas a descubrir en dónde estoy yo, cabrón Yodaka te están... Es que ni una puta mira ni por dos, ni nada Ah, nada, si yo tengo por dos, tío, solo No más que por cuatro, tío Es lo que decía yo, no van a venir por detrás, no van a venir por detrás Y justo yo estaba yendo hacia arriba, yendo a la zona Y digo, voy a revisar por si acaso uno pille la espalda Y veo un grinde, tío, debajo Y en vez de dispararle directamente... Era uno solo, ¿no? Eran dos, eran dos Hay que ir amarillo, Yoda Pero tenía... Tenía que haberle... Tenía que haber cogido y haberle disparado en vez de haberle tirado granadas Es que soy gilipollas, tío Bueno, no pasa nada, tío A posteriori siempre aciertas Vámonos, Yoda Vamos amarillo, tío Hay un drop ahí, nos va a joder el puto drop, ya verás O no, a lo mejor llama la atención al drop Y nos dejan a nosotros Si... Puede ser No tengo casco, tío No tengo casco No, no, no tienes casco No te lo quería decir, pero... Que vas con la melena al aire Espérate que estoy viendo a... a Lady Nos subimos ahí, ¿no? ¿Dónde vas, loco? Yo... a zona Y cuantas más rocas, mejor, tío Yo creo que es mejor una casa Mira, mira Madre mía ¿Se han dado? No, casi El árbol, que te la pega Tío Tío Mira, mira, mira ¿Lo has visto? Hola ¿Lo has visto, tío? Espérate que hago clip, tío Hago clip Mira pa' ahí, tío Mira pa' ahí Baja, baja, Yoda Baja Baja, Yoda Espera, que hago clip, tío Baja, Yoda Aquí, donde estoy yo Estoy a cubierto No es ni normal No es ni normal ¿Tú lo ves normal, Rocco? ¿Lo ves normal? ¿Lo ves normal? ¿Lo ves normal? Iba comiendo de la tuya Y así... Pa' al suelo ¿Lo ves normal, tío? Es que esto me cabrea, tío Esto me cabrea, tío ¿Sabes? La virgen ¿Qué pude haber asomado? La cabeza solo, tío ¿Sabes? Y el tío te la pega ¿Sabes? Qué bárbaro Es que hay otros arriba, ¿sabes? Ya lo estoy viendo Toma Toma Usa esta Usala por cuatro Usala por cuatro Ah, da igual, tío Estoy cabreado, tío No puedo eso Toma, por si te sirve Dame la puerta ¿Pa' qué? Pa' mi AK Que a ti te irá mejor esa Tío, qué asco de gente, macho Claro, tío, es que... Yo con el AK con eso no les voy a dar Ya, pero tío, da rabia 79 balas tengo, ¿sabes? Y volvemos a estar fuera, tío ¿De qué? Del 5, es que no tengo más ¿Y ahora viene el helicóptero o qué? Sí Madre mía Y les va pa' ellos el helicóptero, tío Bueno, habrá que intentarlo Bueno, habrá que intentarlo ¿Ese eres tú? No Eh, tengo un tío aquí detrás Yo te he dejado, lo siento Mira, tío No Madre mía Adiós, adiós Sí, tío A nosotros nos dan todos, es increíble Mira, mira, mira No fallan, tío A uno de vida Ya va a subir al helicóptero a uno Y aquí alguien tira un humo, ¿viste? Y aquí alguien tira un humo, ¿viste? Y aquí alguien tira un humo, ¿viste? Ya, ya va Voy a subir al helicóptero todo herido Confío en ti, eh, Yoda Me estoy hartando, tío, de esto ¡Hala! ¿Pero de dónde me han dado? De la derecha Me estoy hartando Tío, de la izquierda, digo No, yo voy a... Yo voy a cortar el hilo ¿Aún viene todos por nosotros, o qué? Eso parece, tío Joder, chaval, es que todos venían a donde estábamos nosotros No, pero aún así, tío Hay cosas que no es ni medio normal, tío ¿Sabes? Madre mía Bueno, eh... Mírate el... Mírate el clip, porque es la hostia El título que le he puesto Me ha molado ¿Qué clip, qué clip? De las muertes de Lady, tío Sí, pero ¿dónde está? En el Twitch de Rocco Está en el stream, está en el stream A ver Espérate que lo... Espérate que lo... Espérate que lo publico Lo publico por el mío, también Ha sido muy bueno, tío Bueno, señores Eh... Un placer Sí, yo lo voy dejando también Porque... Voy a ir desconectando aquí Ya son las 7 horas y 33 minutos con 20 segundos Así que... Hemos hecho una jornada prácticamente completa Ha estado divertido, la verdad Nos hemos echado una risa Nos hemos cabreado Y han salido cosas inesperadas Pues nada, señores Pasadlo bien Ya... Nos jugaremos mañana Si nos vemos Que descanséis Buenas noches Cuídate, Rocco Yo... User disconnected from your channel Ay... Pues nada, Yoda Mañana más Qué barbaridad Ya, pero no es ni medio normal ¿Te das cuenta, no? No es ni medio normal, tío Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo La... la peña, tío Va... El tiro... El tiro ese... Oye, eh, eh Que están a tomar por culo el fulano ¿Sabes? Que están a tomar por culo No, no Dímelo a mí Que yo... Les he pegado tres tiros y he dicho ¿Para qué? ¿Para qué más? Olvídate ¿Sabes? No, tío No Hostia, pero es que yo iba corriendo detrás tuya Y de repente Escucho Pa... Al suelo Y digo... Ahí va ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha atropezado o algo? Sí, 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 sí Sí, sí, sí